Durante un ratito y luego ya me pondré a hacer cosas Os digo una cosa, no he hecho nada Fuera de cámaras Sé que mucha gente no me va a creer Pero no he tenido tiempo Porque básicamente ayer estuve terminando el tráiler Terminando no, haciéndolo Entonces no he jugado absolutamente Nada, no he hecho nada secundario Sé que mucha gente se alegrará Pero es que no he hecho nada, ¿vale? Así que... Ya estaría Partida guardada 1, espectacular Vale, ve, a las 3 de la mañana La fecha no miente, ¿eh? Esto no es mentira La fecha no miente Última vez que jugué El 20 a las 3 de la mañana Vale Anteriormente Esto qué coño, ¿eh? Un resumen de lo... Estoy con una solicitud para la universidad No, pero esto es... Vale, no, no, quita, quita Quita, quita, quita No quiero Vale Joder, le he quitado en el mejor momento de la canción Cago en la puta ¿Cómo de rápido cargará? Ha tardado tela, tío Vaya mierda de juego Todo lo que ha tardado La madre me parió Vale Eh... ¿Todo bien? En plan audio y tal Es que el otro día es verdad Que a lo mejor estaba bajito, ¿no? ¿O qué? Estaba bajito, ¿no? Las voces Pero es que las voces No las puedo subir más Está todo al 10 Altavoz No puedo Modo medianoche Reduce el rango entre los sonidos más altos y los más bajos Vale Esto es para que tu madre no te pegue con la chancla Si juega por la noche tarde, ¿no? Eh... Modo del altavoz del mando No quiero altavoz en el mando Volumen del altavoz Si no quiero altavoz en el mando Quita Eh... Lengua de signos Nada Potenciar las voces Sí Y ya está Si es que no puedo Hacer nada más, ¿no? Límite de frecuencias altas Madre de mi vida Las opciones que tiene esto, tío No puedo, ¿no? O sea, es lo que hay No puedo Vale Dios mío Todavía no me he acostumbrado A lo guapo que se ve esto, ¿eh? ¿Qué tenemos como misión principal? Mira, tenemos un 22% del juego hecho Que eso es una mierda Y hay un montón de cositas secundarias por hacer Aquí tenemos Bueno, un momento Trajes Importante Porque no me los he pillado todos, ¿verdad? Sí, para Peter los tenemos todos Y para Miles nos quedan estos dos Que necesito componentes Que eso sería un par de atragos De estos Vamos a hacer aquí atracos Dios Estás sobrepasando el límite de velocidad ¿Qué es esto? Falso Un bloqueo de los cazadores ¿Por dónde ha ido? Buah, se me ha olvidado jugar, ¿eh? Señores, esto me hace falta hacerlo Callarse El traje blanco está brutal, ¿eh? ¡Oh, qué guapo! ¿Habéis visto eso? ¡Pegado a la pared! Y ahora Mira qué guapo lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a hacerle un finisher Ahora voy a estar de los nervios Durante al menos 20 minutos ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya puta mierda! Lo quería hacer épico, pero no... Y yo, este traje me flipa, ¿eh? Me parece de los mejores, ¿eh? De los que tengo Es impresionante Además, pégatela con la noche Me lo voy a dejar puesto un ratito A ver si nos salta Bueno, ya nos podemos pillar otro traje Con el Miles El objetivo ya sabéis que es Tener todos ¿Vale? Y los estilos también ¿Este os gusta? Este estaba increíble, ¿eh? El del señor de la noche Puede que me ponga este... Mira, esta variación Con la capa roja por dentro O este es más negro Que parece Batman, ¿eh? Yo diría el primero El primero está mortal Y luego nos falta esto Que sería otro delito así tonto Porque fichas de ciudad Tenemos un montón Vamos de camino a la misión principal Y si nos salta algún delito Pues lo hacemos, ¿no? A ver si me acuerdo De cómo jugar bien Con el tema del balanceo y tal Que ya algunas cosas de los controles Se me han olvidado, tío ¿Vale? Joder Puto pesado, tío Vale Cosas espectaculares Ah, por cierto ¿Cómo coño se pone el juego A cámara lenta? Que se podía hacer antes Pero... No sé cómo se hace, tío ¿Cómo se pone a cámara lenta el juego? Mandí un individuo disfrazado De morado Y con una política De no hacer prisioneros Con aquellos Al L2 Algunos han criticado A los Spiderman Por no ir más allá Pero... Y no me puedo creer Que vaya a decir algo Sin apuntar No es su jurisdicción Sin apuntar, sin apuntar No deberían andar Por ahí sueltos Pero... Esto es la cámara No se han proclamado jueces Jurado y verdugo ¡Que sí! Hostia puta Este nuevo héroe De verdad ¡Delito! Quiere hacer respetar la ley En su máxima expresión Que se una a la policía ¿Por qué le cuesta tanto A la gente cumplir las cosas? Y ahora Vamos a hacer el tirabuzón Componentes aquí Esto lo pillo Vale ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso es con las principales Vale Ok Pero este delito ¿Cuál es? Que no lo he visto Tío No me ha saltado O sea Está aquí abajo Ah Son los robots Uno menos Dios Vaya doble ¿No? ¿Ya ha muerto? ¿Por qué soy tan bueno? Dios Ya estaría Gracias Grande Mira, mira El meme El meme Esto está guapo Ese detalle está guapísimo ¿Por qué soy tan fuerte? Ahora Por la cara Si yo no le he metido daño Al personaje ni nada Realmente no he avanzado En ese sentido No sé por qué me los he cargado Tan rápido La verdad Pero bueno Mejor Vamos a comprarnos el traje Vamos a pillarnos el traje El de Miles Este El de Miles Morales 2020 Me lo pillo Y los estilos también Este en verdad está guapo Lo que pasa es que creo que no le pega mucho ¿No? Pero parece como de un videoclip Del David Guetta Tío No me... Este morado Tiene su... No sé No me pega mucho Yo prefiero algo más superhéroes Es que este está guapísimo Tío Porque es que parece El Batman y me gusta Tío Vale Yo me metía daño hoy Si pudiera Me hacen falta muchos componentes Hay que farmear Por eso os digo Tío Mira Ya he terminado el trailer del torneo Entonces ya tengo tiempo Si yo mañana Antes de que venga Andrea a mi casa Juego Y farmeo componente No pasa nada Habría que farmear De verdad Porque los componentes Son ultra necesarios Mi problema con el farmeo En este juego Es que los delitos Son aleatorios Y saltan cada X minuto Entonces no es que tú puedas Hacer una ruta de farmeo No es que tienes que esperar Te haces un delito Ponte anda hasta que te salte otro Y es un poco lento quizá ¿No? Pero Realmente estaría bien Que yo por ejemplo El martes Cuando nos lo vayamos a pasar O el día que sea Venga con Mil componentes farmeados Y ya lo gastamos aquí Porque farmear Al final Es un poco lento Porque los delitos Saltan cada poco ¿No? ¿Te refieres a granjear? Sí, perdona Me refiero a granjear Tío Que la verdad Que es un flipe Colegas Dabuten Vámonos Let's go Señores Os lo digo en serio El problema de este juego No es que digan científicos Es que dicen Dabuten En 2023 O sea Joder Eso sí que da cringe Loco Vale Es aquí la principal Pero vamos ya a la principal Estoy loco Bueno Compi de ciencias Sí, vamos a hacerla Venga Aquí estamos Venga, venga Que quiero ver al venoso Buenas tardes Vale De momento la historia ¿Qué tal? Un poquillo lenta quizá ¿No? Aunque bueno Ya el Harry Ha ido mostrando Que tiene al Al sin bigote dentro ¿Qué hace? Ah, mira Ya controla más Lento tú jugándola ¿Qué estás haciendo? Ciencia, colega Ciencia ¿Con qué? Spiderman ¿Se lo contaste a MJ? ¿Le subo o no? ¿Y a tu amigo no? Un poquito, ¿no? Era para protegerte Solo pretendía que Sí Bueno Claro Lo pillo ¿Y el chico de las tutorías Es el otro? Han pasado muchas cosas Mientras estabas en ese tanque Créeme Lo sé Ahora despacito Pero ¿y cómo no le da miedo? Es que visualmente es feo, ¿no? Un puto tentáculo negro ¿Cómo no se cagan, tío? ¿Cómo no piensan? Esto a lo mejor no es bueno, ¿eh? No porque sea negro Me refiero Tiene mala pinta, ¿no? Las redes del Spiderman Pues bueno Joder En realidad acabo de soltar una racistada O sea, es que tiene mala pinta Y hay como un aura ahí ¿Sabes? Como ellos Yo me rayaría Si fuera Rosita no da miedo Obvio Señores, mañana hago directo que tengo que hacer una cosilla Yo La que te va a caer La que te va a caer Hemos estado haciendo Unos experimentos Y el doctor Connors Pues Igual tiene el día libre No ¿El padre sabe Nunca pide días libres? ¿Que el hijo ya controla un poco el simbionte? ¿O todavía no lo sabe? Porque el padre fue el que le metió en el tanque, ¿no? Y el padre En la cinemática inicial ¿Eso qué coño es, tío? Hostia, parece de la peli, ¿no? De Spider-Best, los colores Vale O sea, súbele Que no puedo, que no puedo No sé cómo explicarlo No puedo subirle más El juego ya está subido Las voces ya las tengo maxeadas Y todo está al 10 No puedo subirle más Las voces se oyen muy bajitas, tío O sea, ¿queréis que le suba más a la capturadora, rollo? Un par de decibelios más Es que no puedo más, tío En el OBS Ya, pero entonces yo me quedo sordo Aunque yo me lo baje Mira, me lo voy a poner a menos 3 decibelios Estaba a menos 7 decibelios, ¿eh? Al principio del directo Le he puesto a menos 3 A ver, ¿ahora qué tal? Vámonos Vum, vum, vum Mortoneta, 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 mortoneta ¿Vale? Dios, cómo juego ya, ¿eh? Mira, mira, mira Movilidad perfecta, tío Voy a hacer... Eh, míralo Voy a hacer vídeos de estos de stunts En este juego, ¿eh? Cargando información al Spider-Servidor ¿Qué es esto? Vale, estaré atento por si veo más Dadme los datos cuando los tengáis Intentaré dar con el colega ¿Esto qué es? ¿Otra secundaria que se me ha desbloqueado? ¿De pillar arañas por ahí o qué? 800 de experiencias ¿Eh? ¿Qué tal? Eh, MJ Harry y yo nos quedamos despiertos Haciendo pruebas a su traje Y comimos demasiada pizza Ha estado muy bien Como en los viejos tiempos Tengo que saberlo ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así Es una especie de exotraje Que erradica cualquier rastro de su enfermedad Esto va a estar guapo, ¿eh? Tengo ganas de saber qué pasa con el Harry ¡Ey! ¡Ey! Escúchame ¿Por qué no tiene modo... ¿Por qué no tiene este juego ciclo día-noche orgánico? No lo entiendo, tío Speederbots Mantén para activar la misión ¿Qué misión acabo de activar? Porque no lo sé, la verdad Como en el 1 Ya, ya lo sé Pero que molaría, ¿no? O a lo mejor es que lo limitan así Por la historia Ah, mira esta tía Esto es de la misión que hicimos secundaria De los bomberos, ¿no? ¿Tú también vas a dejar que mueren? No, a menos que no quede otra Mira Hay que pararle los pies a esa secta Si quieres venirte me será más fácil Pero no te necesito Si fuera y pudiera echarle un ojo Ok, la llama desbloqueado Esto es una secundaria La secundaria está muy guapa La de los bomberos del otro día estuvo chula Que te metes y usas a la Speederaraña La Speederbots, ese raro Y rescatas a peña Estaba bien Tiene pinta de que la secundaria van hasta a currar, la verdad Entiendo que ahora la principal es con Miles, ¿no? Es que Ya te digo, yo Mira, ¿dónde están los Speeder? ¿Esto qué coño es? Ayuda fotográfica ¿Vale? ¿Y estas espadas qué son? Escondites de los cazadores Ok La Speederaraña O sea El Speederbot, coño Qué panda de gilipollas, tío Todo el día riéndose de tontería Eh... Speederbots, 0 de 2 Pero se descubren, entiendo que Pues nada, andando por ahí, ¿no? Supongo A ver, si yo cambio el personaje Ayuda fotográfica Es que no tengo ninguna principal, de momento Necesito ayuda con el proyecto de fotografía 800 de experiencia 200 componentes Y dos fichas de esas Hacemos una secundaria, ¿no? Porque entiendo que hasta que no nos llamen para la siguiente principal No podremos hacer nada Guau, es que Es que me apetece simplemente moverme por ahí Ah, esta es la principal ¿Felicia? Hola, Felicia He oído algo sobre la Fundición Steel en Williamsburg En un walkie que le quité a uno de esos cazadores Creo que tienen a Tomston allí Necesita vuestra ayuda Gracias Me alegra que estés bien ¿Llegaste a tiempo a París? Pues sí Sentía que te debía una Que os debía una Aunque el otro Speederman no se dignase Ni a aparecer Ah, sí Sobre eso Hay tensión, ¿eh? Ya hemos pasado paz Y es de los buenos, por cierto Pues sí En fin Gracias por el soplo No sé si habría podido encontrar a Tomston a tiempo sin ti Sí Gracias Cuídate Esos negados para la moda no volverán a pillarme por sorpresa Nos vemos, arañas Aquí hay una araña de esa, ¿eh? Mira, mira, mira Pero ¿y si...? Si Lee está aquí, yo me ocuparé de él Spiderman puede esperar Miles no Ah, vale ¿Y yo? Seguimos en contacto Vale, 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 vale He de llegar hasta Tomston Antes de que Craven lo tache de su lista Vale, Craven va por Tomston Que estaba currando en la feria vendiendo tickets Ah, esto es la secundaria simplemente Hostia, tío 100 componentes Por Pillar una puta araña Nivel ¿Es un nivel de nivel? No, ¿no? Esta secundaria es muy fácil, ¿no? Baja a un sitio, pillas la araña 100 componentes Así farmeas componentes Bastante fácil, ¿eh? Porque los delitos te dan eso 100 Y los delitos hay que pelear O sea, esto es mucho más rápido Es darte una vuelta Ver dónde vibra O dónde sale Como un pulso A ver A ver si de camino a la principal Me sale otra, tío Y la podemos pillar Ahí hay otra Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿En la pared? Ahí está La pillo Perfecto Si no fueras un robot Claramente serías veneroso ¡Spiderbot de Spiderwoman! Hostia, ¿quién coño es Spiderwoman? Nivel 20 ¿En este universo? O sea, en este universo Parece que andan buscando algo Será mejor que le ponga fin ¿Quién es Spiderwoman? Porque en la peli En la chavala esta La amiga de Miles, ¿no? Pero aquí No se sabe, ¿no? La sordomuda, ¿eh? No, cabrón ¿Eso es spoiler? Hijos de puta ¿La Hayley se llama? Se llama Hayley, ¿no? No, ella ¿Ella es Spiderwoman? Cabrón, me había hecho un spoiler Me cago en vuestros muertos ¿Qué pasa aquí, tú? Eh, ¿y esto? ¿Esto qué coño es? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Ha entrado? No ¿Cómo va a ir esto? En plan, equipo normal Hostia, me he metido en la secundaria Sin querer Perdonadme ¿Desde cuándo sigues a esa gente? Semanas He oído rumores Van dejando cadáveres Y les preocupa mucho La hora que armesí Sea lo que sea ¿Un club hijo de Hell's Kitchen? Vaya, eso Yo No me lo esperaba ¿Quién habla de esa forma? Yo no Spiderman y Braith Pueden ejecutar un derribo doble juntos Cuando los sectarios están marcados en verde Puedes derribarlos sin peligro Ah, amigo mío Y podrás hacer esto con Miles también, ¿no? No te... Me sirve Cuando encontremos a su jefe ¿Cómo sabremos qué es el jefe? Algo me dice que a esta gente no le van las sutilezas Vayamos a ver Vale Vamos a hacer esto, ¿no, tío? Si están guapas las misiones, coño Disfruta un poco No sé por qué tenéis tanta huella con las principales Entiendo que porque queréis ver al venoso Hoy lo vamos a ver, os lo digo Pero vamos a hacer esto porque me he metido sin querer No por nada He trusts you Vale Ayudadme, referencia ¿Eso qué coño es? ¿Dónde estamos? ¿Esto es importante o sudad la pañata? Vale, este es Jandro El del dormir Si es listo, ya se habrá marchado del estado Vale Tío, ¿por qué me salen tantos bugs a mí, tío? No lo entiendo ¿Cuánto ha pasado? El otro día igual, ¿eh? No me acuerdo de nada ¿Qué relación tiene este tío con esta tía? ¿Por qué dice cómo te ha ido desde no sé qué? ¿En serio no has hecho la ejecución doble? Pero si lo ponía Por la cara Muertos ¿Por qué estoy tan chetao? Se me ha cambiado la dificultad Fuera coña, ¿eh? ¿Por qué mato tan rápido ahora? No es tan espectacular Todo en espectacular No entiendo ¿Por qué reviento tantísimo, tío? El otro día me costaba más matar a gente ¿Has metido un parcho o qué? Cerrada Y seguro que activaré una alarma Si la forzo No parece que necesite una llave Habrá alguna forma de abrirla por aquí La llama cree en ti Así que cree en la llama Los no merecedores se esconden por todos lados Recuerda la profecía El fuego purifica Y crea espacio para los renacidos Cuida de tu compañero Cuida de tu compañero Y tu compañero cuidará de ti El crisol La hora crisol Nos liberará ¿Qué coño es esto, tío? Parece que la secta usa tatuajes Para indicar sus rangos La descripción del tinder de The Grefg Es que es lore de un DLC del 1 Ah, vale ¿Yo me hice el DLC del 1? O sea, cuando decís DLC ¿Os referís a May Morales? No, os referís a un DLC del Spiderman Normal Parece que siempre colocan a los nuevos en pareja Así los tienen vigilados ¿Qué DLC sacaron para el Spiderman 1, tío? No me acuerdo ¿La compartes con la clase? El 1 tuvo 3 DLCs Eso es Ni putísima idea, tío La puerta sobre se abre al ver la pareja de tatuajes correcta Yo tengo el mío ¿Has visto a alguien con un tatuaje de Festo? Pues espera un momento Porque no te estoy ni escuchando Hay uno de Black Cat y de Hammerhead Por la puta cara Pues no me acuerdo, tío A ver, ¿quién tiene un tatuaje? Vale, hay que mirar los cadáveres, ¿no? Este es el tío que tiene el tatuaje correcto Y hay que buscar a otro con otro tatuaje Que fácil, ¿no? Ya está, no he tenido que investigar nada ¿Esto, tú, tienes tatuajes? Solo uno con la lápida de Spider-Pony ¿Pero molaría? Bueno, vale Vamos para allá Adéntrate más en el edificio Y yo, este juego en verdad se lo puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque además tiene ayudas, ¿eh? Tiene ayudas para los puzzles Puedes hacer que no te hagan daño Hay un modo en este juego que es que eres inmortal Que no te pueden matar O sea que está bien, ¿eh? No lo critico En plan, está guay porque Se lo compra, yo qué sé Un chavalillo de 8 años Y se lo puede pasar O se lo pasa O se lo puede comprar Alguien que a lo mejor no juega videojuegos ¿Sabes? Cualquier persona en realidad lo puede disfrutar En verdad es una decisión inteligente Por eso me lo estoy pasando yo, claro O tu padre, por ejemplo Si vuelves a intentar escapar No tendrá tanta paciencia Confiad en la llama Pues todo arde Pues todo arde Vale ¿Pero por qué se corta la conversación Si me ponen que haga eso inmediatamente, coño? A que la conversación siga, ¿no? Ok Abre esto Los controles de la puerta están en la otra sala Corre ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Yo No lo sé Muchos ¿Habéis visto que Twitch ha metido ya Lo de que cuando baneas a alguien Del canal Puedes hacer que no vea los directos con esa cuenta? Rollo, se mete en tu cuenta y no lo puede ver A ver cuando Twitch mete esto, tío De meterlos en un... En una puta mampara, tío Eso sí que lo activo Os sacaremos en cuanto podamos Por favor Yo no debería estar aquí Bueno, Alberto Te insulté de coña, tío No me... Estaba de colegueo, ¿sabes? Vamos a sacarte Si la llama lo permite Uh, este está con la cabeza comía Este no quiere ni salir ¿Eh? ¿Estás bien? Este se la pela ¿Hola? El baneado de Cádiz ¡Se la suda, tú! Venimos a ayudar Hay que bajar la voz Buah, están colgados, eh Los controles están en la otra sala Sí Eh, sube Alguien nos verá Si cruzamos las puertas Pero tío, sube, ¿no? Él le doy alrededor de toda la vida, ¿no? Ah, bueno Que hay que ir primero aquí Luego aquí Vale Si son seguidores de la llama ¿Es aquella la llama en cuestión? No lo creo Sigue siendo digno Despejad todas las dudas Mientras celebramos el paso de esta asgua De Tifón a Efesto ¿Estás bien? Pareces De Perlas Vale Y si yo hago así Vale Y intentar ir haciendo derribos Este no tiene peligro, ¿no? Sin riesgo Peligro ahora Vale Vale, vale Cuidado, eh Hay mucha peña, eh Si te gusta esto ¿Por qué no pruebas el Batman? ¿Qué es el Batman? Vale Vale Sí, súbete Vale Me pasé los tres Batman en directo, tío El Asylum El City Y el Night Seguidos O sea, están en YouTube si los quieres ver Vale ¿Qué estás haciendo? ¿What? Han visto un cadáver Me cago en la puta madre Y el Origins Si no lo he nombrado Pues no me lo he pasado El Origins no Eh, sin riesgo ¿Dónde tenemos Spiderman? Y a dormir ¡Quemad todo lo que se mueva! Vale Uno, dos, tres, cuatro ¿Este se queda solo? Peligro sin riesgo, peligro, 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 peligro ¡Sin riesgo! ¡Qué grande! Quedan seis personas Mira, van espalda con espalda, nana Esto es literalmente el Batman, ¿eh? Vale Hay que esperar a que sea sin riesgo, ¿no? Peligro, peligro ¿No es más fácil distraer? Por ejemplo, haciendo así Vale, no lo escuchan, ¿no? Son sordos ¿Qué coño le pasa a la puta ella de este juego, tío? Te lo juro, esto parece el Starfield ¿Qué está pasando, tío? Pero que me estoy comiendo yo todo Todos los búbelos como yo Me cago en la puta Es que yo no recuerdo el uno así, ¿eh? Te lo juro Yo en el uno No recuerdo tantos fallitos de este tipo, la verdad No... A lo mejor no me acuerdo bien, pero... No lo recuerdo tan exagerado Mira, ve Este personaje también se ha quedado pillado andando para adelante A ver, hay que atacar a alguien ya Quiero decir, estamos haciendo los gilipollas Mira, esa persona está sola Mira, a chuparla Levanta antes de que te vea la llama No podemos dejar que se vaya Spiderman Peligro Estas dos se van a quedar Una corriendo hacia una cortina y la otra hacia una cama Encontraremos, araña Si lo veis ¡Derribadlo! Tira para allá La llama lo quiere ya Vale, esa ya se ha desbugueado Y aquella también A por aquella, entonces Cállate, coño Vale Quedan menos ya, ¿eh? Estos dos Esos dos Esos dos Ya estaría ¿Vale? Eh, controles de la puerta aquí Pero se puede investigar ¿Esto qué coño, eh? El cableado de las celdas Lleva hasta aquí Vale Y no hay nada más que investigar, ¿no? El libro de la llama Suena algo apasionante Los que sabéis del lore de Spiderman Y os gusta ¿Esto conocéis lo que es? ¿Lo de la llama? ¿Esto es de cómics también y tal? ¿O es algo inventado para este juego? Sección 4 La profecía Empieza con la llegada de una luz De los locos Que intenta impedir que los dignos Hagan su trabajo La presencia de la luz Provoca plagas que devastan la tierra Vale ¡Venga! No deberíamos seguir viéndonos de esta forma Yuri Podrían pensar que intentas matarme No creía que volverías a engañar a nadie Para que se uniese a uno de tus clubes El amor no es ningún engaño En esto no hay amor Shadown Yo le extendí la mano Cuando nadie más se la ofreció Y no creo que tú O la luz de los locos Hubierais hecho lo mismo ¿Qué podría hacer Para conseguir que te enamoradas de mí? A ver cómo suelto esto Espérate Vamos a terminar esto primero En el viejo hospital cerca de Astoria Venid cuando queráis Aunque antes Demostrad que sois dignos Mucho se habla de Werly Pero Shadowne tiene toda la pinta De ser peor que Werly Pero toda la pinta ¿A que sí? ¿Peor en qué sentido? Peor de que le gusta la marcha ¿Sabes lo que te digo? Shadowne es como muy Lo veo como más Que tiene pinta Que le mola mucho Más la fiesta que al Werly Es más ¿Sabes lo que te quiero decir? Que le gusta más la greca En general No lo sé No lo conozco Pero me da como la sensación Vale No a eso Lo pillaron metiéndose Una raya en el bar No me refiero a drogas Deberías haber confiado en la Vaya palizón Dios Vale Go Súper innecesario Pero está guapo Mataros Señores Estas palizas que meto Subamos Hay más seguidores Tras esa puerta de arriba Es la única salida Espera aquí Iremos a ver si es seguro ¿Te encargas de la puerta? Sí ¿Por qué no? Aquí lo espero Vale Lo primero es lo primero ¿Cómo es que sabe quién eres? Por mi voz Cuando le perseguía En mi época de policía Le divertía Aprendió a reconocerme Para restregármelo Cuando fallaba ¿Cuánto porcentaje de tiempo Le pego al aire? ¿Y cuántos enemigos? Me gustaría saberlo Me gustaría que hubiera Una estadística En este juego Todo eso Dolido no Lo ha ahorcado Estuve meses Intentando encontrarlo Pero en los otros casos Me tenía muy bien Aún que sabría Que andaba por aquí Y los seguidores De la llama ¿Con tu antiguo grupo? El otro grupo Era pequeño Ni cauto Desde luego No sé de qué van más horas ¿Dónde está el tío? Ah, que está muerto ¡Pum! Vale Poquito a poco Voy a ir pillándolo El combate y tal Porque perdonadme Porque de momento Como que le pego mucho al aire Y hago mucha gilipolleces Pero hacerme caso Con misión hecha, ¿no? No tardaremos mucho En llegar al hospital Bueno, no hay que ir al hospital Ah, vale Quería que al hospital Te lo dividirían En la otra misión ¡Juris! Es la trampa más obvia Que he visto nunca Y eso que he luchado Contra Trafter No podemos esperar Con este No lo conoces Vale Lo que sé Es que no podremos Ayudar a nadie Si entramos de sopetón Y nos matan ¿Veis? Completado Voy a comprobar Voy a comprobar su base En el hospital Para ver si está todo en orden ¿Contento? Y luego ella ya me avisa Si quiero volver a esa misión ¿No? Supongo La otra forma sería Con algo menos de estrés Creo que sí que estaba En otra dificultad Que no, que no, que no Que no se me ha podido cambiar Solo No tiene sentido La dificultad es Espectacular A ver Están todos Espectacular Espectacular Predeterminado No ayuda Velocidad 100% Está exactamente igual Espectacular todo Pero este traje Vamos a ver Los trajes Son simplemente skins En este juego ¿No? O sea No te dan Ninguna ventaja El traje anticoc No te da ventaja Es un traje No hay ningún traje Que te dé Yo que sé Más daño O más Nada, nada O sea esto Normal y corriente ¿No? ¿Vale? Mira Caballero araña Hostia pues estaría guapo Llevar a los dos así ¿No? Es como que mola Los dos Spiderman Así Con las capas Y tal Lo voy a desbloquear 800 componentes En un momento Hemos pillado Uy El negro está Y yo Spiderman Málaga El negro es brutal El negro y naranja Parece los colores Del Black Ops 2 Y el otro es Spiderman España Tú Pero hay demasiado amarillo Yo creo ¿No? En la cara Spiderman España Spiderman Málaga Spiderman Call of Duty Black Ops 2 Spiderman Athletic Club De Bilbao Guapísimo Y para Miles No hay ningún traje nuevo Pero tenemos En tecnología de traje Esto es lo que yo quiero Nos metemos daño a full Mira para Aumentarnos el daño Un 10% Luego otro 10% Luego otro 10% Luego otro 10% Puedes acabar con el daño En el 170% Aquí eh Vamos a meternos daño ¿Vale? Más daño Aumenta el daño Infligido a los enemigos En el aire Bloquear con éxito No En el aire Perfecto 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 Luego en concentración Aumenta la concentración obtenida Uh esto es importante eh ¿Cómo puedo conseguir En vez de tener una barra de concentración Tener 3, 4 o 5 Para poder curarme 5 veces Para poder hacer 5 remates ¿Eso se desbloquea en la historia? ¿O es aquí? En concentración Porque mira Aquí pone que me aumenta Al atacar a enemigos Agrega una barra adicional Es aquí Ah no lo puedo pillar Pero vale 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 Es por aquí Es por aquí Mira Una más Otra más Y ya está Solo puedes tener 3 barras en total ¿Lo sabéis los que estáis jugando? 3 barras en total ¿no? De concentración Es decir 3 ejecuciones O 3 curas Vale y habilidades Tengo un punto de habilidad Que yo estoy por ahorrármelo De momento Las técnicas se recargan Para realizar una esquiva perfecta Bloquear no Pero esquiva perfecta no paro Vamos a pillar esto Señora que bien me lo estoy pasando Este juego es un juegazo De verdad Estos juegos son la polla streamearlos Bueno Es que además Los otros 2 speedrun también están guapísimos O sea que Vale No quiero este traje para Peter La verdad Para Peter me molaría algo más clásico Es que me mola Este está guapísimo La verdad Este traje me flipa El asombroso me gusta mucho El superior también mola Y el asombroso 2 también Este es muy clásico Este me gusta Este, este Vale Ya tenemos el viaje rápido en Chinatown Y Vámonos a la principal Con Spiderman Peter ¿No? Rescata a Thompson De los cazadores Esto es lo que yo quiero Let's go ¿Cómo se pone la cámara lenta? Por favor L2 Ah, con R No, con R no ¿Qué está pasando? R3 Tampoco En ajustes Ah, en opciones Vale Ajustes Controles Eh ¿Dónde es? Ah, en accesibilidad Valor por defecto De accesibilidad No 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 Modo balanceo Parkour Modo cuerpo a cuerpo ¿Dónde es, tío? ¿Se puede poner en cámara lenta? Sí Yo lo he visto, tío El otro día Cuando terminé directo Eh Vi a A Rubio Haciendo como acrobacias En cámara lenta Que estaban guapísimas, tío Pero no sé cómo se pone A cámara lenta el juego Temblor No Nada Profundidad de campo No No, no, no Sensibilidad visual ¿Qué coño, eh? Eh Ah, sensibilidad de mover la cámara Eh Movimientos de cámara al balanceo Narración con lengua de sin No lo veo, tío Ponte un acceso directo Ah, aquí En acceso rápido Oh, shit A ver Esto es lo que yo digo Esto, esto, esto Puede hacer Puede hacer paranoias con esto, ¿no? En plan, hace así ¡Bum! Y luego lo quita Vale, vale, vale Ya sé hacerlo Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Es fácil, es fácil Se puede, se puede Pero esto es mantener pulsado Las volteretas, ¿no? Mira las animaciones Lo bien hechas que están Mira eso, tío Es que a cámara lenta Se ve mejor todavía Pues sí que está activa la fundición Para estar abandonada ¿Por qué tardan tanto? Medidas especiales Tomston está siendo un desafío Ya Preparaos Cazamos para vivir Vivimos para cazar Vale Pues señores Sabéis cómo se hace esto, ¿no? Y si no lo sabéis Os lo voy a enseñar yo Está abarrotado de cazadores Sí, no te preocupes Es todo un honor que sea por mí Eh, ya me he ocupado De lo de mi padre Sigo sin rastro del doctor Connors Hacía tiempo que no veía A mi padre tan estresado Encontraremos a Connors ¿Por qué no llamas a MJ Y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea Nos vemos en la fundación Cuando haya terminado ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? No te preocupes, estoy bien Parece que retiren aquí a Tomston Parece un trabajo Para los Speeder compis Que queda otro Bien ¿Chanquete gaming? Es... Confuso Te dejo Este sitio está petado de cazadores Pues si necesitas ayuda No, no vengas aquí Esta pena es letal No me arriesgaré a que te hieran Hablamos luego Sí, por favor, callaos ya Necesitaremos una salida libre Me desharé de los cazadores Que sí, Peter Parker Que ya sé que tenemos que deshacernos No bajéis la guardia Que no entrenamos Vale Uno, dos, tres Vale, esa gente primero Yo creo, ¿no? Primero el tonto polla es este Luego el tonto polla es este Luego me engancho ahí Bien, bien, bien De momento, ¿qué? Tú Nadie diciendo nada, ¿eh? Ahora nadie critica, ¿eh? Despeja la azotea Queda una persona ahí Uno, dos Tres Cuatro, cinco ¿Qué está pasando ahí? Vale, han visto un cadáver No pasa absolutamente nada De hecho, está sin riesgo ahora mismo Ese tío, ¿o qué? Necesito un médico Está mirando para arriba Sal de aquí Vale ¿Sin riesgo? Dios La puta nariz, tío Hacer sueños La puta nariz Ese tío está solito Ven para acá Vale ¿Por qué ponéis? ¿Qué pasa? ¿Esa tía está sola? Ven aquí Vamos a dos, tío ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué dan estos dos? Te sigo Spiderman pagará por esto ¿Qué dan estos dos? Ya queda uno Vamos allá Me colaré por esta chimenea Me creía Vamos para arriba Por aquí te cuelan Cámbiate el traje Que estás hablando, hermano Si te traje el mejor Acabo de hablar con MJ Por teléfono Dice que irá a casa de Connors Son buenas noticias Sí Solo preguntaba Joder, todo el culo en la boca Es que la fundición steel ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Cardio Pues téntrate en el ejercicio Yo debo encontrar a Tomston Antes de que acabe como Scorpio Que la historia está guapa, ¿eh? En verdad Manténle dos para apuntar Y triángulo para... Ah, bueno, sí Eso ya lo sabemos Reportad la seguridad de Tomston ¿Vale? Voy a pedir refuerzos Refuerzos Mejor me quedo calladito Vale, 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 ok Hay que hacerse esto en sigilo O empiezan a llamar a peña Así que... Mira ese barril Cállate la puta boca Señores de los franceses No nos quejamos, ¿no? Por lo que sea God Capcom Es que el Shadow 1 es mega El Shadow 1 tiene que ser... Tiene que ser un caso El Shadow 1, tío Me lo imagino de fiesta y me meo, tío Shadow 1 no sé por qué Pero me lo imagino Como todo desfasado, ¿sabes? Otra menos Es el típico Que parece así como... El típico chavalillo Tranquilito, tal Y tiene que ser todo lo contrario, tío Me lo imagino el más liante Pero me hace gracia ese contraste De que parece toda buena gente Todo... Todo calladillo Todo, sí, ¿qué tal? Y luego, vale Vale ¿No hay límite para ponerte la araña? A ver, no tendría sentido Que hubiera límite, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Que... Puedes poner... Puedes llenar esto De cables de esto Porque no vea Entonces esto es fácil, ¿no? Uf No me ha visto de milagro Vale, el que va a subir Se va a comer todos mis huevos Y aquel el primero Uno Dos Y por último ¡Épico! ¡Épico! Dios, qué bueno soy, Dios mío Creo que ese era el último Qué locura Chicos Nunca me lo ponéis fácil Vente, vente Un uno pa' uno ¡Ojo! Harry ¿Qué haces tú aquí? ¿Echarte una mano, Spiderman? De nada, por cierto Pucha, me te ya controla, ¿eh? Es culpa mía Tu izquierda y yo derecha El agente venoso Vamos allá Yo derecha Ya sé que dijiste Que lo tenías controlado Pero Míranos Pero la paliza ¿Qué merda? Qué mejor manera De aprender Que sobre el terreno Nunca me sentí tan fuerte Que no se te suba la cabeza No somos inventibles ¿Tú te sientes así siempre? No todo es aparizar criminales También he tomado decisiones difíciles En la vida de héroes ¡Eh! ¿Sapatayeta? ¡Tío! ¡Qué flipada, eh! ¡Oh, oh! ¡Cambia de posición! Es una flipada el combate, ¿eh? ¡Madre! ¿Eso es un lanzallamas? ¡Por desgracia! Mis redes no llegan tan alto ¡Habrá que buscar otra forma de apagarlo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Están en las plataformas! ¡Míos! ¡Vas a caer! ¡Cada vez! Pregunta de Lore ¿El simbionte? ¿Qué es mejor este combate O el del Assassin's Creed? Mirás Joder, tío Papá o mamá No me hagas elegir, tío Eh... ¿El simbionte que tiene El... El... El Harry ¿Hasta qué punto? Porque muchas veces En muchas cinemáticas Bueno, en muchas, en dos Se ha visto como que se Ha descontrolado un poco Y ha ido a por Peter A lo mejor esto es spoiler ¿Qué ha ido a por Peter? ¿A atacarlo? ¿O porque quiere meterse en Peter? Porque según los trailers Tú vas a tener el simbionte dentro Esto es un puto spoiler que no vea Pero es que se ha visto en los gameplays O sea, se ve a Peter luchando con Habilidades del simbionte Entonces, te quiere invadir Entiendo Porque es como que... Eh... Le gusta más Como huésped Este traje será Prueba de balas Este no es momento De averiguarlo ¿Qué hace? ¿Cuál es el plan? ¡Estoy en ello! Ahora vuelve a las pasarelas Cuidado ¡Esas llamas queman mis celarañas! Harry Tengo una idea para parar esa cosa ¡Sale! ¡Ahí arriba! ¡El tanque! ¡Yo lo distraeré! ¡Ahí, vamos! ¡Tira! Este juego está guapísimo Ahora a rescatar a un supervillano Supervillano reformado Pero sigue siendo un tipo Que ha querido matarte varias veces Está intentando cambiar Quiero ayudarle Le estoy siguiendo Pero me estoy mareando a la vez Vale, vamos ¡Venga! ¡Hay que darles antes de que nos alcancen! ¿Qué haces, gilipollas? Ya estamos otra vez ¿Hay otro más? ¡A por él! ¡Me encanta tu entusiasmo! ¡Pero más vale ser astuto que bruto! ¿Qué pasa? ¡Jodemos con esto! ¡Hasta que ya no podamos! ¡Entendido! ¡No te decepcionaré! ¿No te molesta tanto fuego? ¡Bueno! ¡No estoy sudando ni gota! ¿Por qué no viene a hacerlo en sigilo, tío? ¡Siempre es así! ¡Oye, chaval! ¡Tengo algo para ti! ¡La cosa se pone chunga! ¡Dios! ¡A tope! ¡Perfecto! ¡Sí, lo limpio! ¡Guapísimo! Pero ella, escúchame En la feria el otro día ¿No tenía cojones de controlarlo? Y ahora es el puto amo con el simbionte, ¿o qué? ¡Reubicándome! ¡Arriba! ¡Son! ¡Son! ¡Demasiados! ¡Aguanta! ¡Hacer que baje! ¡Hala! No sé ni cómo estoy haciendo esto Ese traje es de locos Creo que le estoy pillando el truco Es que me quedo embobado peleando No puedo ni hablar, tío ¿Quién queda? ¡Cuidado! ¿Dónde va, tío? ¡Me he hecho 96 de combo! ¡No estoy achapuato! ¡Corre! ¿Estás conmigo? ¡Mi cabeza! ¡Hay que moverse! ¡Ya! 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 No ha sido pa' tanto, ¿no? ¿Por qué le ha dolió la cabeza? ¿Se quería ir simbionte de él o alguna movida así, o qué? Quizás si no nos movemos No nos verá A la mierda, el optimismo ¡Están aquí! Vale Por cierto, ha dicho mierda que esto lo juega mi sobrino, ¿eh? Esa alarma me ha afectado a la cabeza Madre mía, Sony, tío Me alegra que estés bien ¡Joder! El de los lanzacohetes es el primero que tiene que morir, ¿eh? ¡Dios! Es que está increíble, tío ¡Eh! ¡Y yo, qué pasa! ¿Quién ha tirado esa mierda? Vale ¡Viene más con lanzamisiles! ¡Tranquilo! ¡Cárgatelos de uno en uno! ¡Vale! ¡De uno en uno! ¡Entendido, profe! ¡Dios mío de mi vida! Pero yo es que está guapísimo pelear, ¿eh? Me quedo callado porque No es que Quiero concentrarme en hacer En hacerlo guapo En hacerme un combo largo Pero es que te quedas cuajado Peleando, tío ¿Qué ha sido eso de tu traje? No lo sé Esa alarma me ha afectado a la cabeza Me alegra que estés bien ¡Valechas, machetes, misiles! ¡Y ahora pájaros robot! ¡Y no olvides los perros robot! ¿Qué querrá matarnos la próxima vez? ¡Derribadlo! ¡Coños! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Buena! ¡En la mira! ¡Abajo! ¡Toma, hostia! ¡Dios! ¡Ay, qué hijo de puta eres! Me ha costado el combo, tío Esto se está intensificando ¿Dónde está ese tipo? Me he curado, me he curado, callarse ¡Allá que voy! ¿Pero cómo es tan pro? ¿Cómo el Harry es tan pro? Lo tiene dominadísimo ¿Cuánto ha pasado desde la misión de la feria Hasta esta misión? ¡Suscríbete al canal! Mi hermana cuando jugábamos al SmackDown vs Raw 2008 en la Wii Y no paraba de hacer el mismo combo todo el rato con el Rey Misterio La rabia que me daba la cabrona, tío Bueno, ya está, ¿no? ¡Coño! ¿Para qué te eres, Harry, cojones? Tenía que llegar yo y meterle la última ¡Ay, que me meto en la lava! ¡Que me muero! Sube, vale ¡Vamos! Empiezo a pensar que esto me supera ¿Seguro que podemos? Pues claro Somos spider compis ¡Muy bien! Pero Harry no es un spiderman, ¿no? ¿En realidad, o sí? No, no Es nuestro hombre ¿Cuál es el plan? Hay que rescatarlo Yo los distraeré Tú intenta liberarlo De acuerdo ¿Vale? Qué rápido, crees ¿Ya está? Voy a sacarte de aquí, ¿vale? No podrás Han amañado esta cosa Pues la desamaño Vaya liqueo bíblico ¿Qué te acabo de decir? Lo siento Es mi primer día Necesito una ayudita Ahora vuelvo Y tan tranquilos, ¿eh? ¿No son más grandes? ¿Vale? ¿Otra vez jugando con fuego? No me has dado y lo sabes ¿Un momento así? Parte del trabajo Irónico La araña viene al rescate Eh, me debes una Fuera A ver si conseguimos salir Se acabó ¿Una agencia de contratación? Señora, ¿qué coño es chamba? Allí Si podemos sobrecargar el sistema Con un refrigerante Debería apagarse Disparad ¡Hola! ¡Fum! ¡Y le tiro el misil! ¡Ah, es trabajo! Vale, por eso no sabía Lo que significaba ¿Qué le hacía yo? Dispárame Dispárame con esa mierda Vale Ya está Justo a tiempo Dale Joder, se cortan los audios Vale Debería En España también se dice ¿Tentas matarnos a todos? ¡No, sí, no! ¡Sin querer! ¡Lo siento! En España se dice chamba Como trabajo En plan He hecho un trabajillo Por primera vez He hecho una chamba Y aquí no se dice chamba ¿No? No he escuchado chamba Ya aquí en mi vida Creo que el traje Es inipubo En Andalucía se dice chapú Pero un chapú Es cuando es una chapuza En plan ¿Sabes lo que te digo? Pero chapuza No de que sea malo Sino de que es un trabajo corto Un chapú Pero chapu Que me matan, eh Quédate mi vida Que haría hay que sacarte mal De cazar Necesito curarme ¡No! Dios Wow Cúrate Bien Solo quedan dos Vamos Que no mueran, eh Pero este sitio Se está desmoronando Sigue probando No funciona Aguanta Hay que derribar Esos zapatos Este sitio Se viene abajo No puedo abrir la caula Y si Atravesamos el horno No Hace demasiado calor ¿Tienes una idea mejor? Hay que elegir Pero ¿Cómo vas a atravesar el horno, gilipollas? ¿Qué estás haciendo? Venga, Harry Ahora qué Obviamente no va a morir Andando De vuelta Por... Oh, qué guapo El flashback ese Vamos Síguelo La policía de Nueva York en estos momentos Es impresionante, tío Curran menos que los policías de Spiderman ¿Esto siempre es así de estresante? El yoga hace maravillas con mi salud mental Es que queréis morir aquí ¡No, no, no, no! ¡Lo hemos perdido! ¡Calma! ¡Rápido, por aquí! ¡Estoy guapo! ¡Carry! ¡Carry! Tengo que subir ¡Vaya flipada, eh! El juego se recrea en sí mismo, ¿no? En su espectacularidad Como que ya es espectacular hasta lo absurdo Y eso está guapísimo Es lo malo de pasarse al bando de los buenos Me temo que ya no estoy tan en forma Me alegra haber llegado a tiempo Otros no han tenido tanta suerte No podrían haberme matado ni queriendo Además querían que fuese el jefe quien me diera a matar y le ¿Tienes a dónde ir? Sí Si vuelven a por mí Estaré preparado Dile a tu amigo que gracias por ayudarme Hasta la próxima Spiderman Se han separado Deberíamos irnos Sí Ahora se lían, ¿no? Es ahora Oye, lo has hecho muy bien ¿En serio? Creía que lo único que hacía era meter la pata Y así era Pero en el mejor sentido posible Claro, claro Quiere ir con Peter Lo siento Aún no sé cómo va todo esto La mierda esa Quiere de huésped a Peter No has sido tú Supongo que sí Mira tú qué cosas Ahora sí que somos speeder compis Voy a ir al laboratorio A ver si el doctor Connor ya ha vuelto Vale, vale, vale Le ha cambiado el traje Porque está como hablándole al otro En plan, tiene la araña Rollo yo contigo, ¿eh? Hostia ¿Te imaginas que si tienes el simbionte tú dentro Te puedes mover de la ciudad así? O sea, te puedes mover por la ciudad Tirando las mierdas esas negras A los tentáculos Sería la polla, ¿eh? Vale Mamá Espero que esto no sea Porque has visto otro mil pies Será mejor que hable antes con Pete La madre de Miles Quiere ayuda Eh, tío Qué de tiempo ¿Necesitas ayuda a Arácnida? Pues la verdad es que no Hemos logrado rescatar a Thompson Antes de que Craven le pusiera la mano encima ¿Hemos? No Resumiendo Mi amigo Harry Tiene un trágico en poderes Ha dado mucha caña con él ¿No gusta el traje? Vamos a ir de perlas contra esos cazadores Ya verás Espera ¿Ahora es uno de nosotros? Más o menos Ha pasado todo muy rápido Pero luego hablamos Tengo que... Está guapo, ¿no? Hasta luego Eso lo dice muchísimo Vale Vamos a ver qué le pasa a mamá Vale, misión principal con su madre No le pega ¿Dónde está la araña? Por cierto Que aquí hay una araña de esas de... Pero no la veo Ah, mira, está ahí La tengo Sí que entiendes de complementos Qué guapo el graffiti ese, ¿eh? Vale Espérate Ponte aquí arriba un momento Vamos a ver Tenemos traje y nivel nuevo también, ¿eh? Mira, mira, mira Para Miles Traje de reinado púrpura Pero si esto parece de Peter, ¿no? Me lo pillo Y le pillo los estilos Ah, este es el de su tío Parece más el de Prowler Sí, el de el merodeador, ¿eh? ¿No? El tío, sí, sí El morado este Con el araña en verde Sí que parece más de su tío O bueno, incluso el primero, ¿no? Lo que pasa es que este morado Es como un poco más intenso Pero este sí que está... ¿Qué le ponemos a Miles entonces? Yo que sé Este está... Bueno, este no me gusta Este tampoco Demasiado rimbombante Este... Me... Me... Tampoco tal Este... Este... Bueno Este está guapo Este está guapo También Este a pesar de la capucha También El primero ¿Qué estilos tenía? Ninguno, ¿no? Sí tiene estilos Pero cómo... Vale, así Este es demasiado Peter Parker, ¿no? Con estos colores El azul no me mola mucho Y el blanco... El blanco está guapo En verdad, tío El blanco está guapo Y este es el del primer juego Este está guapísimo Este me gusta mucho, tío Ese me mola Y habilidades Tengo un punto No tenía dos Ah, me lo gasté antes, ¿verdad? Me lo gasté en esto, tío Las técnicas se recargan parcialmente Al dejar a los enemigos Fuera de combate Esto es imprescindible Imprescindible, tú Vale Vámonos Señores, ¿un delito? Un delito así tímido En verdad Para pillar unos componentes A ver, Peña Noticias del juicio del siglo Quiero subir, ¿eh? Eso del primero, ¿no? Lo de... Lo del delito del diablo La que estoy liando Chivo Muy buenas tardes, ¿no? Vaya aeronave Sería una lástima Si le pasa algo ¿Cómo? Enredar torreta ¿Qué torreta? O sea, la torreta la veo Pero... Pero no puedo destruirla ¿Hola? ¿Se ha bugueado? ¿Se me ha bugueado? ¿Pero qué? Menos mal que yo no tengo Que preocuparme De que mi camuflaje falle ¿Qué cojones está pasando? ¿Pero qué versión del juego tengo yo? ¿La que no tiene el parche del día uno o qué? Me estoy quedando empanadísimo, ¿eh? ¡Fum! ¿Vale? Mucho bug, ¿no? Vale, eso son fotos, ¿no? ¿O no? ¿Esto de aquí del anteverde ¿Son fotos? ¿O son las misiones estas De Miles Del tío este Que hace como alucinaciones? No, esto es del Mysterium Vale, vale, vale Parece uno de los Mysteriums de Beck Sí Esto es lo de los Mysteriums ¿Misteriums o principal? ¿Están guapos los Mysteriums o no? A lo mejor no, ¿eh? Es que no he hecho ni uno, la verdad Venga, vamos a la principal un ratito largo Que en realidad tengo ganas De seguir viendo cosas de la historia Venga, nos cambiamos aquí Y vamos con nuestra madre Es que es verdad que la historia Tiene buena pinta con el Harry Seguramente se volverá loco ¿Sabes? Se corromperá ¿Mamá? Ven Siéntate Quería saber cómo estás ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Sí Todo genial ¿Qué pasa? Es que Están pasando muchas cosas ¡Diablo! La ciudad necesita mucha atención Además está la redacción de la Uni Pete Está con sus cosas Y Lee Lee sigue fuera ¿Eso no te importa? A ver, tu madre tampoco Pues claro que me importa Se estará recreando tanto, ¿no? Intentará seguir con su vida y ya está Pero Me he comprometido con esta comunidad Debo dejar todo lo que no me sea útil Y centrarme en lo que he de hacer No en el pasado Claro, tira para adelante y ya está ¿Entiendes lo que te digo? Ya Tú me entiendas lo que te estoy queriendo decir ¿Pero Lee? A Lee A Lee no puedo dejarlo Ángela, ahora no puedo Luego te... ¿Qué te has quedado fuera? ¿Tienes llave? Oh No, no Entiendo que esto es urgente Sí, haré unas llamadas De acuerdo Mamá ¿Quieres que vaya y...? ¿No estabas diciéndome lo ocupado que estabas? Sí, pero... Tengo tiempo para mi comunidad Joder, se va por ahí ahora y todo Todo basto Escúchame, que te voy a hacer un favorcillo y ya está ¿No? Tampoco Vale, mamá ¿Dónde voy? Al centro cultural de Harlem 116 con convent Aprieta, aprieta, aprieta ¡Pum! La conservadora y quería hacerle una visita guiada a un posible donante Pero el sistema de seguridad la ha dejado fuera ¡Oh! ¡Qué palo! Ángela tenía un montón de piezas para una nueva exposición musical Pero se quedó sin presupuesto Y si este donante no cubre los gastos... Mierdón de cámara lenta, eh, la verdad Me aseguraré de que entre Los que estáis jugando a este juego Estáis spameando muchísimo lo de planear Porque es verdad que si lo spameas Es que ni... O sea, en un tramo a lo mejor En un trayecto de 400 metros Puedes darle al R2 dos veces para balancearte Y el resto vas planeando, eh Y si encima ya lo combinas con corrientes de aire y tal Vamos, es que no... ¿Qué cojones acabo de hacer? Ah, te puedes pegar así a la pared también Vale, 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 vale No me acordaba yo de eso Mira, sabes que me apasiona Lo de preservar la herencia musical de esta comunidad Pero ¿cómo voy a donar nada a un museo Sin un sistema de seguridad funcional? A ver, el consumer aquí tiene razón, eh Entiendo tus preocupaciones Pero te aseguro que este museo... ¿El Spiderman? Ah, menos mal El sistema nos ha dejado fuera Y no responde a ninguna orden A ver si descubro que anda mal por aquí Vale Debo encontrar el panel de control Busca la forma de entrar Lo del cableado era del primero también, ¿no? Ta, 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 ta Mira por ahí, ¿no? Camiones viejos Pintura desgastada Tiene sentido para un museo Por aquí, por aquí Ah, vale, para arriba Ah, que sigue el cable hacia allí Mira, está ahí Vamos allá Panel de control Relés sobrecargados Entraré en la pared para arreglarlos Arreglémoslo para que Ángela pueda dar el tour La araña El Spiderman ¿Era del Marvel Spiderman 1 o no? Esto a mí no me suena Del Miles Morales a lo mejor ¿Quién hay? El PM se ha cargado todo el sistema Aquí estamos solos Entraremos en cuanto me cargue el candado Así que por eso Ángela se quedó fuera Reiniciaré el sistema para poder entrar y detener a esta gente Detener, hay que partirles el puto cuello con patadas Veo un relé de seguridad Voy a abrirlo a ver qué pasa No está mal Lo arreglaré en un momento Ya está Pero el sistema sigue caído Tengo que encontrar los otros relés ¿Así funciona? Sale, pues sigue por ahí el cable Y va por ahí arriba Una pregunta ¿Qué mierda de speeder botes esto si no es una speeder? Es decir, no escala por la pared Hay que hacer parkour, ¿no? ¿No puedes escalar con la araña? He de seguir el cable Señores, no tengo para cenar Son las 11 de la noche Cuidado, ¿eh? Situación complicada ahora mismo Esta gente parece profesional Vale Arregla el relé de seguridad que está ahí delante Y sería parkour ahí Y luego saltamos ahí arriba, ¿no? Bueno, si te da de sobra Puedes saltar un montón Pongamos esto en marcha otra vez Ahí está Ahí está Ah, que hay otro cable pelado Perdón Bien Claro, coño Mira, por ejemplo ¿A ti no te gusta El piano? ¿Me estáis gastando una broma? ¿Y a ti no te gusta ¿Qué ha sido eso? ¿El chelo? ¿Eso es un chelo? ¿Eso es un chelo? Vale, ¿y ahora qué quieres que haga? Voy por allí Ta-ta-ta-ta-ta-ta Vale, me meto por ahí abajo Se quedan distraídos permanentemente, ¿verdad? Chelo García Corte Siempre me hace gracia ese no Aquí estoy Se está metiendo un rayote, ¿eh? No vamos a molestar Distrae al delincuente Vete para el bate Ah, no Que me meta yo en el bate Como el André ¿Le mojo la raya? ¿Dónde vas, gilipollas? ¿Es el otro baño? ¿Qué haces? ¿Este tío es sordo? ¡Sube! No Miles, ¿va todo bien? Hay un imprevisto Pero ya me he olvidado Como lo he vivido, ¿eh? Ya que estás ahí Échale su lista Parece que estaba en el gimnasio Prepárate para la universidad Voy a estudiar tecnología musical Los ordenadores son mis instrumentos Quiere ser Dr. Dre, el chava La música empieza con un humano Su instrumento Y su alma Cuando mezclas o sampleas Tienes que escuchar Y capturar el alma Los ordenadores No pueden hacer eso ¿Sabes lo vieja Que acabas de sonar? Hostia, que boomer, ¿no? Vieja y sabia No veo a tu madre, tú Esto va a sonar Todo guapo Y por aquí Se ha quedado pillado No lo jode Chavales, ¿no pensáis Que esto es Davut Ni que mola Cantidubi Bien Bien ¿Vale? Y ahora Pam Pom Bien Vale La señal es ahora más fuerte Parece que aún hay otro relé Que poner en marcha Insomniac ¿Otro relé más? No es que lo haya hecho ya cinco veces Te ponme otro en verdad Me apetece Pues venga Que se distraiga con esto Ok Ese se ha distraído con eso Tú distrágete con eso Y tú distrágete con eso Y teniendo a los tres distraídos Porque se quedan distraídos Constantemente Pues yo como Spiderbot que soy Paso volando Porque esta gente Tiene la capacidad de retención De un niño de cinco años El resto del juego es solo esto ¿Esto es la misión final? Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Spiderman La puerta principal Por fin se abre Pero faltan un puñado de cosas Está todo atrás En los muelles de carga Y haré que ahí se quede Salgamos de aquí ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Ostia! Escúchame Que pecha de gente Esto en sigilo No, ¿no? Hay una putísima Pecha de peña Aquí Uno, dos, tres Que va, que vaya Además están todos juntos Que los distraigo así No, no Aquí hay que matar Como si lo hubiera un mañana A no ser ¿Era él? Matarnos Matarnos A ver Está vivo, ¿no? ¿Qué pasa? Ese tío está vivo, ¿no? ¿Lo veis? No parece que esté Uy, como desaparecen los cartones Sin riesgo ¿A que me lo hago en sigilo Con dos cojones? Dulces sueños No, pero hay muchísima gente ¿A quién no tiene riesgo? Peligro ¿Sin riesgo? Me lo hago en sigilo, ¿eh? ¿Qué coño hace un tío? Ah, no ¿Qué? ¿Qué está pasando? Contenedlo Os veré en el punto de encuentro Hoy no El juego se ha rayado Porque se supone que no Megaráfaga de veneno La megaráfaga de veneno Es un potente ataque explosivo Actívala cuando el medidor De la megaráfaga de veneno Esté lleno Vale, otro medidor más ahí Hostia, guapo, ¿no? Debo parar esos camiones Pues vaya Vale, se ha desviado Derecha Joder, he elegido el camión de la derecha No le paséis esto al Juster, por favor Vale Ay, que creía que... Tiradme algo ya Lo que sea Vete a jugar con esto Me he equivocado Pero yo que soy mongol Apo, está más guapo ¿Qué? Dios ¿Y el otro qué? Está igual Batería funky Solo han recuperado objetos de un camión Pero un momento Podría haber ido a por el otro No lo entiendo No comprendo esa decisión En vez de hacer... En vez de hacer el puto gilipollas Cogiendo una batería Si no encontramos ese segundo camión Claro No hay exposición Pero voy yo Y sin exposición No hay gala Y sin gala El museo tendrá que cerrar Eso no pasará Te lo prometo Ten Es la batería funky ¿Qué? El batería funky original ¿Sabes cuántas veces se han sampleado sus ritmos? Espera, espera Que me está dando algo Era muy influyente Una línea directa del funk al hip hop Gracias Y no te preocupes Encontraré las otras piezas Gracias Debería llamar a Pete Claro, claro Ese tío es como el quevedo aquí Toma transición sin tiempo de carga ¿Vale? Completa todas las misiones del museo Para conseguir un traje Hay que hacerlas, ¿eh? Yo quiero todos los trajes Lo siento Me llama Harry Tengo que cogerlo ¿Hablamos luego? Claro, hombre Hasta luego ¿Vale? Me llama Harry Estoy en la EMF Aún no hay rastro del Dr. Conor Pero me vendrían bien un par de ojos más Voy para allá ¿Tienes noticias de MJ? Dijiste que se pasaría por su casa, ¿no? Todavía nada Dijo que llamaría cuando llegara Esperemos que se haya tomado el día libre Sí, por supuesto Voy a mirar en nuestras oficinas Tú Ven cuando puedas Es verdad que Está como dejando de lado a Miles Y se va a poner como celoso, ¿no? En plan, no, ya tiene un nuevo amigo Y a mí no me hace ni putísimo caso nunca Y eso a lo mejor genera un mal rollo Que acaba con Peter Parker Liándose con la madre Creo, ¿eh? Ya sabéis que yo suelo acertar con las Con las suposiciones que hago sobre la historia, ¿eh? Yo creo que puede acabar en eso, ¿eh? Y si no acaba en eso, mierda, donde videojuegos O sea, no tiene más No hay ni discusión ¿Me habéis dicho que hay una araña, un speeder bot por aquí? ¿Dónde, tío? Que no lo he visto Hay un alijo de Prowler Eh, más componentes ahí Pero ¿dónde está la araña? Abre, coño ¿Dónde está? Arriba, ¿no? Vale Me alegro de tenerte aquí, Río Me alegra haber vuelto también Bueno, hemos visto informes Sobre un intento de atraco en Harlem ¿Dónde, coño? Por desgracia Pero el centro cultural de Harlem Custodia objetos de músicos de color resilientes ¿Qué mejor forma de honrarlos Que mostrando su misma fortaleza? ¿Dónde? Nos recuperaremos Si hay algo que me guste es el optimismo He oído que Spiderman puede estar involucrado ¿Qué puedo decir? Los ladrones de arte nunca se esperan una falsificación O a Spiderman Deberían hacer planes para ambas cosas ¿Verdad? Spiderman estaba en el escenario del crimen Genial ¿Será guapo bajo esa máscara? Sí, eso dicen Bueno, Nueva York no sería lo mismo sin él Gracias, Río Un aplauso para Río Morales Acabo de ver araña ¿Algún consejo para nuestro público? Ya sé por qué Si necesitas ayuda, pídela Dios mío de mi vida Nadie importante te juzgará Ya Prometido Sí Vaya, yo no lo habría expresado mejor Se despide ¡Ven y acá! Vale, puedo hablar Ya sé por qué La policía Claro Están ocupados ¿Sabes? ¿Sabes? Coño Por eso no vienen nunca, tío Están currando aquí a tope La cena Tenéis razón Tenéis razón A ver un momento A ver, son las 11 y 20 Ya es tarde, ¿eh? ¿Qué cojones hago, tío? ¿Qué cojones hago? Como entraban unos tallarines, ¿verdad? ¿No? Con verduras Cuidado Sí Definitivamente Y un mochi de pistacho No hay de pistacho Un mochi de tarta de queso Dios mío Me hago una palla Tallarines con verduras O arroz frito No, yo he almorzado arroz Tallarines Tallarines con verduras A ver Tallarines, tallarines Tallarines, tallarines Tallarines Tallarines, tallarines Bueno, tallarines Fideos fritos Pon aquí Fideos fritos caseros Tallarines fritos caseros Con verdura y langostino Por el culo ahora mismo Pollo o ternera Nada En realidad Perfecto Yo quiero tallarines y verduras Y ya está Y un par de nigiri de salmón Que a lo mejor me puedo poner malo Es que sí Eso es comer poco En verdad Hay que comer un poquillo más Tío Hay que comer un poquillo más Que nos tenemos que poner como Danny Ray Nigiri de salmón Que si no Es bastante feo No hacerlo, la verdad Un tío mío se murió de esto Vale, confirmad Ya salía Y la proteína Nigiri tiene salmón Salmón es proteína Además tiene pecha Seguro Ok Vamos por la araña Está aquí en la iglesia ¿No parece? Está aquí en algún lado En la pared Ahí Ok Vale Trajetes nuevos Trajetes Ya estoy hablando como en el juego Eh... Trajes ¡Qué guapo! El de Spider-Verse Tú Tú es guapo Lo has metido Me lo pillo, me lo pillo Has desbloqueado Animación tradicional Y efectos de cómic Que ahora se pueden activar Para cualquier traje desbloqueado Encontrarás estos ajustes En ajustes vídeo Del menú de opciones Esto es como en el primero Que podías ponerlo a 15 FPS Como en la peli ¿No? Lo hacemos y lo probamos Ve cómo se ve Y para Miles No hay ningún traje nuevo Vale Tecnología de traje Yo me metería en salud Algo si puedo Si recupera un poco de salud Al esquivar O recupera salud Al bloquear Esquivar Y esto es para subirme Un poquito más la vida Bien, bien, bien Progresando Y habilidades Tengo un puntito Que le podríamos meter A reabastecer un uso de artilugio Tras hacer un remate Esta rama es muy buena ¿Eh? Cuanto mayor sea el combo Más aumenta el ritmo Al que ganas concentración Esta rama es increíble La mejor Vaya Qué guapo Parece que hay alguien más Que está intentando localizar Los spiderbots impostores ¿Cómo? ¿Alguien más los está rastreando? Exacto Ahora solo tengo que averiguar Quien Reúne todos los que encuentres Necesito todos los datos Muy buen acto Estamos un paso más cerca De resolver esto Lo notáis ¿No? Que va A menos FPS Está guapo el contraste Eh Otra araña De puta madre Pillamos componente Ya que estábamos La araña ¿Dónde coño está? La araña ¿Dónde coño está? Aquí dentro Coño El rebote tú Ah mira Está ahí abajo De puta madre Está guapo eh A mí me va así Sin el traje Es como mirar Sin un espejo Lo está jugando La play 2 el cabrón A ver Ha hackeado una play 2 Y no sé cómo Pero se ha pillado este juego ¿Os marea esto así? A mí me flipa el contraste No jugaría así el juego entero Pero me mola El detallito está guay Cuando vas andando así normal Sí que se nota más ¿No? Espérate Quiero Ahí está ¿Vale? Vamos a pelear Con este traje A ver ¿Qué pasa coño? Con las farolas Sube Cuando vas volando por ahí Sí que a lo mejor Es un poco raro ¿No? Detén el blindado A toda velocidad Vale Ah viene para acá Ah y va para allá ¿Qué coño está pasando? Uy aquí sigue raro Aquí sigue raro ¿Verdad? Ahí sí que me ha mareado A mí un poquillo Ahí sí Pero está guapo Está muy guapo Y el detallito De que lo metan también Vamos a volver Vamos a ponernos otro así ¿Este? ¿No está el traje De la segunda peli? Es que no sé si es este La verdad Este es el traje De la peli De la segunda película El asombroso Porque creo que me dijiste Y que no Pero a mí el traje De la segunda peli Me flipa tío Ah este es Este es el de la primera No quedan tantos trajes Con la tontería Llevamos la mitad Y tampoco he jugado tanto La verdad Vamos a ponernos entonces Este está guapo también Este es el de Across the Spider-Verse ¿No? O el de Into Es que también Y yo ¿No pensáis que los títulos De las dos últimas películas De Spider-Man de animación Son una puta mierda? En plan ¿No se distinguen bien? O sea es Spider-Man Across the Spider- No Into the Spider-Verse Y Across Como lo de diferencia Con un Into y un Across Como raro ¿No? En plan De las últimas cinco de Spider-Man No coño De esa me refiero yo Me voy a poner este En negro Ahí está ¿Vale? Es para allá la principal ¿No? Tenemos aquí Luego hacemos la paradita De la secundaria Quiero seguir avanzando En verdad Y ver cositas de la historia Que el primer día Si que nos hinchamos A hacer cosas secundarias Al principio Pero luego vamos a hacer una paradita Eso lo tenéis ustedes De que saber Una barra más De concentración Para el putísimo nene Del tirón Y los artilugios Puedo No Hay que farmear Es que es necesario Los secundarios Cabrones Es muy necesario Tío Ve mira la conmociones Esta no la puedo pillar La telaraña con rebote Nos faltan dos Esto hay que Hay que farmear Coño Hay que pillarse Todas las mierdas Para no curarse Dos veces Boom Cine Vale Vaya Eh espérate Que aquí hay un de esto de arena Vaya flipada de juego Como ya dije con el anterior Para los que os flipes Spiderman Tío Ojalá un juego así Del torrente Pero mejor hecho que el 3 ¿Sabes lo que tú dices? ¿De un reloj o algo? Puede conseguir ese cristal de arena Buena Tío Soy mucho más fuerte Pero mucho más Reviento mucho más Que el otro día Yo debería estar todo despejado Me están rodeando Hija mía Ojalá Me hubiera quedado En casa contigo Kimia Ayudándote con los deberes Y preparándote El único plato Que sé cocinar Espagueti Pero ya es Demasiado tarde Los cazadores Iban a por él Marco cayó Directo en la trampa Un momento ¿Kimia es su hija? ¿Cómo es que no sabía nada? ¿Qué está pasando aquí? Vengo de ver a Marco Va mejorando poco a poco Lo que dice ya va teniendo más sentido Y ya está He empezado a comer Los médicos son optimistas Buen trabajo ¿Qué pasa aquí dentro? ¿Se oye música, no? ¿Y esos rayos de luz? Pero estos rayos de luz Deberían ser desde el interior ¿No? No desde el exterior De lo que es el hábitat Es rarísimo, ¿no? ¿Cómo vas a ver estos rayos de luz Desde fuera del bar? Será desde dentro, ¿no? Es el sol ¿Pero qué estás hablando? ¿Ves? ¿Dónde está rebotando hoy el sol? O sea, el sol está detrás de esto ¿Qué hay ahí atrás? Se ha caducado el ray tracing Ah, coño Que si no te pasa el juego En dos días como el negro Se te caduca el ray tracing Me cago en la puta Me cago en Dios Voltereta, voltereta Boom Y ahora cambiamos la voltereta Para atrás Y ahora mira Hace así el tío Boom 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 Guapísimo Vale Vámonos para la príncipa Si de camino salta el bundelito Lo hago No está saltando ninguno, ¿eh? Tiene que haber gente Estoy contenta ahora mismo No salta ni uno Aquí Dios, como juego, ¿eh? Qué locura Delito Pero ya estamos aquí No vale Vale Vamos con Harry ¿Has visto a Connors? Todavía nada SNJ Malas noticias La casa de Connors Está hasta arriba de cazadores Y él ha desaparecido La han pillado Buenas noticias Creo que sé dónde está Al otro lado del río Quizá cerca En marcha Nos espera Pero que hace ahí Alma de cántaro Hostia Va a haber misiones Con Mary Jane En el primero Eran una mierda Espero que hayan mejorado Porque en el de 2018 Eran Buf Sigilo así Súper lineal Muy repetitivo Era como muy soso Pero bueno De momento tiene una pistola Lo mismo tiene un poco más de ¿Han mejorado? De puta madre Correr hacia el enemigo ¿No será mejor disparar? ¿Qué? Hostia Ah, es que tiene mi Ah, es que soy yo el enemigo Ah, coño Vale, vale Que soy yo disparando Entrenar con Sable Ha acabado valiendo la pena Busca Al doctor Connors Connors tiene que estar por aquí Tengo que decírselo a Pete Pero no tienes teléfono Cuidado, ¿no? Se viene Por ahí, por el boquete, ¿no? Vamos a jugarlo en modo E3 Acércate a los cazadores por detrás Para ejecutar un derribo sigiloso Vale, pues como con el Peter, ¿no? Una especie de lector de genoma Van a intentar reactivar Sus genes de reptil Hostia, claro Porque el Connors Es el lizard este Que dijisteis, ¿no? Pero está retirado De ser lizard Ya no es Lagarto, ¿no? Ahora es lagartijo Igual Ya no es lagarto, ¿no? Entonces lo quieren reactivar Para que vuelva a trabajar Vale Me gusta este videojuego Me entretiene Escuchar en busca de enemigos Joder Joder con Mary Jane, tú Tiene Wallhack la chavala Han montado aquí su base Apuntar a una distracción Lanzar Necesito que miren a otro lado ¿Durante cuántos años más Los videojuegos abusarán De la mecánica De tirar una piedra Para distraer a un enemigo Y que vaya a ese punto concreto, tío? ¿Creéis que toda la vida? Podría haber mejor Desde la azotea ¿O no? Bueno, pues ya estaría, ¿no? El efecto de los tranquilizantes Se pasa con el tiempo Varios impactos Harán que pierdas el conocimiento Vale, a correr para él Me ha enseñado a mí, ¿no? Ah, no No deberías estar aquí Y que hay que rodearlo, ¿no? Te daré una muerte digna ¿No os recuerda muchísimo esto Al de las tofas? Esto de rodear al tío y tal Parece él Y cuando se pelea con el David ¿Se os acordáis? Vale, por aquí Hay que separarlos Muchos han intentado matarlo ¿Qué ha sido eso? Es que son imbéciles, ¿eh? Ahí está Au ¿De una? A dormir, pelirroja ¿De una? Pero no me ha dicho Que los tranquilizantes O sea, a lo mejor Me pueden pegar un flechazo, ¿no? Hay que separarlos Muchos han intentado Un momento Voy a mirar Vale, ahora sí, ¿no? A esta distancia Entiendo que el otro no se cosca Vale ¿Te meten un disparo Y te mueres? Ya, tío Un ballestazo en el pecho Con una flecha Que contiene veneno De una rana de África O sea, de África no, perdón De la Amazona ¿Qué es eso de ahí? Raro, ¿no? Que te muera A ver Aguanto Hermano, vives en Menal Madena O sea Que yo Yo entiendo tu motiva era, ¿eh? Pero bájate Bájate de la burra, tío Porque no Por eso Con más razón aguanto A ver Otra noche mancillada Por el silencio de la muerte Marco Fenix No estaba seguro De poder quitarle las alas Quizá esa fuera Mi debilidad Pero no Ni siquiera Eso podría salvarlo Está muerto Se ha cargado Al Vultor Entonces, ¿quién le queda, tío? El Martin Lee El Scorpion Y ahora el Lizard, ¿no? Porque si Vultor ha muerto Hostia Aló Por favor, no te mueras Jarris, soy MJ Estoy en un zoo Abandonado En Jersey Pana Justo A Scorpion lo mató Es verdad No lo entendéis Se la ha puesto en la pierna Porque en el brazo No tiene mucho Sentido Vale Vale, explícame lo que hay que hacer Mary Jane, por favor Rescata al Connor Se encuentra la llave de las esposas Y el código del recinto Ok, puedes correr Vale, está en la zona de sigilo Como más abierta, ¿no? Joder, no me ha visto Este va a caer el primero Claro, es que también puedes hacer así Y ver cuántos son Dónde están exactamente Está un poco cheto, ¿no? Un momento Voy para allá Voy a atravesar una caja ahí Pero estoy bien O sea, ¿quién ha muerto entonces? Electro Scorpion Vultor Seguramente se acaben cargando Al Connor también Cuánta peña se ha muerto, tío Pero todavía Vamos a ver Ya sabéis lo cuajado que yo estoy Craven Todavía no sabemos A estas alturas de la historia Para qué quiere a toda esa gente, ¿no? De momento se los está cargando Pero no sabemos aún para qué Para matarlos O sea, que no quiere nada en concreto Quiere matarlos y ya está Porque es un cazador Y quiere Exponer en una vitrina Las alas de uno La cola del Scorpion Y decir, mira, me he cargado todos los malos Están experimentando con la tecnología de Electro Menuda pérdida del poco tiempo que me queda Era débil de mente y cuerpo Quizás su tecnología no sea útil Del poco tiempo que me queda ¿Por qué dice Craven del poco tiempo que me queda? Tío, ¿está malo? No, no ¿Está malo de la barriga? Espérate que me está viendo uno desde Cuenca Y aquel también me está viendo Vale Vale, este está solo, ¿no? Me inquieta estar en un lugar Demasiado tiempo Mirando a un punto fijo Sin darme la vuelta Ni un minuto Eres gilipollas, tío No tendría sentido con Mary Jane Tendré Soy yo, soy yo Soy yo No tendría sentido con Mary Jane Tener una mecánica de esconder los cadáveres Porque es un poco putada, ¿no? O a lo mejor está scripteado Para que no pasen por ahí, ¿no? Como no te pueden matar En ningún momento O sea, si te ven Estás muerta Porque de un tiro mueres Para esa gente que mire para allá Ahí está Ah, que este está oculto con las cajas Vale Mira, esto es lo de Scorpion, ¿no? No No se merecía esto Atardecer 22 grados Celsius Ejecutado con un arma afilada en el esternón Este casi consiguió ser un reto Aunque al enfrentarse a un depredador No demostró que fuera superior Solo luchó para sobrevivir Pues alfaje Cruel Sincero Pero No suficiente Incluso tras la muerte Sus ojos me lanzan una mirada asesina Pero Se me ha atormentado la muerte Se siente solo, ¿eh? Pregunta ¿Hay algún enemigo que no esté de espaldas? ¿Alguno? ¿Alguno se va a dignar a mirarme a la puta cara? ¿O todo el mundo va a estar de espaldas? Todo el rato Dos tíos aquí Hostia Esto me recuerda a mi primera cacería Tenemos un cazador caído por aquí Te quita la chica Y el otro no se entera Mentira, ¿no? Tengo su rastro Joder, son tontísimos, ¿eh? Vale Con el círculo puedes esquivar Para cubrirte rápido, ¿no? Y aquí había algo, ¿eh? Cuántas antorchas Llegan más cazadores Vale Ese tío es cazador ya, ¿eh? Creo que son los becarios, tío Del Craven Vale, mi jota Es que esta gente acaba de empezar Robar unas llaves Has hecho cosas peores Sí El código tiene que estar aquí arriba O las llaves, ¿no? Yo creo A ver ¿Es verdad que son mejores Que en el anterior las misiones? Bueno, he jugado a una El cazador que tiene las llaves Ha ido por aquí Está cerca Pero aún así Creo que siguen siendo un poco Es que es un sigilo Un poco mierda, ¿no? Con Spiderman está guay Porque tienen movilidad, pero Aquí está Tiene la llave Vale Ese camuflaje Creo que puedo ocultarme detrás Sé que parece una locura Pero lo siento aquí Con nosotros Si tanto te preocupan Los espíritus de los muertos Quizá deberías elegir otro trabajo Mira para allá Hasta los oigo susurrar Cosas sobre ti Si pudieras oír Los espíritus De cada criatura Que he matado Sería Vale Vale Tengo las llaves Hora de salir de aquí Nos vamos El hedor de esta ciudad Me atonta Los sentidos Más cazadores Tendremos nuestra victoria Pues te lo voy Voy a comprobar Este que se muera Bien Y nos vamos de aquí, ¿no? Si podéis mirar para allá Para irme Voy a echarle un ojo Perfect Nos vemos, mongolos Llave lista Vale, falta el código Ahora toca el código Vamos a correr Que el código está Allí al fondo Hostia, hay perros, tú Vale, hay un notas Allí al fondo Que entiendo Que si vengo por aquí No me verá, ¿verdad? ¡Ay! ¡Cuidado! Voy a ver ¿Qué ha sido eso? Joder La ceguera es fuerte Pero fuerte, fuerte Tú Qué barbaridad Más grande Está ahí dentro Pero el problema Una de las cacerías De grego Mis ojos Esta será especial Ahora Una cacería Única en la vida Vale Es el zoo Que cerró Cuando aquel león Atacó a su puñador Eso es lore En un papel Delante del ordenador Hostia ¿Qué coño es el simcariano? Quizás sea quien sea Conozca el código Solo tengo que hacer Que crea que soy Vika O sea Es el idioma Que habla esta gente ¿No? Pero Mary Jane ¿Por qué entiende Ese idioma? Tiene que haber Pistas por aquí Sobre la identidad De Vika Porque sí ¿No? Alguien se coló En el zoo Para luchar Contra el león Antes de que Lo sacrificaran Debieron de morir Es del DLC Estudió en el CCC 902 2021 22 Anuncio mítico Vale Designaciones de radio Vamos a ver Quien es el tal Mangosta Hola Garin Vale Se darán cuenta De quien soy Tengo que averiguar Quien es Vika Aquí hay otra pista Vika Una especie de clasificación Capitán Dos kills Siete hands Creo que es la jefa De Garin Mejor para mí Ok ¿Qué falta por mirar? No puedo responder A la llamada Hasta que investigue Un poco más Poesía simcariana Será su lengua materna Begri Yo o Ejir Su simcaria No es perfecto Espero que el mío Sea convincente Vale Ahora el código Vale Vale No se van a dar cuenta ¿No se van a dar cuenta? Que es la que te va a permitir A ver Ah Ese Euskera Coño Vale, vale Que los vicas... O sea, los cazadores son vascos ¿Dónde está la pizarra? Eso digo yo, aquí, ¿no? La pizarra blanca es esta, ¿no? Ah, esta, hay otra Ahí está ¡Tú cocao! ¡Que os calléis ya! 0-4-5-1 A rescatarlo 0-4-5-1 ¡Que os calléis ya con la rata de los cojones! ¡Sois muy pesados! Coño, no me puedo distraer un minuto, tío Mucho perro, ¿eh? Mucho va por los perros Rápido Por los perros no sé yo Aunque, bueno, este está dando vueltas todo el rato Parece gilipollas Un generador Podría ser una buena distracción ¡Aquí hay un cuerpo! A ver, distracciona... A lo mejor... ¿Cuál era el código? Que no me acuerdo Uf, bien hecho, ¿eh? Corre 0-4-5-1 era 0-5-4-1 0-4-5-1 Vale, me estoy haciendo la típica de siempre de liarme, ¿no? 0-4-5-1 0-4-5-1 0-4-5-1 0-4-5-1 0-4-5-1 0-4-5-1 0-4-5-1 Vale Ah, que no lo tengo que poner ni yo Estoy recordando el código como un gilipollas Espera Espera ¿Dónde deberías estar? ¿Conoces a esta bestia? ¡Hostia! Se llama Kurt Connors Es un buen hombre No existen los hombres buenos Solo Las presas buenas Buenísimas No Por favor, por favor Joder No ha dudado, ¿eh? Siento llegar tarde Tío, ¿podríais haber llegado cinco segundos antes? ¿Estáis los dos bien? Ahora mejor Hay un laboratorio En el patio Puede Que haya una muestra de suero No me queda mucho tiempo Se va a convertir en lagantijo Iguana Laganto Colina arriba En el edificio de cristal Por favor ¡Deprisa! Abriremos camino Bajad las cabezas Tranquilo, doctor Lo llevaremos a ese laboratorio Hoy no se convertirá ¡Bajad las cabezas! ¡Qué motivado el Harry! La que le va a caer al Harry en un momento Los cazadores tienen ganas de morir Primero Tomston Y ahora Elisar Parece que le están haciendo el trabajo sucio al jefe Les ofrecerán muchas prestaciones Mira a quien bromea cuando no toca ¡Estás aprendiendo! ¿Cómo me raya mirar al chat Y que por la puta cara Alguien ponga Te amo ¿Qué coño? ¡Bajada! ¡Avanza pero sigue agachada! ¡Ya está! ¡Dios! ¡Qué bueno estoy jugando! ¡Arriba! ¡Y los cazadores nos bloquean el camino! ¡Hasta se han traído unos animales de caza! ¡No me cortas el combo! ¡No me cortas el combo! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Shh! ¡Los rotos! ¡Por favor! ¡I feel it! ¡I feel it coming! ¡Concéntrese en respirar! ¡Vale! 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 ¡Guapísimo! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Aguante! ¡Vamos! ¡Guapísimo! ¡Ahí! ¡Ahí está el laboratorio! ¡Guapísimo! ¡Estáis los dos bien! ¡Vale! Señores, creo que el repartidor... Creo que el señor ha pitado... Pero no lo he escuchado... Porque está todo alto el juego... Como hago para llamarlo... Como hago para llamarlo... Vale, ya... Yata, yata. Ahora, con ella. Dice el señor que ha pitado tres veces. ¿No se habría escuchado si pita tres veces, tío? Es que, aunque no lo escuche yo, yo creo que vosotros lo escucháis por el micro. ¿No? No sé yo, ¿eh? Si ha pitado tres veces, ¿se escucharía algo? No sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo. No sé yo. Estoy esperando. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡Ya estaría! ¡Eh! Vamos a ver... esto aquí me dice te he puesto cliente a un centímalo pena ni pena ni nada no hay mochi se lo ha comido todo picado en la puerta estaba en la puerta pitando de hecho y cogeron mochi comiéndoselo no hombre se le habrá olvidado al al sitio coño me refiero no digo yo bueno da igual a matar gente coño escúchame que pasa aquí necesito curarme poco falso la verdad pero bueno estaba espameando el curarme y no me ha hecho ni puto caso ya no lleváis la cuenta de cuántas he muerto ¿no? ahora jodeis bien no dejaremos que le abrines la noche al jefe espera es que te pueden mantener el aire lo que tú quieras en verdad no dejaremos que le hagan daño no le pasará nada por favor por favor no puedo volver no puedo volver a hacerlo spiderman lo siento hay que darse prisa paula y no se cura que no pasa nada no 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 a lo mejor si que pasaba algo tenéis razón ahí está el laboratorio ¿a dónde vas? con las telarañas ¿estáis los dos bien? por ahora no también ya que había hecho eso cuando haya gente vamos a acabar con esto rápido derribadlo no dejaremos que le abrines la noche al jefe espera ¿esto no le agrada? ¿verdad? hoy en día los tiros de Gio ya no se valoran si vuestro jefe es tan impresionante ¿por qué no nos hace frente? cuidaría y perder el tiempo palizón ahora ¿eh? este grupo no tiene mucha autoestima estarás ahí para siempre MJ ¿qué tal pinza la cosa? tú manténlos ocupados no dejaremos que le hagan daño no le pasará nada por favor no puedo volver a hacerlo spiderman lo siento hay que darse prisa jaulas fuego en roja duermo bajo mis pies ¿buena? cazador o preso ¿qué será? ¿qué puede hacer esto? ¡en marcha! ¡te cubimos! ¡Megura! esto, esto, esto puedo usarlo para hacer un antídoto está aquí lo siento oh, hostia ¿qué coño? nooo no eres tan venenoso como cuentan acaba de morir Peter Parker Venom lo va a revivir o algo así ah no que está vivo coño coño ¿dónde? te tengo vamos voy a sacarte de aquí es que lo habéis hecho no me gusta nada piensa que esta va a ser tu cicatriz más chula ya MJ creo que no estoy respirando ¿y dónde está Miles produciendo una canción que va a tener 100 visitas en YouTube tío ¡cuidado! 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 ¡me daño que dios! lo sé, lo sé, lo sé no pasa nada vamos no no veo nada no creo que muera, ¿no? pasito, pasito sobre todo porque no llevo tanto de juego, ¿no? ¿para qué pase esto? ¡sí, sí, sí, sí! ¡vamos! No, que no, que no llevamos ni 10 horas de juego, ¿cómo se va a morir, coño? Escúchame, el Harry le está dando una paliza, soy yo. Craven está vivo, ¿no? No, no, mantente despierto. ¡Pet! ¡No! Está trolleando. Está trolleando. Lo va a revivir sin bionte, tío. Se viene, pero fuerte, ¿eh? Se ha quedado un camiseta del Primark. Se va a llevar una paliza del Craven. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasó? No lo sé. Soy el venoso. M.J., sácalo de aquí. Yo me ocupo. ¡Cuidado! Puñetazo de sin bionte. ¡Oh, qué bien sienta esto! ¡Dios! ¿Cómo es que sigue vivo? El jefe deberá mejorar su puntería. ¡Está chido, eh! ¡No es justo lo que Craven ha estado buscando! Pues lo siento mucho por él. ¡Qué guapo! ¿Este mata o también deja vivo? No, este deja vivo también. ¡Ese tío está vivo! Lo va a corromper el poder, ¿no? Y el... Claro, y ahora Harry no vale para nada. Seguir al lagarto. Spiderman. Es para mí. Ahora te quiere. El sin bionte también afecta al cerebro. Pero no me hagáis spoiler, ¿no? Que yo estas cosas no las sé. No seáis plastas. Me encuentro bien. ¿Me traéis agua? Agua. Claro. Tío, nadie le dice nada del traje. Entonces... El traje... ¿Se va a morir? Eso significa que sin él... ¿Se va a morir? De acuerdo. Hay que averiguar cómo devolvérselo a Harry. ¿Qué hiciste para dármelo? Yo... No lo sé. No lo sé. Solo... Solo pasó. Está bien. Claro, piensa, concéntrate y dáselo. Preparé. ¿A quién lo mata? ¿Te imaginas? No quiere. El simbionte no quiere. Es algo en tu... Hostia, el cuchillo. Vale, eso no me lo... ¿Qué es? Oye, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo intentaré. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé cómo hacerlo. Necesitamos al Dr. Connors. Aunque... Ahora es un reptil babeante. Kraven. El suero. Lo lleva en el cuello. Eso es lo que usó con Connors. Si conseguimos el suero, podemos analizarlo usando este equipo y hacer una cura. Y hacer que Connors vuelva de la cartolantia. Intentaré rastrear a Kraven. Tabut y tronco. Supongo que ya se habrá ido de ese, though. Bueno, por suerte. Ha dejado algo detrás de él. Ponía algo ahí, ¿no? Y yo... Señores, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¿Cómo hacéis eso, tío? ¿Qué pasa, loquete? Mira, mira. ¡Qué guapo, tío! Ah, esos son los emotes cero que se pueden mezclar con otros, ¿no? Qué guapo, tío. Best chat. ¿Vale? Uh, eso es otro nivelesito, ¿eh? Va a sopar, ¿eh? Hay una tienda de empeños en Little Odessa que se especializa en artefactos raros como este cuchillo. Y me dirán de dónde, ¿eh? Empezamos por ahí. Bien pensado. Por raro que parezca, me siento con fuerzas. Me pasa... Me... Pasaba lo mismo. ¿Cómo funciona esto? Sinceramente, no sabría explicarlo. Yo pienso y el traje, escucha. Pero escúchame. Vale. Quizá nos ayude a encontrar a Kraven y su suero. No dejes que te vuelva a apuñalar, por favor. Normalmente intento que no. Estaré bien, lo prometo. ¿Esto es un traje o ya es permanente? Entiendo que es permanente. Si el simbionte te ha elegido, no hay forma de deshacerse de él, ¿no? Si yo me cambio el traje... Traje negro. Ah, que sí que puedo cambiarme. No lo entiendo, entonces. No lo entiendo. ¿Por qué puedes quitártelo? ¿Ve? Me puedo cambiar de traje. ¿Por qué yo me puedo cambiar de traje y Harry no? Por ejemplo. ¿No? Mira, traje nuevo. El casero. Y luego tenemos también en habilidades otro puntito. Que vamos a terminar esta rama. Cuanto mayor sea el combo, más aumenta el ritmo al que ganas concentración. Eso es importantísimo. ¿Vale? Se llama skin. No, cabrones. Pero esto es el lore de la historia. Esto no es una simple skin. Esto es el simbionte que te ha poseído. A ver. Está guapísimo, ¿eh? ¡Oh! Mira la telaraña. Espera, ¿qué es eso? Parece misterioso. Guapísimo el venudo soy, ¿eh? Pero, ¿de qué van? Está prohibido conducir tan alegremente por Nueva York. Claro. Vale, dejad que la araña intente cazarnos. Ahí voy. Espera, ¿estáis haciendo de cebo? Esto es un cebo. ¡Ah! Ya te tenemos. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo, guapísimo, tío. Me flipa, me flipa, tío. Vaya puntazo, ¿eh? Este juego está más guapo que el primero, sin duda, ¿eh? Y que el Miles Morales también, de momento, por... Estrictamente por lore y por cosas así. Que metan a Venom, que metan el simbionte. Ya le da un toquecito muy épico a la historia también, ¿eh? Y aparte es como una cosa muy misteriosa. Está guay, tío. Está guay, está guay, ¿eh? Y te pueden meter habilidades nuevas. Ah, se me ha desbloqueado lo de la izquierda. L1 y triángulo para golpear hacia los enemigos, reunirlos y lanzarlos por los aires. Mire, y estas son todas habilidades del simbionte, ¿no? Vale, 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 vale. Me voy a comprar esto ya que estoy. El traje casero. Así tenemos ya justo el 50% de los trajes. Los tenemos comprados. Y vámonos. Un poquito más de principales, ¿no? Que es que ahora está como en un punto interesante, ¿no? Y luego ya, si queréis, al final de la noche, cuando ya hayamos hecho bastantes principales y tal, nos vamos con secundaria, rollo... Para terminar hacemos tonterías secundarias. Pero hoy molaría historia que está en un punto guapísimo, ¿eh? Quiero surfear. ¡Eh! Ahí va. Vale. Ahí está. Tengo que comer, ¿eh? Que está, se me va a enfría. ¿Pero qué ha pasado? Cazadores. Llevan días viniendo por aquí. Siento no haberte ayudado. Eh. Oye, ¿puedes decirme algo de esta antigüedad? Casi, casi me mata. No puedo ayudarte. He visto estas cosas antes. Vete, por favor. Espera. Puedo protegerte de los cazadores. Ellos no me preocupan. Creía que había dejado esto atrás en volcogrado. Han encendido las llamas. Ahora esta es su jungla. ¿Qué? ¿Kraven? ¡Kravinov! ¡Kravinov! Han encendido las llamas. ¡Tío! MJ me ha dicho que casi palmas. ¿Estás bien? ¡Estoy bien, tío! No ha pasado nada. Sigue tocándote los huevos, Miles. ¡Me encanta hacerlo todo yo solo! Espera. ¿En serio? No te preocupes, colega. Está todo bien. Tío, casi mueres, ¿no? ¡Joder! ¡Qué flipe! Bueno, mueve los huevos. ¿Qué pasa aquí, tú? Que vamos 50-50. Esto es una SL. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Soy el venudo! ¡Qué es esto de los fuegos que oigo! ¡Palizones, eh! ¿Qué estaban haciendo aquí arriba? ¡Hostia! ¡Esa persona ha tenido que morir! Vale. ¿Por qué ahora no he sido tan poderoso como antes? Porque lo de antes era scripteado, ¿no? ¿No lo habéis notado? Cuando me he transformado antes en el venudo, he empezado a pegar y como que cada puñetazo se sentía más. Entiendo que era por la misión, ¿no? Luego, para pelear normal, no estás tan cheto, porque si no, no veas. Esto es fácil el combate, en verdad. Es la barra de la derecha. Y esa barra que va aumentando conforme pego, ¿no? ¿O qué? Coño. ¡Qué feo por parte de Kraven no invitarme! Pero eso nunca me ha detenido. ¿Qué más hay por aquí que investigar? Simplemente eso, que estaban celebrando algo, ¿no? Vale. Hay otra hoguera allí. ¡Let's go! Vale. Eso se llena y es rollo como la ira espartana del God of War, que tienes un momento casi de invulnerabilidad y de pega pechada, ¿no? Esta pieza es aún más grande que la que preparamos para mí. ¿Crees que Kraven por fin ha incont... ¿Tenéis permiso municipal para entender eso? ¡Qué guapo, tío! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Veamos que se traían entre manos. Vale, aquí dentro pasa algo. Tío, ¿no estáis viendo como mucho... bug visual raro de animaciones? Me resulta rarísimo, tío. Es como que le faltaba a este juego un mesecillo quizá de... de pulir lo último, ¿no? Es como que le falta un parchecillo, lo hace falta, yo creo, ¿eh? ¿Están enviando más bienes de lujo desde Polgogrado para este evento? ¿Esto estará llegando a algún lugar cercano? Me flipa... Me flipa el detallito que yo no lo veo sentido de teclear cosas random y darle al intro al terminar, ¿sabes? Lo veo tan de los 90, ¿no? Como que realmente estás... Si hay un programa abierto y te pone a toquetear teclas, la vas a cagar, va a cerrar el programa, lo vas a buguear. Alguna cagada vas a hacer. Y además estás mirando una pantalla estática, o sea, no necesitas ni tocar nada, simplemente mirar. Pero toquetea cosas y le da al intro por la cara. Yo en el chat. No me hagas repetírtelo. Te lo he dicho. Eso es todo. Ni el resto de nuestro cargamento. Por favor, ayúdenme. Se necesita mi ayuda. Vale. ¿Te estás quejando por quejarte? No me estoy quejando, hermano. Lo que pasa es que tú estás amargado. Si tú interpretas eso como una queja, estás muy susceptible y el problema lo tienes tú y no yo. Vale, otro menos. Y aquí hay... Espérate, espérate. Quedan cinco. ¿Ese de ahí es sin riesgo? Sí. Hombre, el riesgo tiene de que le he partido el cuello, ¿no? Está dando cazos super villanos y de repente da un espectáculo. Vale. El del francotirado en el primero. Me la pela. Vamos con todo. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Qué ha pasado? Lo veo muy remontado. Casi lleno eso, ¿eh? Vale. Puedo llevar el cargamento hasta tu jefe. Ah, y lo he gastado, coño. No, no. Viene peña, viene peña. Salí, salí, salí de ahí. No, genial. Que hay más. Dios. No han muerto, ¿eh? Si alguien se lo pregunta, no han muerto, ¿vale? Si pudieras decirme dónde está. Debería echar un ojo al trabajador de los muelles que lo dejaron para el arrastre. Está increíble, tío. Mira, L3 más R3, literalmente la ira espartana. Además, los controles son los mismos. ¿Qué ha pasado aquí? Con calma. No tienes buen aspecto. Te saco, te saco de aquí. Deja que te ayude. Vámonos. Hospital, por favor. Voy. Hay uno cerca. Tranquilo, soy el verudo. No pasará nada. Pensé que iban a matarme. ¿Qué querían? Ha desaparecido parte del cargamento durante el viaje. Creían que lo robé yo. Vale. ¿Y qué había en ese cargamento que estaban tan interesados? Escúchame. Un 401 aquí. O sea, no me dice el punto hasta que no lo pongo en la camilla. Seré interesado y gilipollas. Pues claro que te voy a curar. Dímelo, coño. Este tiene que estar rayadísimo. Bueno, con el traje. O Kravinov va a dar una fiesta en el 718 de Kent. He pensado en ir. Parece un club social. Un momento. Ya casi estoy. A pagar 50.000 pavos por una revisión. Sí, sí. ¿Qué te ha fracturado la muñeca? Hostia, tío. 15.000 dólares. Perdona. Y la transferencia ahora que tengo otra gente. Tengo peña detrás, ¿eh? Espabila. Parece una noche, Movedita. Espero que nuestro hombre esté aquí. Parece que hoy están agitados. Tú mira al suelo y no habrá... ¿Cómo vas a entrar? Por la cocina. Pues cámbiate. La imagen clásica de Peter Parker no es apropiada. Me parece que tengo el smoking en la tintore... Vaya... ¿Qué? Un verdadero espía. Un espía de espía. ¿El simbionte te da lo que quieres? Conmigo nunca lo hizo. Eh, eh, tú. Ven aquí. Llévaselo al guardaespaldas de Kravinov. ¿Su guardaespaldas? Dima, muévete. Parece que ha empezado tu turno. Qué guapo, misioncita rollo... Misioncita rollo... Rollo Hirman, ¿o qué? Eh... ¿Cómo pueden comer tan rápido? No les hagas esperar, venga. ¿Cómo pueden comer tan rápido? O sea, el simbionte en realidad es buena gente. No me oyes. No me des más la brasa y déjame trabajar. Dijiste que cinco y listo. Y ya ha pasado media. ¿No? ¿O te trata bien a su huésped? Rollo, si tu huésped quiere... O necesita un traje para esto, pues se lo da. No sé. Bueno, a lo mejor ya veremos, ¿no? A lo mejor estoy hablando demasiado rápido y lo mismo el simbionte es un hijo de puta, ¿eh? Bueno, el simbionte... El ente ese que... Porque no sé, no sé ni lo que es. Tengo cinco platos esperando, ¡venga! De lujo. Tío, qué guapo, ¿no? Voy a echar un pincel y me siento genial. Los eventos de Ibai son así, ¿eh? Craven estaba tan avergonzado. Lo ha echado a su propio... ¿Por dónde hay que ir? ¿Cuánto tiempo lleva su decisión? Con permiso. Craven para establecer este club como Bastión. Interesante elección. ¿Le recuerda a su hogar? Hola. Buenas. Por aquí, perdón. No sabía que había una curva. ¿Curva es puta en ruso? Sigue adelante o te partiré las piernas. Ah, bien, gracias. Qué amigable, tío. Ni con un dardo sedante gigante me dormiría. ¿Estás seguro de eso, eh? Pues demuéstramelo. Y a él también. ¿Sí? No, cógelo. ¡Ah, qué tiemble! El veneno es muy antiguo y ni siquiera sabes cómo usar esa cosa. Se te voy a asomar a la picha. El cazador se adapta. Vaya hijos de puta, tú. Felices sueños, colega. Esos cazadores estaban como cabras. Aún no me puedo creer que el traje me escuchará. Ojalá mi traje tuviera este tipo de interfaz neuronal. Que hijo de puta, ¿no? Podría trabajar con Harry, hacer de héroe y tomarme unas vacaciones a la vez. ¿Has visto que le han colocado los colmillos arriba? Sí. Está orgulloso de esa pieza. Y no es para menos. ¿Entrar y salir de Wakanda sin ser detectado? Solo Kraven podría conseguirlo. Una de las muchas historias de estas paredes. ¿Qué es Wakanda? Es que estoy todo perdido. ¿Wakanda qué es? ¿Una discoteca? No me tiene pinta, ¿no? Ya, Wakanda forever, sé. Conozco esa frase, pero no tengo ni puta idea de qué significa. Es como si me dice, churrería Manolo. A ver, churrería Manolo lo entiendo más. Pero Wakanda forever, ¿qué significa? Nunca he visto Avengers, ni una, ni cinco minutos. Sí, está en la otra sala, junto al fuego. El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche. Tenemos ciertos... No importa. Maldita sea, Kraven no está aquí. ¿Porta escudos? A mí me suena a guarda de espaldas. Pues va, pues vamos a por él. ¿Sabéis qué peli creo que a mí sí que me gustaría? ¿Deadpool? Es que ya sabéis que a mí las pelis de superhéroes me dan igual. ¿Deadpool? Puede que me guste. ¿Y cómo se llama la de los superhéroes esto que es más oscura y más adulta? ¿Cómo coño se llama, tío? ¿Cómo se llama? Watchmen. Watchmen. ¿Watchmen está guapa? Es que Watchmen sí que me ha dicho un montón de gente que es brutal. Que Watchmen está muy, muy, muy guapa. Y que es más... No es tan superhéroe clásico, sino que es más... Violento, adulto y tal. Y The Boys, pero eso es una serie, ¿no? Coño, que le están haciendo un homenaje al backstage de La Velada 3. Tío, tío. Yo aquí no estuve porque me estaba cagando. Me acabo de quedar pillado. ¿Qué pasa hoy, tío? Sí, esto es una referencia. Esto es un momento que hubo de calentón brutal. Que a Cristinine le empezó a pegar a Remen ahí en medio. Todo el mundo mirándonos. Partimos el culo, tío. Fue brutal. Le dio como una picarra rara, ¿sabes? Y no hubo forma de pararla. Joder. No pinta de guardazón lo tiene, ¿eh? ¿No era que te estabas cagando? Sí, pero como me lo estoy inventando sobre la marcha, como puedes comprobar, hay lagunas en la historia. Porque es todo mentira. Tengo que entregarle esto al guardaespaldas personal del señor Krabino. ¿Y qué te hace pensar que soy yo? ¿Sabes que eres... ¿enorme? Dima está hambriento. Deberías irte. Qué curioso. Es justo lo que iba a hacer. Está ahí arriba el tío, no era él. Estaba mirando arriba a esa sala. Hay que encontrar el ascensor. ¿Ok? Si ese es solo el portaescudos, ¿qué tamaño tendrá Dima? A lo mejor no es ni un ser humano, ¿no? Tengo mucho miedo. No quiero llevarle más comida. Tú deja el plato y vete. Así de fácil. Ya veremos si es tan fácil cuando te toque hacerlo a ti. Vale. ¡Abran paso! ¡No te disculpes! ¡Aparta! ¡Cuidado, voy! ¡Qué... ¡Desastre! Si no está todo perfecto, nos matará. ¡Abran paso! ¡No, no! ¡Espera! ¡Sí! ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces, yo? ¡No lo hiciste! Yo estaba con mis cosas. ¿Dónde vas? ¿Esto qué es? ¡Los dos recogiendo todo y en marcha! ¿A quién han contratado, coño? Total, parece la típica escena japonesa de torpeza súper forzada, ¿no? Es que está todo forzado en este juego, Dios mío, no puede ser, tío. No lo puedo creer, de verdad. ¡Vale! Encuentra a Dima y daremos con Craven y ese suero de lagarto. Chupado. No hay derecho. Vale, bien. Se viene. Abre. ¿Tú no serás la famosa...? Dima. Es un gatito, ¿no? Ahí está. Vale. Hay que intentar robar el filete, ¿eh? Me ayude a encontrar a Craven. Pero primero... A ponerse el delantal. Vale. Y no es más fácil... Pregunto, ¿eh? El filete está a plena vista. Quizá necesite un ángulo mejor para cogerlo. Ya. Pero para el ángulo habrá que quitar a ese tío de enfrente, ¿no? Ese cazador está justo ahí. Hay que moverlo. Que vaya para allá. Ni puto caso. Que vaya... Para allá. Ni puto caso. Debe de haber algo que pueda enredar para distraerlo. Aquí. ¿Qué ha sido eso? Vale. Tira el filete. Una comida digna de un tigre ruso guardaespaldas. Eso ha sonado raro. Quizá tenga que hacerle un par de cambios menores a este plan. Y ese cazador durmiente. Vale. De puta madre, ¿no? ¿Cuántos cuerpos junto a ese cazador durmiente? ¡Qué fácil, ¿no, tío? Es vuestro secreto. Pero si es que no hay que hacer prácticamente... Claro, nadie ve nada. Nadie se da cuenta, tío. O sea, estoy pasando a dos metros de toda esta gente. Pegándote el arañazo fuerte en negro. Es tanto borrachísimo, ¿no? ¿Qué? Hostia, tío. Hola, Dimas. Te he vuelto. Te traigo un aperitivo. Ya ve tú, pero si eso tarda en comérselo cero comas. Una obra maestra del Spider-Chem. Craven será demasiado guay para su propia fiesta. Vale. Debería echar un vistazo. Por si se ha dejado el suero de lagarto por aquí. Ok. A buscar pistas. No veo el suero de lagarto de Craven por aquí. Pero... ¿Qué son estas... Pociones? Me pregunto si es así como obtiene su fuerza sobrehumana. ¿Qué es esto, tío? ¿Con esto el Craven se hace fuerte? Ese es tinto de verano, ¿no? Un rebujito, ¿no? Un calimocho de esos. Aquí no está el suero. ¡Se dopa! Esta medicación es para quimioterapia. Ah, vale. Perdón. ¿Pertenecerá a Craven? Claro, no es lo mismo. Digamos que no. Vale. Es hora de rezar. Mi madre daba comienzo a cada cacería con esas palabras. Otros se pasaban la noche dándose un festín, bebiendo hasta caer redondos. Nosotros no. Los Kravinov no. Para nosotros la caza era sagrada. Un deber que cumplir para con un poder mayor. Los depredadores hacen que los débiles se fortalezcan. Nosotros damos forma al mundo, decía. Reunidos a la luz de las velas de nuestra capilla, compartíamos pasca. Sentíamos cómo crecía la anticipación en nuestras entrañas. Listos para honrar a nuestros ancestros. Sintiendo su sangre recorremos las venas. Aunque ya no está, sigo honrando la tradición. Han encendido las llamas. La capilla está preparada. Esta noche rezaré y espero que sea la última vez. Ahora comienza la cacería. Y si no vuelvo, mejor que mejor. ¿La capilla preparada? Santa Sofía solo está a unas calles de aquí. Pues vaya que vamos, ¿eh? Kriben tiene que estar allí con el suero. Toca moverse. Pero mira, aquí hay más cosas. Espérate, espérate. No nos vayamos todavía, ¿no? No sabía que cazar podía ser tan existencial. Filosofía de la caza. Me gusta leer más de lo que esperaba. Nada como un poco de filosofía entre cacerías. Sí que lee, ¿no? Claro, si está con lo de la quimio. Por eso ha dicho antes en un audio con lo poco que me queda. Esto vaya plot twist, ¿eh? Kriben tiene cáncer. Se va a morir. Y está rollo Walter White viviendo emociones fuertes antes de morirse, ¿no? Por eso quiere cazar a mucha gente y pillar presas buenas y que todo sea un reto. Porque se va a morir y quiere sentir esas emociones, ¿no? Se acabará de ir. ¿Kriben estaba rezando? No raya pensar que esta foto de qué año puede ser. Del mil, no sé, novecientos uno, por poner un año, ¿vale? Y esta del mil novecientos siete. Por la puta cara. No raya pensar que esa gente son seres humanos. O sea, me refiero, no parecen muy distintos, pero son humanos. Pero yo veo las caras, para empezar parecen de mentira. Pero veo las caras de los niños y de los adultos y esa seriedad de estas fotos y tal. Es que, no sé. Y siguen siendo personas, pero es que es como que se siente lo distinto, ¿sabes? Uy, coño, que no podía pasar. ¿Kriben tiene un tigre mascota? Lo va a acariciar. Tiene sentido. Como toda su putísima polla, vaya. ¿Diva? Esto... ¿Nos vemos? ¿Es lo que parece? Lo quiero vivo. Vale, traje. Veamos, ¿qué puedes hacer? Modo ira, ¿eh? Madre mía. Harry no me dijo que se sentía esta sensación. Siento... La sobrecarga de simbionte aumenta increíblemente el poder de los ataques mientras está activa. Actíbala cuando tu medidor esté lleno, ¿vale? ¡Muerte! ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué es el ruido? Esta cosa sabe muy bien como me gusta pelear. ¿Por qué atravieso las mesas? Podría acostumbrarse. Lo siento, pero esta fiesta queda clausurada. Me he curado, ¿eh? Celebradlo. ¿Qué te parezco ahora? ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué hace un tío aquí? Es verdad, el modo lento. A ver, en los combates. No ha quedado muy épico, espérate. ¿Muerto? No ha muerto. Otro muerto. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vámonos! Debo llegar a la capilla y rápido. Me he estado bien. ¿Lo habéis visto? Tenía dos flechas clavadas. Vale, ahí se le acaba de ir un poco la olla, ¿no? Claro, ¿eh? Esa maldad que se le veía. Mejor no ponte hielo. Eso ya ha sido Peter, pero lo de antes no. Epit, ¿hay suerte? Sin rastro de Craven. Pero creo que sé dónde está. ¿Qué tal el traje? Es raro. Es como si me conociera. No te preocupes, colega. Me encargaré de todo. Prometido. Qué guapa la lluvia también, ¿eh? El meme de la lluvia. ¿Qué meme ese? ¿Que cae agua del cielo? ¿Es el meme de la condensación? Qué silencio. Es súper intenso el puto juego, ¿eh? No paran de pasar mierda. ¿Miniboss? Miniboss. ¡Epa! Hay que hacer parry, ¿no? Pero un momentillo, por favor, que me mueva. Esta es mi ciudad. Ah, bueno, también puedo hacerlo así. Vale. Y me dio una buena apuñalada. No vale para nada eso. Me gustaría charlar con él. Eso no hace nada. Sobre todo de eso último. Vale. Va a haber que hacer parry, ¿verdad? No puedo volver a darle a mis chismes. Vale. Hay que hacer el parry, pero justo. Ahí está. Vale. Mal parry. Si hago otro mal parry, me mata, ¿eh? Y con esto ya me lo follo, ¿no? ¿No? Me mata, ¿estos tipos? Me culo. ¿Qué pasa? Muy guapo, ¿no? Dios. ¿Esto es todo? Y cuando farmemos y nos subamos. Todo el daño. Locura, ¿eh? La cena fría ya. Se ha muerto ya. Vale. Que la dificultad está al máximo, que no puedo subirla más. Voy a por ti, Kriben. A ver, que el juego yo creo que no es muy difícil en general, ¿eh? Ni siquiera en modo difícil es complicado. Me están matando bastante aún así, ¿eh? O sea, me están reventando la puta boca. Si te distraes un poquito, te revientan. Pero que el juego no está pensado para que sea un puto Dark Souls, tío. Vengo a por un pedido de suero para el Dr. Connors. Las cinemáticas están muy bien dirigidas, tío. Los planitos y... Lo peliculero que es todo. Esto es otra referencia, aquí al catolicismo. Veamos si tienes fuerza para acabar lo que empezaste. Veo a un hombre. Aunque siento a una bestia. ¿Por qué no la liberas? Solo he venido a salvar a mi amigo. ¿El ruido te deja tonto? ¡No! Ya acabaremos. Más tarde. Mi cacería final. ¿Hay tiempo o qué para llevar esto? ¿Por qué pitaba eso? ¡Harry! ¡MJ! ¡Ya tengo el suero! ¡Estoy volviendo a la Emily May! ¿Cómo ha ido? Pero, señores, un momento. Las cosas se pusieron algo... Un GPS, vale. Un segundillo, un segundillo. Eres más fuerte de lo que pareces y eso es posible. O sea, el ruido te jode. ¿No? A Venom, el ruido... Al simbionte, el ruido... Le deja tonto. Es como su debilidad. Pero no hay ruido cuando estoy peleándome con 15 putos notas en un almacén cerrado, todos los balazos rebotando y gente con RPGs pegando bombazos a literalmente dos metros de mí. ¿Ahí no hay ruido? Las frecuencias altas. Ah, vale, es verdad. Un RPG no... Un RPG a dos palmos. No. No suena tan alto, en verdad. No, eso no. Vale, vale. ¡Vámonos! Hay que farmear, ¿eh? Hay una araña ahí. ¿Qué es esto? La araña está flotando. Oye... Vale. Hombre, hay bastantes... Cabrón, pero sabe la debilidad que tienes. Si sabes tu debilidad es un problemón, ¿no? ¿Por qué son todos tan optimistas, cojones? ¡Uy, otra arañita! Vamos a ir. La araña está ahí. La pillo. Ahí está. Bastantes componentes. Un momento, pausita, que quiero ver trajes y cosas así, ¿eh? Un segundillo. Chinatown lo tenemos. Espera, ¿qué es eso? Bastante avanzado, ¿eh? Parece misterioso. Espérate un momento, que me estoy rayando, coño. Espérate, a ver. Trajes. Para Miles. Este. ¡Ah, el del gato ha vuelto! Mira, 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 mira. El del gato. Este estaba en el otro juego. Pero en el otro juego no tenías variaciones. Y el gato reaccionaba a lo que hacías y tal. Estaba guapo. Vamos a ponernos el básico. Vale, en artilugios. Teniendo componentes y mierdas podríamos mejorar. Y en habilidades. ¿Nos metemos habilidades para Peter del simbionte? Sí, ¿no? Ya pega. L1. Triángulo para golpear hacia los enemigos, reunirlo y lanzarlo por los aires. ¿Vale? Y L1 y X para agarrar a varios enemigos y atraerlos a ti. Hay que pillar todas las habilidades estas del simbionte. Hay que pillarlas, ¿eh? Hay que pillar las que están guapas. Y en artilugio, bueno, tengo la mierda esta, pero... A ver, me lo podría meter en verdad. O también, en tecnología de traje, nos podríamos meter... No porque necesito fichas de héroes. Eso es lo que me falta. Bueno, aparte de componentes. Entonces, vamos a meternos. Me parece bien gastar dinero en el lanzamiento, en la tercera mejora de esto. Ahora pillo la cena, señores. Relajarse. Por aquí nada y por aquí tampoco nada. Es que molaría hacer una pausita de secundarias, ¿eh? Es que es muy, muy, muy importante, tío. Muy, muy importante, la verdad. Pero vamos a darle el suero al otro porque por lore deberíamos ir con prisa para que el tío no se transforme en lagarto. ¿Vale? No les da por mirar que hay una luz roja marpadeando. Ni lo ha mirado, ¿eh? Vale, he colocado una muestra de sangre antigua de Connors sobre el suero. Hostia. Si consigues destruir los átomos que bloquean los receptores del ISAR, podremos preparar un antídoto. Super bien. Super bien de la muerte. Pues este hay que destruirlo. Dime, ¿qué tal te va con el traje? ¿Va bien? Este no. Genial, pero cuesta acostumbrarse. Sí. Voy a tener que meterle caña cuando todo esto haya acabado. No tardaremos mucho. Este es... No. Una pregunta. ¿Este lo puedo destruir? Este no. Este tampoco. Este sí. Joder, lo he hecho clavado, ¿eh? Y me quedaría solo uno, que es este. Y ya estaría. Puta. La he liado. Mierda. ¿Cómo la he liado ahí, tío? A ver, rompe todo lo rojo. Pam, pam. Rompe este. Pam, pam. Luego rompe. Este. Pam, pam. Pam, pam. Ok. Y ahora tienes que romper este de aquí. Pam, pam. Ya está. Vale. Guay. Guay. Espera. ¿No te parece que la estructura es inestable? Hostia, lo iba a decir yo. Lo iba a decir ahora. Que la estructura... No sé si ustedes lo veis que esta... A lo mejor no la entendéis. Yo sí. Pero lo iba a decir. Si pudiéramos proyectar unos electrones para estabilizarlo, pero necesitaríamos un acelerador de partículas. Claro. Sería como usar una escopeta para afeitarse. Total. Menudo afeitado. Claro, es que tened en cuenta que un átomo de oxígeno tiene ocho protones. Dicen que hay que arreglarlo, pero a lo mejor... Entonces, si partimos de ahí... ¿No? Vale. Agujeros negros no. Agujeros negros no. El cambio de presión ha hecho saltar una sección. Solo se puede arreglar desde el interior. ¡Espera! ¡Qué guapo está el cambio, eh! ¡Oye, oye! ¿Qué haces? El traje me protegerá. ¿No? Pero confían mucho, ¿no? No estoy muy seguro de que... Relájate y sé buen perdón. ¿Eh? Mantén la positividad. Reajusta el túnel. ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? Rojo. ¡Espectacular! Tienes que arrastrarte por aquí cuando recuperes el traje. Ah, sí. Es lo primero de mi lista. ¿Qué pasará cuando lo realine? Si no hay más problemas de presión, no pasará nada. Sales y ya. Fácil, ¿no? Fácil no va a ser. Eso no es así. ¿Tú has estado alguna vez dentro de un acelerador? Porque yo soy capullo y es así. La gente, hermano. No soy friki, ¿sabes? ¡Arri! Se está poniendo en marcha, pero el rayo es errático. Pues no puede permitirse eso. ¿Cómo? Encuéntrale el puntillo. Los aceleradores de partículas no tienen puntillo. Ya está. ¿Bien? Lo he encontrado. Hay otro grupo de imanes justo ahí delante. Si no estabilizas el rayo, va a destruir el suero. Lo tengo. Vale. No me borres la tarjeta de la víctima. Siguiente. Bien. Conseguido, Pete. Está aniquilado. Venga, sal. ¿Qué es eso? Una descarga de estática, creo. Ya. Significa que va súper bien de la muerte. El acelerador funciona. Seguramente funcione esto de puta madre. Seguramente salga yo de aquí y acabe la misión ahí. ¿Me ha dado? ¿Ya funciona? Antídoto para lagartos. ¡Vamos! El traje tiene los oídos delicados. Eso parece... ¿Qué ha pasado? Descargas estáticas. Aunque creo que aún funciona. El suero está bien. ¡Fuego! O sea, el traje es la puta polla. Tú ponte a ese lado. Eres un superhombre, pero si tu sobrina chilla, te caes. Vale. Eso servirá. Vale, hay que apagar esto también. Lo apago con una maceta. No, así no va. Así no funciona. Harry no podrá apagar solo el resto de los incendios. Ya, pero si estoy mirando cómo apagarlos. Vale. ¿Sigue preparándose el latino, Tom? Debería. Pero si el fuego daña el acelerador, lo perderemos. ¡Ah! Deja de extenderte de una vez ¿Al micro? No es así, ¿eh? Creo que os habéis equivocado Se está liando ahí, ¿eh? Vale, vamos para arriba ¿Qué pasa aquí? Ya, perdón Vale Hay otro por allí Otra vez me he equivocado Ah, pues lo he hecho Por la cara Ese era el último ¡Funciona! Vale, tú apágalo Yo pillaré el antídoto Buscaré a Connors No tan rápido 67 pasos de desactivación Si lo sacamos antes, lo perderemos Vaya Nos va a llevar un buen rato ¿Tienes hambre? Yo me comería una pizza Desconectalo y coge el antídoto Yo me encargo Y entran ¿Sabe? Como si nada En plan, hola ¿Nada de Kriven? Creía que teníamos algo No eres su única presa ¿Sí? ¡Dime dónde está! Qué guapo, ¿no? Claro, las habilidades Me las tengo que equipar, ¿verdad? Las técnicas se llaman, ¿no? El golpe de simbionte Los tengo equipados ya, ¿verdad? A ver ¡Dios! Llama a los otros No vamos a perderlo otra vez Qué guapa, ¿no? Mejor no, ¿vale? Me gusta que mis peleas sean íntimas Creía que Kriven solo iba por supervillanos ¿Qué hacen aquí? Me habrán seguido después de que robara el suero Lo siento, Harry ¿Tenían localizado? ¿Qué te disculpas? No estoy preocupado Tienes el traje Dale, es lo suyo Díselo, coño ¿En qué paso estás ahora, Harry? Estoy desviando el rayo al túnel auxiliar ¿Tú cómo vas? Bueno, acabo de conseguir La extensión de mi crédito Estudiantil Estoy súper emocionado Vamos avanzando Pero faltan 30 pasos Para que el suero esté listo Anda que no es tan cheto, ¿eh? La mierda esta No creo que este gente se vaya a cansar de venir Tú puedes, colega ¡Hasta luego! No ha muerto, ¿eh? Ya casi se apaga Acabaré y cogeré el antídoto Tienes que irte No puedo Soy el único ¡Cuidado! Si entra Kraven Con la flauta del colegio Tocando la... La... La nota La... Sostenida He muerto Decidle a Kraven que lo tenemos Kraven se divertirá ¡Pare! Aquí estoy Estallido de simbionte ¡Dios! ¡Me queréis Venir a por mí! ¡Madre lo poder, Edu! ¡No lo sé! ¿Eh? ¡Y el traje! ¿Estás bien? Eso creo Voy a la sala de los interruptores Puedo seguir desde allí ¿Te encuentras bien? ¡Sí! ¡De maravilla! ¡Vamos allá! ¡Vengas! ¡Estoy listo Kraven Quedándose en casa! ¿Qué está pasando? ¡Que no veo! Hostia, hemos salido volando los dos Me he dado con un taburetito ¿Ves? ¡Ello! Está increíble Está increíble Está increíble Me pone cachondo pelear Me pone cachondo ¿Me queréis? ¡Venid a por mí! ¿Qué leches ha sido eso? ¡No lo sé! ¿Eh? ¡Y el traje! ¿Estás bien? Eso creo Voy a la sala de los interruptores Puedo seguir desde allí ¿Te encuentras bien? ¡Sí! Tengo una idea ¡Qué maravilla! Tengo una idea Hace así ¡Vamos allá! ¡Vengas! No, cuando haya más gente Cuando haya más gente Pero mira la idea que tengo ¿Eh? ¿Hace así? No, pero ¿por qué se juntan tan poca gente? ¡Pero nada más! ¡Qué buena tu puta madre! ¡No nos quedan cazadores! ¿En serio? Madre de Dios La paliza, tío Que me muero, eh ¿Qué haces? Que me muero, que me muero ¡Ven pa'cá! Me tengo que curar y me queda un peillo para curarme, eh Muy poco Muy poco Muy poco No sabía que hubiera osos en estos bosques Vale Antes de que nos metamos en faena hay algo que quiero decirte Se me ha terminado la miel ¡Spiderman y sus chascarrillos! ¡Venga! ¡Ha tenido su gracia! Vale, otro miniboss ¿Cuánta vida tengo? Foca Por favor que no me puedo mover Me he quedado pillado con una palmera ¿Lo veis? Me cago en su puta madre, tío Toma parry chúpame la picha ¿Y ahora? ¡Mierda! Las flechas habrán agujereado el blindaje del acelerador El rayo se está cargando el túnel ¡Aún así! ¿Puedes apagarlo? ¿Y qué hay del antídoto? Sigue en preparación pero vamos a cruzar los dedos Ya estaría La ira esa rara de simbionte está muy cheta Estupendo ¿No creéis que esto no viene muy bien para el laboratorio? Quizá no no convendría ¿No? No dejan de venir y de destrozarlo todo No te preocupes por eso tienes que salir de aquí ¡No! ¡Aún faltan algunos pasos todavía podemos completar el antídoto sé que podemos ¡Epa! 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 ¡Díselo! ¡Cuántos estímulos! ¡Cuántos estímulos! ¡Atención! ¡Integridad de ejercicio comprometida! ¡Qué pecha de gente, ¿no? ¡Qué pecha de gente, ¿no? ¿Qué es esto, Carrie? ¿Cuánto tiempo más? Lo sé, lo sé Estoy en los últimos dos pasos ¡Carrie! ¡Este sitio se cae a trozos! ¡Hay que largarse! ¡No! ¡No aguantará! ¡Falta muy poco! ¡Que pase por lo que hagas! ¡Carrie! ¡Dame un segundo! ¡Madre de mi putísima vida! ¡Es que no puedo! ¡No puedo parar! ¡Vamos! 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 Ha adelantado por la izquierda Por la derecha Y por el medio A Miles Morales Pero exagerado En cuanto a poderío, claro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hare! ¿Tú estás bien? Estoy bien, ambos lo estamos Pero la fundación La fundación ahora es lo de menos ¿Seguro que estás bien? Sí Con tanta explosión Como no le ha saltado un trocito de metralla tímido ¿Sabes? Tiene un moratón aquí Y ya Vamos Tiene razón La fundación es lo que menos importa ¿Qué? Es un juego Esto no pasó de verdad Sí, en 1874 Por eso O sea, lógicamente está basado en hechos reales Vaya Y pasó en Marruecos Sí, mira la ciudad en Marruecos FES Concretamente Tío, escúchame Cómo se ha quedado Miles en un segundo plano en este rato Tío Uno de los amiguis ha interceptado una transmisión antigua de los cazadores Imagino que querrás echarle un vistazo A lo mejor lleva hasta Lee Te envío las coordenadas Te lo agradezco, bro No hay de aquí Mira el gato Mira el gato Guapísimo, ¿eh? Todo bien hecho, ¿eh? Tío No sería el momento ahora de cenar Y quizá... Mira, un delitillo vamos a hacer Mira, una sesión de fotos también Buenas tardes Fui al depósito y encontré un número de teléfono antiguo en ese camión que perseguiste Puede que haya dado con algo ¿Te vienes a comer con mamá al parque junto a mi oficina? Te invito a un bocata Cualquier pista es útil Vale Si no encontramos el camión, el museo tendrá que cerrar Quita, coño Le diría que no a un buen bocata Fotito, bien Es buena Hay que hacer las misiones del museo también para que me den un traje, ponía Manifestarse no solo es un derecho constitucional en Nueva York Es un deber ciudadano Dios Sobre todo cuando una corporación multinacional está detrás de un arma biológica Que se ha liberado accidentalmente en la ciudad Araña ahí también Mira eso, tío Es que te quedas embobado, eh Vale, la araña está por aquí El gato ¡Eh! O sea, está guay Que puedas ver a la gente Dentro de lo de edificio Pero a la vez medio raro, ¿no? A ver Está ahí, ¿no? Lo acabo de ver, ¿no? Las cosas se están saliendo de madre Sé que hay mucha expectación con el nuevo aspecto de Spiderman En plan, negro es el nuevo negro Y es la caña y tal Pero ¿No es un poco lúgubre para nuestro amigo y vecino? Bla, bla, bla ¿Vale? Solo yo Bueno, en fin Venís a mí por mi autenticidad Solo intento cumplir Tened mucho cuidado, gente Es que Es que es una flipada, tío O sea, es que está hecho para fliparse, tío Lo de ponerlo a cámara lenta Eso, más la música Es que es una delicia moverte Es que es brutal, tío Igual que en el primero En el primero también era increíble, pero... Flipas, tío Me quedo en... Es que no miro ni el chat De lo embobado que me quedo No miro ni el chat, tío Vale Vamos a ver Tengo cosas, ¿eh? Tengo un traje nuevo ¿Y este? Traje por siempre Pero si esto parece un gato, ¿no? Vale Y puedo pillar varios estilos ¿Esto qué es? ¡Ah! Wakanda Forever Vale Por siempre de Forever Claro Anda, coño Vale, vale, vale Tenemos un puntito de habilidad Que yo creo que se lo voy a meter A que aumente el ritmo Al que se llenan los medidores de sobrecarga Del simbionte Esto está muy bien Pero necesito dos puntos Por lo tanto Le podemos meter L1 más X Que es el tirón de simbionte Que mira Coge y ¡Bum! Contra el suelo Esto está guapo Dale duro Y equípatelo Ya está equipado Ya tenemos cuatro habilidades De simbionte Y yo, mira Es que es espectacular, ¿eh? ¿En qué otro juego de Spiderman Sale Venom? ¿En el Amazing Spiderman Este que sacaron hace tiempo Para la Play 3? O para la Play 2 No me acuerdo Para qué era ese juego La verdad En ese también sale Venom, ¿no? En el 3 de la Play 2 Vale, este es el de Wakanda El de Wakanda no me gusta, ¿eh? La verdad Me parece un mierdón de traje Bastante importante Nos vamos a poner Nos vamos a poner Mira, nos podemos poner este Pero... Del color del tío Este está guapo, ¿eh? Este está guapo también Ah, ¿queréis un ratillo el del gato? A ver, el del gato es fanservice total, ¿no? Quiero decir, sale un gato Y, pues... Le puedes cambiar el color también Mira, podemos hacer... Gato, pero en verde, ¿no? Un poco feillo, en verdad, ¿no? Está bien Y el gato, que yo no sé Cómo no se muere o algo, ¿sabes? Primero, ¿cómo no se cae de la mochila? Mira eso Araña por aquí, ¿eh? Ahí está, la veo Píllala Bien, otra más Lo de las arañas da gustito pillarlo, ¿eh? Es verdad Voy a calentar la cena rápido Bueno, calentar o pillar un tenedor Porque ya me la comeré fría Nivel 26 Espérate, quédate aquí un momentillo Ponte Debería haberme esperado al punto de habilidad Mira, tenemos otros dos trajes disponibles Para Peter Mira, el de... Spider Punk Píllate los estilos Vale Este lo teníamos también En el otro juego, creo Y con Miles Me gustaría pillarme los gestos Pero necesito componente Vale, y en habilidades Nos vamos a meter... No he mejorado apenas a Miles, ¿eh? Si usas el salto de veneno Contra un solo objetivo La recarga empieza... Es que también son un poco mierda Las habilidades, ¿eh? Justo después de realizar Una carrera de veneno Pulsa L1 y triángulo Para seguir con una sin coste Esta está muy bien Esta está muy bien Esa sí que está de puta madre La verdad Vale Voy a por un tenedor Porque ya esto me lo como frío Obviamente estará frío ya, ¿no? He tardado un montón ¿Hace cuánto vino el repartidor? ¿Una hora? Quizá más de una hora, ¿no? No te creas, ¿eh? Está bien Está bien, está bien Está de puta madre Es que quiero seguir jugando, tío Voy a comer... A ratos, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Principal o vamos secundarias y tal, tío? Que habría que farmear un poquillo ¿Cuánto me queda de historia? Bastante, ¿no? Me queda bastante, entiendo Lo digo porque le metemos... Una horita más... De principales O una horita y media más de principales Y ya luego secundarias Te quedas más de la mitad Vale, vale Vamos bien, entonces Vamos bien Let's go Ese delito me lo voy a hacer Ese delito sí Parece uno de los Mysteriums de Beck Y el Mysterium lo tenemos ahí marcado en el mapa Pero el delito me lo hago Vení para acá, vení para acá ¡Vení para acá! Señora, ¿puedo ayudar? Señora ¡Te llaman de Brave! ¡En la Brave! Pues ya estaría Eres buena gente Sigue así Gracias Lo mismo, digo ¿Por qué es tan gilipollas esta tía? Mira el gato El puto gato Intentando asomarse, tío ¿Por qué es tan gilipollas? No lo entiendo Vale ¿Puedo pillarme ya lo otro? Quiero pillarme las variaciones de este traje Es que faltan componentes poco comunes Pero teniendo Es que ni daño ni nada Porque necesito fichas de héroe Eso es lo que me hace falta Vale Es la mejor skin del juego Y no hay debate No, no lo creo Simplemente por tener un gato No, tío No diría lo mismo si tuviera un perro Y soy consciente Si tuviera un perro yo diría eso Pero el Miles tiene bastante guapas algunas skins Examina el transmisor Ganki acertó El Amigui captó una señal de este satélite Veamos qué tenemos aquí Esta cacería no me enorgullece Es una mancha en mi legado Una desgracia Pero Mortal al menos Encontrarlos Matadlos Craven ¿Cuánta gente tiene este tío en su lista? Un dron Usa los satélites para rastrear sus objetivos No dejaré que te escapes Estoy recibiendo un pico de datos del dron Si sigo su estela durante el tiempo suficiente Mi traje puede extraer los datos Y llevarme directo a Stally Joder Es un rato largo ¿Estos trastos tienen bombas? 50% La descarga pinta bien Vaya cara de sub Normal que tengo Queda un 10% Deberían estar los datos La ha dejado pelado Pobrecillo Se ha quedado en nada Se ha quedado cuchimizado Vale Craven ¿Dónde has metido a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se han corrompido en un archivo? El dron no tenía datos sobre Lee Pero esta gente necesita mi ayuda O acabarán con las cabezas colgadas en la pared de Craven Si hay más pájaros por ahí Podría descifrarlos para descubrir las identidades de los objetivos antes de que sea tarde Debería subir los datos a los Speeder servidores Pete querrá ver esto Otra secundaria ¿no es esto? Barry Hola ¿Estás con Pete? Hola No Mira Te vi persiguiendo a ese pájaro robot En las noticias ¿Necesitas algún tipo de asistencia técnica? Como Con la aplicación o algo así La verdad es que ya tengo a un colega en ello Entendido Vale Lo siento Full secundaria con Miles Vaya racistada Si la oportunidad nos llama Construye una puerta Aunque ya no esté Aún le sigo pidiendo consejo ¿Eso es raro? No A veces me pasa lo mismo con mi padre Me alegra saber que no estoy solo Gracias Y Suerte ahí fuera Para ti también También son adidas las zapatillas ¿No? No vendría mal algún consejo Visita a papá ¿Cómo que a papá? Ah vale Claro Entiendo Vale 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 Entiendo Claro Claro Va a ser No Una ouija No Coño Vamos al cementerio Yo todo he rayado ya Yo dudando de mi mismo tanto El rollo Estoy tan cuajado Que no me he enterado de que ha revivido algo A ver A ver el cementerio Habrá algún easter egg guapo por aquí o que Dios Que puto gángster Seguro que en las tumbas hay nombres de desarrolladores O sea no que se hayan muerto Sino que Bueno en verdad Claro Si hay desarrolladores haciendo este juego Y sus nombres Los quieres poner en lápidas Un poco raro ¿No? Plan que esté en un cuadro En un edificio Vale Pero en lápidas Un poco rarillo Si no están muertos Me refiero Claro Mira esto es un easter egg Este chaval es un easter egg En sí misma Esta mujer está aquí delante de la tumba de Lucy Smith Glare Harrison Vea y nombre Betty Powell Otis Keller Stan Lee tiene que estar Otis Keller ¿Se ha repetido Otis Keller? Otis Keller y Otis Keller ¡Eh! Tumba repetía ¡Mierdón! No ve cabrones Pero ponerle nombre Esto lo han puesto con Lucy Smith Pero que se repiten las tumbas Una mensaje cutre Coño Otis Keller otra vez Pero cuanto Que hay dos nombres nada más Pero cabrones Que algún jugador Se parará por aquí Como yo Que es un puto friki Mira los nombres No ve tanto repetido Elber Jones Arriba Y Elber Jones Aquí abajo también Elber Jones Hay tres Elber Jones Digo Coño A lo mejor Hay algún Easter egg A ver Stan Lee Debería estar ¿No? En algún sitio Tío Aquí arriba A lo mejor Claire No sé Qué Michael Ward Busca la del tío Ben Está Está La del tío Ben Y la de May Ahí está Otis Keller Otra vez Es que se repiten los nombres Entonces no tiene gracia Ponerte a miratumba Si los nombres son todos los mismos Habrán pillado 10, 15 nombres Y los han repartido Han hecho un copia pegada Por todas las tumbas Nah No me puedo sentir inmerso En un universo así La de Maradona También estará ¿Qué ha pasado? Me he pillado Al cementerio con los auriculares Puesto La madre que los parió Tío Está mirando la tumba De su padre Escuchando a Maluma Bueno Cada uno al final Lleva el luto como puede ¿No? Y como quiere ¿Aquí quién se ha muerto? Aquí nadie Yo he visto la de chiquetete Yo todavía no ¿Dónde está la tumba de Jefferson Davis? Este es tu padre Pero aquí estaban las tumbas Del tío Ben Y de May ¿No? Y de la tía May Aquí ¿No? Mírala May Parker Y Ben Parker ¿Cómo se hace la foto? ¿Cómo se hace la foto? ¿Qué tal meo? ¿Cómo se hace la foto? ¿Cómo coño se hace la foto? ¿Cómo se hace la foto? Hermano ¿Puedo hacer la foto? Quita la interfaz Ups No sé cómo se hace la foto La verdad Entiendo que con el botón de captura De la propia Play ¿No? O sea Tú le tienes que dar El botón Shard Ese raro Hola papá Me vendría bien un poco de ayuda Hago todo lo posible para encontrar a Lee Pero nada funciona Ya sé lo que dirías Un héroe es alguien que nunca se rinde Y yo no... No sé qué otra cosa hacer Quizá debería Ignorar todo lo demás Y emplear todo mi tiempo En buscar a Lee No Si la gente necesita ayuda Ayudaré Y encontraré a Lee Si Pete está muy ocupado Soy Spiderman Puedo encargarme de todo Claro que sí, coño Deseame suerte Supongo Gracias papá Te quiero Bueno ¿Quién necesita ayuda? Parece que un grafitero Se ha pasado de la raya Mejor voy a ver Qué pasa No es como un poco anticlimático Que tú estés delante de la tumba De tu padre fallecido Pidiéndole consejo En un momento muy emocional Y termines Y hagas ¡900 de experiencias! ¿No? Como raro, ¿no? Me han dado 900 de experiencias Por ver la tumba de mi padre Y como esto no debería ser Ni una misión realmente, ¿no? O sea, que no lo tome como misión Que me den 900 por venir aquí Y agacharme Y el gato haciendo calantoña ¡Adiós! Me la pela Me la pela ¡Qué pesado! Componentes Componentes A ver si se calla y puedo pelear Podía atacar problemas reales Como la economía O la corrupción De nuestros jóvenes En vez de verme obligado A hablar de bufones En mallas Que se dedican A amargar la existencia De la gente de bien Algún día ¡Que te calles ya! Tío, no echéis de menos a Peter Y al simbionte Es como que Miles Ahora me resulta Todo flojo, ¿sabes? Bueno, eso me están inventando Vaya ¡Pones el puta a la llama! Usa el tirón de Teraraña ¿Vale? Uno Dos Tres Vale, apaga ¡Olé! No debería contarle a mamá Lo cerca que he estado De un camión que casi explota El gato se va a volver loco, tío El gato se va a volver loco Ahí metí yo, tú Ok Hola, MJ Hola, Miles Acabo de hablar con Pete ¿Qué ha pasado? Vale camino a la casa Del doctor Connors en Queens Prepárate en caso De que necesite ayuda ¿En serio? ¿Te ha pedido Pete Que me llames? Bueno, no Pero he pensado Que dos Spiderman Son mejor que uno, ¿no? Claro Vale, gracias, MJ Diría que no me necesita A lo mejor puedo ir a ver a Hale Hola Tengo noticias sobre nuestras bots misteriosos Quien esté rastreándolos Lo hace desde muy lejos Como a millones de kilómetros En plan Desde el espacio ¿Qué dice? Estarán interfiriendo la señal de su ubicación O algo así Sí Creo que... Eh, dame un segundo Hola, tío Perdona, ya puedo hablar ¿Dónde me había quedado? ¿Qué? No Estarán interfiriendo la señal de su ubicación O algo así Sí Creo que puedo triangular el origen Si encontramos algunos más Al que esté haciendo esto Quiero darle la mano ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Qué? Que lo que está pasando Es que hay otro Spiderman De otro universo Estoy hablando, tío La fumada Que estáis pegando, ¿no? Pilla la arañita Las arañas son cada una De algo distinto Mira, este es de Iron Spider No se lo digas a Pit Son easter eggs, parece, ¿no? ¿Referencia? Daño por caída Está activado Lo tengo activado Desde el principio del juego, vaya Vale, y yo Tenemos una principal interesante Ahora mismo, ¿eh? Tenemos una principal guapa, tío La de... Buscar a Conor en su casa Esto estaría bien hacerlo, ¿no? Localiza los instrumentos musicales Perdidos del museo Hay un montón de secundarias Hacemos otra principal La del traje nuevo Pero hay que cambiar a Peter Joder Atrapa al dron Garra Es que esto me molaría saberlo, ¿eh? Lo de darle el antídoto al tío A ver cómo reacciona A ver si se convierte en el lagarto Quiero verlo, ¿eh? Quiero verlo, quiero verlo Racistada Uy, ¿qué hago yo con esta mierda puesta, tío? ¿Qué hago yo con esta mierda puesta, tú? Quítate esto, tío Hay cosa más horrenda Eh, Miles Le puedo pillar ya esto De puta madre Tenemos esto ya pillado Miles, ponte esto Y Peter ¿Qué nos ponemos con Peter? Vamos a ponernos el de este juego El original O bueno, ¿qué coño? Con Peter vamos a ir con el simbionte, ¿no? Hola, Yuri He registrado el antiguo hospital Donde la llama dijo que estaría Tercera secundaria de este... De esta trama Listo Sigo pensando que es una trampa Necesitamos un plan para entrar Claro Es que, tío Está mucho más guapo ahora Jugar con el puto Peter Parker Hay un montón de cositas secundarias Que tenemos que hacer, ¿eh? Me motiva, me motiva Estamos hoy yendo muy a la historia Porque... Era hora de ir un poco a la historia Pero me parece a mí que Spiderman Nos va a durar cuatro días en vez de tres, ¿eh? Porque si me quiero poner a hacer todas estas mierdas Yo ya sabéis Yo no voy a correr para pasarme el juego, vaya Yo lo voy a gozar Que estoy disfrutando como un hijo de puta Y me va a dar pena si se acaba pronto, en verdad Que luego pasa el tiempo y dice Joder, lo disfruté poco ¿Vale? Como el raft Ahí está, exactamente igual Surfea Salta ¡No, cabrón! Hemos perdido el momentum, tío Tío, hay partes del juego Que con la iluminación Los reflejos Los charcos y tal Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con cómo se ve, ¿eh? ¡Eh! Agresión Hay que ir Espera, espera No entres en la principal, ¿eh? Un momento No entres, no entres Me cago en tu puta madre ¿Qué haces? Por la cara La principal izquierda del todo ¿Qué haces? Espero que Connors esté en casa Y que aún tenga a su otro yo Bajo control Pero si estaba No sé Doctor Connors Doctor Connors ¿Está aquí? ¿Cuánto tiempo ha estado sonando? Esto no le duele al traje, ¿no? Esto en una frecuencia alta Entonces no le duele, ¿no? La alarma a las 12 Este tío es mi padre, ¿vale? La familia de Connors Su mujer se llevó a su hijo Tras el primer desastre de Lizard Abanicando me caza calor No es que Craven le importe Hombre, ya veis al Caribe Le sudo la polla Con una casa tan grande Y sin nadie más Se sentirá solo Vale Imagínate el drama, ¿eh, tío? Vivir con tu mujer y tu hijo Que se vayan los dos Quedarte solo No vea tú Pero bueno, te compro la Play, ¿no? Y anda Y que pasa el tiempo El cuarto de su hijo Libertad pone uno La gente con cero empatía Amante de los animales Muy forzado esto también Joder, qué guapo el cuarto, ¿no? Muy cargado, en verdad Comics anime ese Es muy mal Eso Pero muy sobrecargado el cuarto, ¿no? A ver, llevará sin recogerlo Desde que se fueron, ¿no? Dos levapos Pero solo se usa uno Efectivamente Bien, bien visto Claro, si solo vive una persona Solo se usa un comentario Que yo, bueno, sí Obviamente, ¿no? Doc Hay alguien aquí, ¿eh? Conors estuvo aquí Y por lo que parece Estuvo luchando por su vida Todo lleno de mierda, tú ¿Esto qué es? Lo suyo del lagarto, ¿no? Vale ¿Lo había entendido? ¿La fórmula esa de ahí? Vale, vale Claro, mira Claro, claro Uf Complicado, ¿eh? Vamos a ver, niño Bueno, el niño no está Tú tienes un hijo El niño tiene 5 años Hay que pintarle un cerdo en la pared Se depinta el niño Pero en el salón Una puta polla, niño En el salón te voy a pintar yo a ti un cerdo Los cojones Te lo pinto en tu cuarto y ya está Que tú quieres vas al salón Llenármelo todo de mierda Y que te pinte un cerdo No, 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 no O sea Te imaginas que el hijo se fue con 25 años Vale Mecanismos moleculares de recombinación genética Del Dr. Michaels Interesante comportamiento de enzimas Se necesita reactivos adicionales En instalación fuera del predio Investigación de recombinación genética Vino a casa para curarse No debe de ser fácil Hacer experimentos en el salón No, la verdad que no ¿Y si fuera Goku? Hombre, ahí sí ¿Qué le ha hecho Kraybentock? Lo ha reventado contra la encimera, eh Y no es la forma que pensáis Un poquito de cuñadeo, ¿no? Obvio ¿Cómo es que aún sigues en pie? Por la cara ¿Hola? El teclado no tiene números Hay que tocar en la granja de Pepito Claro, mira En la granja de Pepito Y a, 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 o El código es una canción En la granja de Pepito Y a, y a, y a, o Debería investigar la casa Y buscaría la música Y a, 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 o Ia, 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 o Se viene, ¿no? Muestras de sangre para un analizador de genoma ¿Connors tiene un laboratorio aquí? Coño, es su casa, tampoco es tan difícil, ¿no? A la primera Decía el Peter que tenía que darme una vuelta por la casa Para encontrar pista, pero claro, yo que sé Si te lo ponen de colorine, pues pruebas hasta hacerlo, ¿no? Tampoco Así no se canta en Latinoamérica ¿Cómo se canta en Latinoamérica, tío? Es que ya estoy viendo los chistes En Latinoamérica empieza ¿Cómo es esta canción en Latinoamérica? La casa de papito, la mamacho ¿Cómo es en Latinoamérica? ¿Cómo es la canción? ¿No es en la granja de Pepito? Real hasta la muerte En la granja, mamabicho Guapísimo Así se cantaría en Puerto Rico, ¿no? No en Latinoamérica en general No veo lo que tiene aquí montado, ¿eh? En la granja del Pirquín Culiahuatón Weón, weón, weón A ver Terrarios para las pruebas iniciales De regeneración de miembros de Connors Nunca me contó Cómo perdió el brazo Señores, si yo voy a Chile alguna vez Me pegarán Que yo creo que me pegarán Ah, en verdad, tú sabes Las bromas son siempre con cariño, ¿no? Pero yo creo que como vaya para allá Me van a pegar, tío De bienvenida El sensor de movimiento activó las cámaras de seguridad Hace media hora ¿Qué es lo que me han vencido? Intentaba hacerse un análisis Vamos, Dr. Combs, luche No tiene buena pinta eso, ¿eh? Ah, es en la granja de mi tío A lo mejor es en la granja de mi tío Pero yo... Digo, en la granja de Pepito, ¿eh? Puede que yo esté equivocado En la granja de mi tío No, en la granja de mi tío No sé, yo siempre he dicho En la granja de Pepito Tampoco sé quién coño es Pepito, pero... Pues tiene una granja, supongo Buah Sabe Dios Que nos vamos Que nos vamos a pegar con él, ¿eh? Esto es del gameplay que salió Mira, mira, mira Dejad que os diga cómo va a ir esto ¡Dejad en paz a Conor! ¡No se merece esto! ¡Al vuelo! Pero si Kraver a vosotros queréis ir a por él ¡Os les veréis conmigo! Espera, espera, que me quiero ir Curarse el lava ¡Ay, puta! ¡Me han matado! Creía que no me mataba ¡Hijo de puta, cabrón! No lo he visto No lo he visto, no lo he visto ¡Perdonadme, eh! ¡He hecho la... ¡He hecho la de no curarme otra vez! Ni siquiera te lo imaginas Eres una presa gloriosa Digna de Kraven ¡Dejad que os diga cómo va a ir esto! ¡Fuego! ¡Dejad en paz a Conor! ¡No se merece esto! ¡Cabrones, cabrones, todos! Pero si Kraver a vosotros queréis ir a por él ¡Os les veréis conmigo! ¡Voy a jugar como en el trailer! ¡Voy a jugar como en el trailer! ¡Para! ¡La cacería de Lizard! ¡Acapa! ¡Que no se acerque al apoyo! Como en el trailer, ¿eh? ¿Acaso sabe Kraven lo que le ha hecho a Conor? ¡Mis fletas vuelan libres! ¡Y todo para demostrar algo! ¿De verdad es solo un juego para él? ¡Ahí enfrente a Chavi! ¡Que se quede en el suelo! ¡Se va a formar esto! ¡Lizard y tú seréis unos trofeos espectaculares! ¿Kraven tiene una cacería? ¡Yo le daré una que no albillarán jamás! ¡Vaya cosa más cheta, tío! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Lo he hecho igual que en el trailer, ¿no? ¡Más o menos! ¡Reúnan los equipos! ¡El chat está al otro lado del río! ¡No voy a llegar a tiempo! ¡Siglo XIX! ¡Me flipan las trenzas! ¡Vale! ¿Qué? ¿Por qué ha bostezado? ¡Me dio una cita, cabrón! ¡Ya! ¡Vale! ¡Sí! ¡Lo veo! Espérate que estoy cenando y no leo ¿Qué hace? También hay más gente que necesita miles Ahí te ha dado, ¿eh? ¿Le iba a dar un beso? Ese planito, ¿por qué? Esta tía va a morir Esta tía se va a preocupar exceso por él En una de estas va a aparecer En mitad de una puta reyerta Y la van a matar Y entonces va a ver un drama Se va a enterar de alguna forma De dónde está Va a aparecer Y el malo la va a coger Se la va a cargar delante del maile Y... Y se va a liar ¿Qué tal con Hailey? Tengo que irme Lizard anda suelto Me vendría bien que vigilaras ¿Li... ¿Zard? Y Hailey cree que estoy loco Por querer encontrar a Lee Todo el mundo lo piensa Te estamos protegiendo La venganza no... No busco venganza Papá siempre creyó En las segundas oportunidades Pero no se trata de eso Hombre, buscas venganza un poco, ¿no? Mi trabajo es proteger a la gente No al revés Lo pillo Vale Voy a poner en marcha Bueno, no, en realidad No quiere eso, pero... Un poco picadillo está, eh Que no diga que no Que un poco... Tiene resquemos el chaval, eh A ver, que tiene resquemos No pasa nada Aquí estamos Se viene boss Pero echaré un vistazo Al final sí tendré compañía Acabo de entrar y pensaba Que se atiazaba a Muguea Y se las había olvidado doblarla Todos fuera, andando ¿Qué dice? ¡Vamos, vamos! ¡Alerta, se está alimentando! Usan drones para rastrear a Lizard Quizá también pueda aprovecharlos Un sistema de defensa pasivo Es mejor saberlo Mantendré las distancias En la polla Estados Unidos, eh Puedes pegar tiros En cualquier parte de la ciudad Que no va a venir la poli Es increíble, tío Esta gente tiene un puto helicóptero de combate Pegando tiros en el puerto No va a aparecer la policía En ningún momento, eh Eh, tío Tengo tus imágenes del puesto de combate ¿Cuántos cazadores? ¿Usan los drones para encontrar a Lizard? Eso creo ¿Por? Tengo una idea Me pondré con ella Mientras despejas el arma Vale Bien Ese tío de ahí Está sin riesgo también, ¿no? Derrota a los cazadores Full sigilo Todo esto es de la misión Esta del gameplay Que enseñaron, ¿no? Está en peligro No me he dado cuenta, tío Estoy bien ¿Has oído eso? No Las cerradas Bien Vale Peligro, 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 peligro Peligro Sigue en peligro Sin riesgo Sin riesgo Vale, si uno a uno Queréis ir subiendo por la escalera Mientras yo os reviento la puta boca Por mí viene El drone ese El drone ese es prioridad, ¿eh? Vale, ahí no Ahí no podemos hacerlo Sin riesgo Coño Sin riesgo mi cojones Ya te tengo, chico ¿Dónde estaba este? Le da igual a esta araña Acabad con ella o asustará a la presa ¿Se puede saber a qué ha venido eso? Además Vuestra presa Se ha zampado un montón de pescado Seguid así Dios Y quiere cambiar el menú ¿Cómo, cómo? Me tengo que la presa No es el tío con cara de lagarto Brutante Casi me tumbas Guapísimo, tío Nunca me canso de verte a repartir leña ¿En serio? ¿Qué es la boya? Tenemos pajarito A ver si tu traje puede anular La placa base del drone El combate creo Que está bastante mejor que en el anterior Es igual Es el mismo combate Pero el meterle tantos poderes nuevos Le da un puntazo Que no veas, tío Ya Bendito Unix Vale Reiniciando el altímetro y... Está vivo ¿Cómo me ves? Como un drone robótico, tío Y... Un drone robótico que rastrea a Lizard Genial ¿Y qué rápido? Ha pasado por aquí Vale, esto se controla como un tanque ¡Oh, oh, oh! ¡Hala, hala! ¡Ay! Esto va a salir mal ¡Ganky! ¿Todo bien? Sí Pero este camino está bloqueado ¿Ya se ha cargado el robot? Nos vemos al otro lado ¿Te parece mejor este combate o el Assassin's Creed? Mira, tío Os lo he dicho ya Parad, por favor De hacerme preguntas incómodas No puedo elegir Basta ya, tío Basta Lo digo muy en serio No puedo elegir entre los dos combates No puedo Y eso que todavía no he jugado el juego de King Kong O sea... Ya está, tío No quiero preguntas incómodas Buah, cómo suena esto, eh Se viene el lagal, tío Y guanaz, la calto La iluminación Me hago una paja con la luz Me hago una paja con la iluminación, tío Se viene, eh Y yo ahora que acabo de leer a Murad ¿A Murad dónde coño está? En plan, ¿qué coño está haciendo? Desde lo de la velada como que se ha perdido, ¿no? Vive en Fuenjirola ahora Sí, está ahí en... Concretamente en Torre Blanca, tío La vi el otro día en los marinos comiendo Con los padres Tengo que salir de aquí Guapísimo, eh Eso no es cosa de Ganki Supongo que esta noche toca sushi Y parece que está comiendo, eh Ah, que ahora hay una TwitchCon Era en Las Vegas, ¿no? Este año La de Estados Unidos O siempre es en Las Vegas, ¿no? Cambia, ¿no? Como la de Europa A la de Europa este año Por lo que sea Ni nos invitó Twitch La que fue en Amsterdam La que fue en el 90% del tiempo Fumando porro Como para que nos inviten más, vaya Fuimos a la Twitch con literalmente 15 minutos Sí que era él Pero claro, te invitan a París ¿Qué hace? ¿Bebé café por 8 euros? Es que esta es la típica misión de enseñar, eh En un E3 Es la típica Vamos a jugar tal y como jugaría en el E3 Con los movimientos de cámara Ha ido el rollo No, en el E3 no harían esto Ah, que cagada Espérate, ¿por dónde es? Por la puta puerta, ¿no? Que parece un gilipollas Espera, espera A partir de ahora ¿Qué ha pasado? A partir de ahora Esto es ya Momento 3 ahora, eh Tiene que estar por aquí Casi me arrea con la cola Es difícil de saber Los datos de rastreo del dron Están en los precios Luego así Casi me arrea con la cola Ponte detrás de mí No me digas Mecanismo falla Irían lentito Ha mudado Solo es su piel Eso significa Que no está creciendo Y que tendrá hambre Uy, este está muy... Es Peter, ¿no? Se le está yendo la flapa Hola Eh, tío Traje nuevo El edificio está lleno de cazadores ¿Has visto a Connors? Eh, sí Ganky lo está rastreando Hola, señor Parker O sea, señor Espíjame Eso es Pero aún faltan datos En eso puedo ayudar Eso es sangre Eh, un segundo Colocadla aquí Ah, creía que era aprensivo O algo Scáner integrado Es útil La leche Unos datos perfectos Un momento Vale, creo que lo tengo Ganky, ¿eh? Tranquilo No he sido yo Yo tampoco Ni siquiera tengo estómago Así que ¡Vamos! ¡Venga, vámonos! ¡Y lo quiero vivo! No vivo en Nueva York No podemos perder a Connors Ni aunque me paguen Vaya Ni de coña Acaba con los drones Yo voy a por las motos De agua ¡Spiderman está aquí! ¿Puedo llevarme esto? ¡Qué guapo! Es muy, muy emocionante Misionaza, ¿eh? ¡Cuándote con ojo, tío! Cuidado con los drones Tranqui Creen que soy su colega ¡Spiderman! ¿El de Twitch? Ahí Acabad con él ¿Estáis teniendo una fiesta Sin mí? Vale No vuela, cabrón ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡El Eid River no es un río En realidad es un estrecho de mar En el que... ¡Spiderman está luchando ahora mismo! ¡Tú ayuda a los del barco! Bien, yo voy a por esa ave asesina. Te advertí que no fueras a por Connors. Esto es culpa tuya. ¿Nubes de veneno? ¿Eso es todo? Casi he terminado. Los civiles están a salvo. ¿Cómo vas? La nave de combate no se deja. Voy contigo. Entre los dos acabaremos con ella. No hay tiempo. Voy lentillo, ¿eh? Te tengo. ¡Hora de explotar, chicos! ¡No, no, no! ¡Spiderman tiene! ¡Defensa! ¡Spiderman, aguanta! Y no le avisa, ¿sabes? Por aquí, el de los tentáculos. ¡Vamos, vamos! Subnautica 2. Tío de guapo. Tío de guapo. ¡Mais! ¡Agárrate, vamos! ¡Está detrás de ti! Vale. ¡Lo sé, lo sé! ¡Hala! ¡Esquía más rápido la vida! ¡Vuela más rápido! Bien. ¡Qué guapo están estos juegos de vez en cuando, tío! ¡Todo lo tengo que aguantar! ¡Cuidado! ¡Todo se ha cubierto! ¿Pero qué estáis haciendo? Intento eliminar la nave de combate, pero no consigo acercarme. Pero yo sí puedo. Soy uno de ellos, recuerda. ¡Zrón! ¡Eso es! ¡Fit! ¡Ali Upala de 3! ¡Bien! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ali! Es que está increíble, tío. Este gesto parece una tontería, pero que Peter tire al tío al suelo es por lo del simbioxte, ¿no? Da igual, Pete. Tengo el rastreador. Es como que poco a poco está perdiendo su personalidad, ¿no? De... Es mío. De tío afable, ¿eh? ¿Estás seguro? Está muy obcegado con la venganza. Yo también. Eh, eh, está. Le está cambiando la personalidad. Se está volviendo más violento. Normalmente no suele ser así, ¿verdad? No. Él nunca es así. Está cada vez más venudo, más venoso, más cachondo. Y eso me pone cachondo a mí. Quiero, quiero ir a por el Lizard, ¿eh? ¿Se puede ir ya? Según el rastreador, Connors está en las alcantarillas del Upper West Side, andando... Para allá que vamos. ¿Te puedes permitir probar un nuevo traje o estilo? Vaya meneíto de culo. Let's go. Vale, un momento. Lo de los trajes. Que hay un traje nuevo, ¿eh? Para Peter no tenemos ninguno. Para Miles tenemos el traje casero. ¿Esto qué es, tío? Hostia, tú. Lleva unas Timberland. A ver, lo voy a pillar porque tengo tres fichas de héroe y me sobran, ¿no? Pero... Y los estilos también. Horrible este traje, ¿eh? Feísimo, tío. Traje del Primark. Cojones. ¿Vale? Un puntito de habilidad que podemos meterle a Miles, quizá. O a las habilidades conjuntas. Mantén pulsado triángulo para enganchar el arma. Y pulsa R1 para desarmarlo. Eso está muy bien. Esto está bien también para los combos. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vamos. Sí, le podríamos meter algo del simbionte, pero el simbionte lo llevamos bien, yo creo, ¿eh? Ahora es la pelea contra Lizard. Bueno, pelea. A ver, entiendo que pelearemos, ¿no? Porque está completamente descontrolado. Como no pelees con él... La balía parda. Vale. No usa ninguno. Una polla, no uso ninguno. Por la puta cara, no uso ninguno. Claro que uso los poderes del simbionte, ¿no? Vale, 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 vale. He sido yo. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Que me estáis diciendo que al lado de habilidades te sale algo para el tema de la ira? ¿Dónde está eso? O sea, ¿tienes un apartado con Peter que es de mejorarte la ira? ¿Dónde? Golpe de simbionte extendido, tirón de simbionte, estallido de simbionte, no hay nada. Abajo. No hay nada aquí de simbionte, ¿eh? Con Miles tampoco y en conjunto no hay nada aquí de la ira, ¿no? No sé, aparecerá luego a lo mejor. Estamos ante una zona de guerra. ¡No veo! Está claro que esos cazadores estaban implicados. Son los malos de la historia. Pero todos visteis el mismo vídeo de Spiderman que yo, ¿verdad? La forma en la que se mueve ese traje negro. Lo salvaje que es. ¿Te mola o qué? Llamadme angustia si queréis, pero... No, no eres angustia que va. Para nada. En momentos como este hay que cuidar las pequeñas cosas. Para nada eres angustia. ¿Quién te ha dicho de eso? Todos los días. Hasta pronto, gente. Señores, fijaos lo gilipollas que soy. Que he ido directamente a hacerlo secundario de forma inconsciente, ¿eh? Ha sido sin querer, ¿eh? ¡No nos atraparás! No me he dado ni cuenta. ¿Qué es ser angustia? Por tu nombre. Let's go. ¡Dios! La voz, ¿lo escucháis? ¿Cómo he cambiado el doblaje? Se está volviendo loco, ¿eh? Y a mí eso me gusta, tío. Está hablando cada vez más como el de a tres metros sobre el cielo. No, coño. Sin tetón hay paraíso por la cara. El que decía... Catalina. A tres metros sobre el cielo. Coño, me estoy equivocando. Sin tetas no hay paraíso. O como decía mi abuela, las tetas sin viento. Abre esto. Mi abuela se inventaba los nombres de los programas como les salía de ahí, vamos. Le daba igual. Puedo colarme en esas alcantarillas. Let's go. Las tetas simbiontes. Harry. ¿Estás vivo? No sabía nada de ti. Ya casi tengo al doctor Connors. En cuanto le inyecte el antídoto, el traje irá a ti otra vez. De acuerdo. No va a ir a por ti. Te estaré esperando. No va a ir. Primero porque el simbionte no quiere y segundo porque Peter en verdad no quiere. Y a este tío le está entrando una depresión fuerte porque está dándose cuenta de que no vale para nada. Y encima está empeorando la enfermedad. Ya va con el bastón otra vez, cada vez está más débil. Molaría que el final fuera un ultradrama, pero claro, siendo Spiderman no creo, ¿no? Que sea muy dramático tampoco. Las tuberías de plomo interfieren con el rastreador. ¿A dónde va? ¿Qué hace aquí una cámara de seguridad? Vale. El primero ya lo fue, ¿no? Porque se murió Mei. A ver si... Pero yo cuando... Vamos bien, no me había entendido. Cuando yo digo un final dramático me refiero a algo chungo, ¿sabes? En plan que mueran dos o tres. O sea, que sea de verdad un drama. Que el final no tenga ningún tipo de activo positivo. Pero obviamente sí lo va a tener, ¿sabes? Quiero decir, la ciudad se va a salvar, ¿me entiendes? No, digo yo. O a lo mejor lo dejan abierto y hacen un Spiderman 3. Es que no lo sé. Las pelis de animación van a hacer la trilogía, ¿no? Lo mismo con los juegos hacen lo mismo. Y sacan tres también. Además, si lo pensáis, ¿no están saliendo las películas de animación en el mismo año que los juegos? O sea, Spiderman Into the Spider-Verse salió en 2018, que es cuando salió el primer juego. Ahora en 2023 ha salido la segunda y es cuando salió el segundo juego. Lo mismo hacen tres juegos y tres pelis, ¿no? ¿Has salido en una línea de metro fuera de servicio? Timing, ¿no? Claro. Dudo que haya sido un accidente. Conor no quiere que le sigan. Yo creo que ha sido sin querer esto, ¿eh? La siguiente de Spider-Verse sale en 2024. ¿Cómo va a salir en 2024 la siguiente de Spider-Verse, tío? Ha destrozado una tubería del alcantarillado. Querrá inundar los túneles a su paso. Eso es imposible, ¿no? 2025 será. Pero es que ni 2025 me parece como muy poco tiempo, ¿no? Si de la primera a la segunda han pasado cinco años. ¿Qué pasa? Que la estaban haciendo... O sea, la han dividido en dos, pero están haciendo... O sea, se estaban dedicando a hacerla entera y la han dividido en dos. Es verdad que el final de la segunda es un cliffhanger impresionante. Parece un cliffhanger de un capítulo de una serie en lugar de una película, ¿eh? Que se hicieron a la vez. Ahí está, que hicieron una peli larga. O sea, esta gente se ha dedicado a hacer una película de seis horas y la han dividido en dos de tres horas y te ponen las dos, ¿no? Porque el final de la segunda parece que ha acabado el primer capítulo de una temporada y que falta, ¿sabes? En plan... ¿En serio? Eso es otra cámara. ¿Vale? Ni de coña. ¿Un laboratorio de Oscorp en las alcantarillas? Seguro que Norman montó este sitio para Connors. Debe de ser clandestino. Dios. Dios. La que hay aquí liada, tú. ¿Quiere dar la vuelta? Tantos antídotos viejos. Ahora son inútiles. Se supone que el 29 de marzo de 2024. ¿No es demasiado pronto? A ver, es verdad que el final es para no esperar dos años, ¿eh? Tal y como termina la segunda peli... La verdad que da coraje pensar que a lo mejor tienes tú que esperar tres años, cuatro años... No quiero ni saber qué hay en esos contenedores. Pero quizás demasiado pronto, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué da vueltas? Me pregunto si esta será la muestra que Connors usó para su fórmula original. ¿En qué estaría trabajando Connors para Norman aquí abajo? Pues en algo de listos por lo menos, ¿eh? ¿Lenguaje simbólico? ¿Comunicación planetaria? ¿Sistemas planetarios? ¿Sistemas estelares? ¿Qué cojones? Hostia, verás tú. ¿Qué está pasando aquí, tío? De ahí viene... ¿Esto es de Venom, no? ¿O no? Todo esto es... No me respondáis, ¿vale? Pero esto todo tiene que ser relacionado con Venom, ¿no? Porque si Venom es un alien... O el simbionte, o como sea. No sé si el simbionte o Venom o qué cojones. Esto lo he visto antes, pero ¿dónde? ¿Eve un... ¿Eve? ¿Qué digo de Eve si es una V? ¿Habéis visto el derrame cerebro que me ha pegado? ¿He leído V como Eve? ¿Qué cojones? ¿VNM? Esto es Venom. Venom 252. ¿Mutualismo? Conor siempre creyó que la respuesta a sus problemas estaba en otros organismos. ¿Es de Venom? Hostia, pedazo de microondas. Se me... Ay, me acabo de acordar. Eso estará mal, ¿o no? Ay, qué cabeza tengo. El otro día, un hombre, toda buena gente, tío, que tiene un local aquí en Foyerola, que se llama El Pimiento Rojo, me regaló unas croquetas y una empanada, la metí en la moto y no las he sacado. El otro día fue ayer. ¿Está en la caja de la moto? Bueno, yo creo que eso estará bien. Si luego voy, me lo pillo y a lo mejor está bien, ¿no? Ha pasado un día tampoco, pero tenerlo ahí metido en la moto... Me estaba yendo con la moto y me para el tío y me dice, quiero unas croquetas que me han sobrado porque estaba cerrando. Digo, no, hombre, pero escúchame, que te las pago. Me dice, no, no, que mi niño te ve. Dice, no veas si dices palabrotas. Digo, y le digo, y me dice, mi niño tiene 11 años. Digo, hombre, no te jodes. Quiero decir, es que tu niño no debería estar viéndome, partiendo de ahí. Puta coño, polla. ¿Te imaginas? Ahuyentándolo, ¿eh? Pero toda buena gente me regaló unas croquetas y unas empanadillas. Del pimiento rojo. ¿Esto qué coño es? Espera. Eso es el acelerador de partículas de la fundación. Conor lo usó para analizar un... Sí, microondas y a chuparla. ¿He sido yo? Genial, se ha ido la luz. Bien, a ver qué tenemos por aquí. Sí, no es. No. Está ahí. Se viene comentario sarcástico de Spider-Man, ¿eh? Eh, doctor. ¿Viene a su revisión anual? Hostia, qué guapo. Los ataques devastadores no se pueden bloquear. Debes esquivar cuando veas el aviso azul. Vale. Ya hemos pasado por esto antes, Conor. Guapísimo, ¿eh? Si está ahí, me iría muy bien su ayuda. Usted es Kurt Conor, un científico brillante. Ha cometido errores. Ah, ya se lo ha bloqueado, coño. Es todo un problema. ¿Es así como quiere que a su familia le recuerde? No, le he dado a los otros. ¿Qué pasa? Y yo os lo juro que le estoy dando al círculo, coño, porque a veces... No sé. Ya hemos pasado por esto antes, Conor. ¿Qué? Si está ahí, me iría muy bien su ayuda. ¿Qué haces? Pega, coño. Pero que le estoy dando al círculo, hermano. Mátame, mátame, porque mátame, vaya. Mátame, mátame. Yo que sé, le he dado al puto círculo. Te lo juro, ¿eh? Te lo prometo que no estoy tan empanado. En serio, ¿eh? Ya hemos pasado por esto antes, Conor. Si está ahí, me iría muy bien su ayuda. Vale. Ve, ahora bien. Usted es Kurt Conor. Un científico brillante. Bien. Bien. Ha cometido errores. Pero no tiene por qué acabar así. Bien. Tiene una cola larguísima. Mejor la... Esta sí, ¿cómo quiere que a su familia le recuerde? No puedes volver con ellos. Uno. Uno. Piensa en su mujer. ¡Eh, cabrón! En su hijo. Necesitan. Te está escuchando por los cojones, ¿eh? ¿Mitad de vida? ¿Mita? No permite que su hijo crezca sin su padre. Tiene que luchar... ¡Por él! ¡Cabrón! Uno. Dos. Eso era bloqueo, pero bueno, está bien. ¡Eso está ahí, chuey! ¡Eso está ahí, chuey! Tiene que ir. ¡Bien! ¡Cabrón! Coño, pero... ¡Tengo el antídoto! No veo. Espera. ¡No veo, por favor! ¡Tiene que le ayude! Quería bloquear, pero me emparo Qué locura La paliza Ahora se ha quedado tonto Ha caído, es mi momento Hay que bajarlo Ya le he salvado antes Volveré a hacerlo Qué guapo Bien Está guapa esta perea Ah, no se ha comido lo otro No veo nada, eh Y no le doy, tú Me va a matar, eh Se ha caído Los artilugios aquí no valen para nada ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! Se mira, ¿eh? ¡No estoy de humor para que un lagarto con mala baba destroce Nueva York! Pues está matando peña, ¿eh? Hay gente que está en su piso tan tranquila ¿La policía? ¿La policía está haciendo algo? ¡Más despacio! ¡Cierra la boca, que te puede! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Y la cura la llevo en los pantalones ¿Sabes que no quiero hacer esto? ¡Pero no se mueva! ¿Esa familia ha muerto, lógicamente? ¿En serio? ¿Vos lo habéis buscado? ¡Malditos catadores! ¡Os dije que os apartarais! Y yo la mejor misión del juego con diferencia, ¿eh? La anterior de... Yendo por... Por los barcos y tal Y luego, o sea, todo... La parte de la trama esta de perseguir a Lizard La polla, ¿eh? ¡No tengo tiempo para esto! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Allá va! ¡No lo voy a ser sin piel! ¡Se ha atascado la aguja! ¡Qué guapo! ¡Ah, mierda! ¿Qué piensas hacer ahí arriba? ¿Queréis ir volando? ¡No hay salida! ¡Vamos, tío! ¡Conos! ¿De un ballestazo, tío? ¡Es una criatura muy hermosa! ¿De dos ballestazos? ¡Sin problema! ¡Eso es! ¿Qué está pasando? Vale, obviamente, ¿le querés otra vez? La regeneración mola y a la vez es asquerosa Tercera fase, ¿no? Vale, si tengo que hacerle daño, lo haré ¡Joder! ¡A buenas horas! Todas las veces que le he ayudado Podría devolverme el favor para variar No bloquea, coño ¿En serio? La cola se pasa a la evolución tres pueblos ¿Qué? ¿Qué? Pero un segundo Ha sido débil como para recuperar el control, ¿no? Voy a tener que pegar un buen tostado ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me extraña que su familia lo abandonara No es lo bastante fuerte Esta es la mía Soy más malo que la peche Tengo la última Tengo la última Vale, vale, vale Esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil, esto es difícil Espera, espera, espera Que esta fase es complicada, ¿eh? Aquí es súper agresivo Todas las veces que le he ayudado Podría devolverme el favor para variar Ahí le he dado el círculo, pero bueno Lo que tú quieras Aquí irá a cubrirse No paro de... ¿Qué tenías que salirle otra cola junto? Demasiado débil como para recuperar el control, ¿no? Voy a tener que pegar un buen tostado Uno, dos... No me quedo sordo Dos... Señores, que yo vea el color amarillo y no me cubra O sea, un momento, un momento Que me está entrando esta calor Que yo vea el color amarillo durante siete horas de juego Y no me cubra Hostia, tiene puto delito, ¿eh? Vamos Con todas las veces que le he ayudado Podría devolverme el favor para variar Dios, pero... Siendo débil como para recuperar el control, ¿no? Voy a tener que pegar un buen tostado ¿Eso no era esquivar? Como he dado una boltereta así para atrás Ni que había esquivado No me extraña que su familia lo abandonara ¡No es lo bastante fuerte! ¡Me tienen miedo! ¡Y ustedes lo saben! ¡Hola! ¿Me puedo mover? Es increíble, tío Creo que es ciudadónico, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡No puedo seguir así para siempre! ¡Ni siquiera lo hago por mí! ¡Corre! ¡Le necesita! ¡Se acuerda de él! ¡Va más lento! ¡Tengo que acercarse! ¡Se muere, doctor! ¡No puedo perderle! ¡Nadie más puede ayudarle! ¡En la boca! ¡En la boca estoy yo dentro! ¡Genial! ¡Cabrón! ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha matado y no baja de ahí el cabrón, tío! Vale, me he cubierto ¡Está guapo este boss, eh! Y es muy intenso y complicadillo, está bien No me extraña que su familia lo abandonara ¡No es lo bastante fuerte! Esos comentarios, tío ¡No! ¡No tienen miedo! ¡Y ustedes lo saben! ¡Mayo! ¡Me he cubierto, pero vale! Vale, bien, ahora Bien, buen parry ¿Hago parry a lo que no le tengo que hacer parry? ¡Venga, ya, tío! ¡Venga, ya, tío! ¡No se puede quedar ahí para siempre! ¡Lagaltijo! ¡Iguaná! ¡Lagalto! Pues si tú quieres Ya te baja, ¿no? ¿O te bajo yo? Bien Se muere, doctor Bien No puedo perderle Basta Uno, dos, tres Vale Y necesito su ayuda para dárselo Vamos bien, ¿eh? Vale ¿Qué haces? Vale La boca Puedo inyectarle el andino No Ahora clávaselo Ya estaría Se acabó No ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! Pero... ¡Ay! No se lo ha visto. O sea, le han tapado el culo perfecto. Pero le han... cortado la cola. Por lo tanto, no tiene pito. ¿De dónde ha sacado eso? De Harry Osborn. Digo que usted lo diseñó. Ven conmigo. ¡Uh! Te va a explicar, eh. Te va a explicar de dónde viene todo esto. Lo que imaginaba. Está aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás! Antes me aseguraré. Ya está. Ya está. Fascinante. ¡Disparad! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Llegó en un meteorito. Y por eso reacciona así al trozo ese raro de piedra. Un momento de un meteorito que cayó cerca de la ciudad hace unos años. Ahí encontramos eso. ¿Llevo puesto un extraterrestre? Lo llamamos simpionte. Y lo que hace es aterirse a un nivel subcelular a su huésped. En nuestro caso, Harry Osborn. ¿Él te lo ha dado? No, exactamente. No, el simpionte ha... Yo estaba herido. ...ha venido a mí. Y te eligió. No. Significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Hay que llamar enseguida a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirnos? Ya, el ser está yendo, ya. Ha dicho que me eligió, doctor. Hace que sea mejor Spiderman. Pero no te vayas ahora. No lo dejes ahí, no me jodas. Objetivo avistado. Perseguidlo. Pero claro. Es que yo no me acuerdo de nada de esto, ¿vale? MJ. Me alegro de que hayas llamado. ¿Cómo estás? Bien. Guardando más cajas en casa. Y ahora tengo la gente de repente, ¿sabes? Pero, ¿cómo estás tú? He visto lo de la persecución con Lizard. Estoy genial. Ahora, ahora miro el traje. Espera. El traje sigue a tope. Y... Por lo visto, se llama simbionte. Y... Es extraterrestre. Qué locurote, eh. Espera, ¿qué? No pareces preocupado. Me preocupa un poco. Pero... No habría podido detener a Korosel. Es verdad que ha cambiado, eh. Peter, destrozasteis media ciudad entre los dos. Es que, ¿no viste lo que hicisteis en el museo? La verdad, me sorprende que no muriese nadie. Yo no. ¿Y sabes que debía curarle como fuera? ¿Debería haber dejado que siguiese destruyéndolo todo? Eso no es. Tienes como más venas, es verdad. Voy a quedarme trabajando el resto de la noche. Y los ojos han cambiado también. Es verdad, eh. Se le notan los hombros. Se le notan los hombros. Los ojos son como más agresivos. Pero claro, yo que... Repito, no me acuerdo. Tengo que rastrearlos. Entonces, ¿Venom qué es? No me lo digáis, ¿vale? Estoy preguntando al aire. En plan, si el simbionte es el alienígena y el simbionte lo tengo yo. ¿Venom es el simbionte en otro huésped que no sé quién es? ¿O es el simbionte en sí mismo? No, no, ahora no de por culo. Que me pongo a hacer teoría y claro, es que no me acuerdo, eh. En plan, yo tengo el simbionte, vale. Pero entonces, ¿Venom qué coño es? Porque tiene que ser algo del simbionte, ¿no? Vale. ¡Lizard! ¿Me balanceo mejor o soy yo? ¿Vuelo más alto y soy más fuerte? Pues nada, sí a ambas. Criticadme en los comentarios si queréis. Pero yo ahí lo dejo. El nuevo traje negro, sea lo que sea, no es nada bueno. ¿Podéis citarme? Muy bien, chavalada. Se despide Danica. Pero ¿cómo que no es nada nuevo? Pero esta racistada que ha venido, tío. Es que, ¿quién va a jugar con Miles Morales? Es que no lo entiendo. Te lo juro, creo que se están pasando de darle protagonismo a Peter, eh. Es que ¿a quién coño le apetece jugar con Miles? Si es que está guapísimo y con el puto traje este de puto loco. Traje de Secret Wars Civil War. Mierdonazo, pero lo voy a pillar. Y me pillo los estilos. Mierdonazo muy gordo, eh. Bastante gordo, eh. Dame, dame, dame este. Mire, 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 mire el traje ahora, eh. Y conforme vaya avanzando la historia, como que será cada vez más cabrón. Cabrón, ¿sabes? Más agresivo, más lleno de venas, más... Como más loco, ¿no? Qué guapada, tío. A ver, tenemos cositas y habilidades. Tengo un punto solo. Que vamos a meter... Pap, círculo... Bueno, esto no me interesa mucho, tío. En algo del venoso, ¿no? Cantidad ganada en el medidor. Esto es muy importante. Ignora el límite de enemigos a los que arrastra el simbionte. ¡Qué dios! Primero esto. Y luego lo otro. Primero esto y luego lo de la derecha. ¡Esto se acabó! Puedes detenerlos así, Derman. El negro te sienta bien. ¡Hazte los locos! Qué pasada de juego, tío. ¡Qué pasada de juego, tío! ¡Ah! 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 Dad gracias de que aún podáis andar Totalmente, tío Qué pasada de puto juego, tío Me está flipando, la verdad, eh Me lo estoy pasando increíble, tío El combate con lo del Venom, eh Esperaba poder darle un respiro a MJ Pero estoy molido Me vuelvo a casa a descansar un rato Vamos a casa, es que me apetece seguir haciendo principales Es que me apetece tela, seguí con la historia, eh, tío Es que está en un punto increíble Se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas Vaya, hombre, me he quedado aquí pillado Es que está en un punto brutal, eh Está en el mejor punto de todo lo que llevamos Quiero saber más, quiero saber más cosas, tío Quiero ver cómo evoluciona esto, por favor Vamos a seguir un poquito más, eh Vamos a seguir un poquito más, tío Si eso en el tercer día nos ponemos a hacer secundaria a full Pero a ver, es que claro, secundarias hay Mira, mira, por todos lados Esto no sé qué coño es Tenemos también esto Es que necesito, sobre todo para farmear Para el tema de la tecnología del traje Secundarias tengo que hacer para pillar Esto, ponerme más vida Sí, sí, pero quiero saber Vamos a intentar dejar la historia en un punto En el que se estanque un poquillo Y ahí full secundaria, ¿vale? A lo mejor la historia no para de mejorar hasta el final Pero Como todavía queda mucho juego Pilla la araña Ahí está Vámonos Spiderbot clásico O un día solo de secundaria también Mira, aquí hay un delito Vamos a hacerlo Lo guapo que tiene que estar el juego Para que no haga secundaria, total Lo motivado que estoy con la historia Para que ahora mismo me la pele, ¿sabes? El contenido secundario Que además se está volviendo loco, tío Un Popular Opinion Un Spiderman Un pelín más agresivo y violento Está mucho más guapo, tío No le pega nada al personaje Porque el personaje no es así Pero Le da un toque guapísimo, tío Un Popular dice Hombre, entiendo que la mayoría de gente a la que le mola Spiderman Le mola como es Spiderman O sea, como es Peter Parker, ¿no? Y como es de buena gente Y como es de De dadivoso Y como es de ¿No? En plan Yo creo que la gente dirá Que si Spiderman de repente Tiene como una vena Malvada o O tiene ganas de hacer daño Como que pierde un poco la esencia, ¿no? Que para eso están otros personajes y tal Que Spiderman es pues buena gente y ya está, ¿no? O sea, Peter Parker, perdón Bueno, Spiderman en verdad No, Peter Parker Esta gente a hacer Wolverine, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La peña que hace este juego a hacer Wolverine Yo no digo nada Ese juego saldrá en 2026 Supongo Por ahí Vale, ¿y el delito? ¿No había un delito por aquí? Debemos reevaluar el concepto que tenemos de los héroes Como advertí Un monstruo del que se nos dijo que estaba curado Ha vuelto para aterrorizarnos Y Spiderman no nos ha protegido El doctor Kurt Connors Y sal Anda suelto por la ciudad El buen doctor Ha arrastrado a Spiderman Por las calles En una de las muestras más patéticas de heroísmo Que he visto jamás ¡Qué pesado! Lo ha sido heroico Destruir valiosas antigüedades del museo Sí, lo ha sido Lo ha sido heroico Demoler bloques enteros Dañar las infraestructuras Y costarle millones al contribuyente Es un hater, ¿eh? Y que hay de las docenas de agentes de la ley Heridos al intentar resolver un problema de Spiderman Por supuesto No estaba solo en esta terrible pantomima Los cazadores siguen campando a sus anchas Sin rendir cuentas a nadie El nivel de devastación que han sufrido los vecinos De esta hermosa ciudad Es insoportable ¡Basta, por favor! ¡Cuánto van a su trabajo nuestros queridos políticos! Este hace hilos 100% No podemos esperar más Este disfruta cuando hace un hilo Y de repente Pilla interacciones ¿Esto qué coño es? Una caja doradita Cuidado, ¿no? Esto que son 100 componentes por ahí Tecnología de los cazadores Creo que puedo darle mejor uso que ellos Bien Componentes poco comunes No tengo nada ahora mismo Pero bien, 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 bien Me los puedo encontrar también por ahí Te das una vueltecita por el mapa Y pillas mierdecilla fácil, ¿eh? No tardas mucho, la verdad Madre mía, tío Estoy flipando, tú Esa es la historia que te había comentado Quería saber que te... ¡Es increíble, MJ! Estoy deseándole... Espera ¿Aún tienes el traje? Creí que Connors te ayudaría a quitártelo ¿Y qué pasa con Harry? Perdona, podemos hablarlo mañana Estoy muerto por la pelea con Lissar Ni se ducha el hijo de puta, ¿eh? ¡Qué asco, tío! ¡Hostia, y lo arropa! Hostia, te han doxeado ¿Saben dónde vives? No tienen tantas armas ¿Qué? ¿Vas a ir tú sola contra toda esa gente? ¿Y dónde está el Peter? ¡Despierta! Recibido No puedo salir por las ventanas Las escaleras son mi mejor baza ¿Dónde estás, Peter? ¡Has llamado a... Voy por detrás Feroz, informa ¿Cuál es la situación? Cocina despejada Miraré la lavandería Vale, están todos de espaldas Parece que aquí no solo vive la araña ¡Ha caído un cazador! La... Cállate la puta boca Si tienen cubiertas la entrada y la puerta trasera Quizá pueda ir por el sótano Dale, dale, dale Por favor, no sueles Gracias No son las del otro mundo Pero son más entretenidas Sí, están mejor hechas Pero es que la de... Las partes de Mary Jane En el primero Eran una puta basura gordísima, tío Era... Estabas deseando que terminaran Porque es que era aburrido Ultralineal Esto también es muy lineal, pero... El banco de trabajo de Pete Tiene un poquito más de chicha, tío Las de antes eran muy malas Muy malas, muy malas, tío Muy malas Lanzate las arañas Ah, perfecto A ver si lo digo por machismo, claramente, pero... ¿Qué? ¡Alto! ¡Dios! El Miles grabando TikToks Miles, socorro MJ puede usar su lanza de las arañas Para enredar a los cazadores al entorno Cuando la mira se vuelve roja A la calle de Nado Vale Vale, vale Igual que con Peter, ¿no? Vale A ese puedo enredarle al coche Pero no estaba dormido Pero no habéis visto el plano En el que han enfocado la cama Y justo no estaba Vale Vale A ese tío Ahí está Joder Por fin no sois subnormales Y os dais cuenta de algo Madre mía Retiro lo dicho Y este apuntando a la casa Que ya ves tú lo que le va a caer Bien Peter ha ido Por allí, ¿no? Entre... Por esta casa hacia adelante, ¿no? Si Spider-Man y Batman lucharan Spider-Man le metería un folladón, ¿verdad? Es que claro, Batman Al final Batman no tiene superpoderes Un tío rico Que sabe artes marciales Bueno, que no tiene superpoderes Lo podemos discutir Porque la fuerza que tiene ese tío Pero Spider-Man se lo revienta, ¿no? Vale, una distracción ¿De dónde ha venido eso? ¿Y qué pretenden que haga? Porque claro Es mejor tirarla más para allá Y a esta tía Pegarla a la pared No me lo puedo creer Se ha separado la telaraña de la cabeza ¿Qué cojones? ¿Cuántos errores tiene visuales, tío? Me estoy guiando loco, ¿eh? Lo tuyo es mortal Pero lo mío no O sea, ¿yo qué culpa tengo? Yo no hago nada para... O sea, yo no estoy forzando el juego Ni haciendo cosas raras Para que ocurran cosas, ¿me entiendes? Yo estoy jugando Yo no estoy buscando los putos bugs Y unos pesados Vale A ver un momento Porque por aquí no es Esta casa no es ni tuya, ¿eh? Abre la puerta En serio ¿Dónde está la policía? Tío, la poli El ejército ¿Alguien? ¿Pero qué ciudadano está seguro En este universo, tío? Me han dado a mí la copia mala, ¿eh? Yo creo Me han dado la copia bugueada a mí, ¿eh? Aquí G10 A comprobar la zona de construcción Vale, en cuanto pases al lado del coche Te caerá del puto pulpo ¿Puedo saltar esto? No puede saltar el seto Ese tío de ahí seguramente me toque los cojones, ¿no? Segunda casa despegada Comprobando la tisera ¡Qué cagadón! ¡Oh, qué cagadón! ¡Corre! ¿Puedo matar al perro? No, ¿no? Con la pistolita no puedo En sigilo, ¿no? ¿Tienes el parche del día 1? Por supuestísimo, tío Desde aquí le doy Pero si estoy apuntando a la pared, ¿no? Vale, yo creo que vamos a ir mejor Por el otro lado, ¿eh? ¡Hostia! Me muero, ¿eh? Yo creo que me muero 100% Como que derribo No puede pasar Ok Solo una Vale ¿Y esto qué coño es? Para distraer, ¿no? Para distraer a absolutamente nadie Porque ya está todo el mundo muerto Creo que Pete ha ido por aquí Perfecto, corre ¡Un herido! No me han dado de milagro, ¿eh? Podemos rastrearte a donde sea Me hace gracia porque no se llaman entre ellos, ¿verdad? Ven a una... A una intrusa y nadie dice nada Van individualmente a por ti Cuando sería mucho más fácil pedir refuerzo Y sé varios Voy tras la chica Voy tras la chica Y se da la vuelta por donde no me ha visto Me ha visto, va hacia mí Voy a por ella Y se da la vuelta Espero que Pete esté ahí detrás Está, está ¡Equipo 5, en marcha! ¡Que el resto siga en sus posiciones! Está ahí ¿Cómo llegó hasta esa casa? Cazadores Esa mujer lleva acechándoos toda la noche Mientras seguíais Spiderman Cuando lo encontréis Ella andará cerca Traedmelo a los dos ¿Me ha visto? No No me ha visto Es que con ese tío ahí va a ser difícil esto Si se mueve de ahí estaría bien, la verdad ¿Qué tal la lluvia? ¿Qué opinas? Muy blanca, ¿no? Aquí tampoco tiene impacto en superficie La lluvia Pochilla ¿Cuál es la mejor lluvia que habéis visto en un juego? Yo es que, ¿en qué juego es donde he visto una lluvia? A ver, la del The Last of Us 2 es brutal Esa lluvia se ve increíble A chuparla Coño, Silvan La del Red Dead 2 Puede ser también ¿Por qué me manda a callar si soy yo la que está siendo cazada? Buah, ahora así la lluvia está guapa, ¿eh? ¿Qué me dices le pasa a Pete? No es el mismo Creo que tiene algo que ver con ese traje Se llama simbionte Y es alienígena ¿Qué? ¿En plan lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo, maestro Por favor Eso intento, MJ Vale, vamos a por él No creo que peleen, ¿no? ¡Es Peterman! ¡Soy yo! ¡Pues sigue, parece! ¡Me lanzó una tapa de alcantarilla! ¿Seguro que te la lanzaba a ti? Bastante seguro Se paró fuera del túnel de Queensboro Allí hay cazadores por todas partes Voy para allá ahora Que los cazadores no vuelvan a huyentarlo ¡Tú puedes! Cambio de posición En la vida ¡Que te muera, coño! ¡Lifletas vuelan libres! ¡El túnel! ¡El Stylen! ¡Spiderman, para! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Mira que antes ya pensaba que era raro Pero esto es otro nivel Es casi como si no estuviera aquí ¡Arriba! ¡La araña! Vale ¡Hala, hala! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Spiderman! ¿Recuerdas? ¡Vamos! ¡Despierta ya! ¿Cómo voy a terminar la redacción de la uni sin mi tutor favorito? ¡Que va! ¿Has tenido suficiente, Spiderman? Ya casi estoy, Mike ¿Cómo está Peter? ¡Enfadado! Y no escucha nada de lo que digo Entonces quizá debamos probar otra cosa ¡Se admiten sugerencias! ¿Dónde está el Peter? ¡Cambiando! ¡Lanzo flechas! ¡Derribad a la araña! Vale Otro menos Otro menos Miles Enciérranos a Pit y a mí en el túnel ¿Qué? Si puedo hablar con él a solas Lograré hacer que reaccione MJ No sé si eso es una... ¡Hazlo, Miles! ¡Madre mía! No es posible que el simbionte haya creado otro traje distinto Y que ese no sea Peter Parker, ¿no? Y sea el simbionte solo Eso no puede pasar, ¿no? Obviamente el simbionte necesita un huésped, ¿no? Digo, es que imagínate que el Peter sigue acostado Y en realidad esto es un Peter Es el simbionte Pero bueno, ¿sí? Hace falta alguien por cojones Pero no veo a Pit Espera ¡Qué guapas estas misiones, tío! ¡Espera! Yo Solo quiero hablar Pero es que está completamente ido ya, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me acabo de buggear otra vez, tío ¡Pues para los putos bugs! ¿En serio? ¿Qué pasa, tío? ¿Pero que me quedo pillado aquí? ¿Qué cojones, tío? No quiero hacerte daño ¿A dónde vas? A esto le hacía falta un mesecito de parches, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Para! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Es rápido! ¿Pero hay vueltas atrás de esto? ¿O esto ya es un bucle? ¡Ah! 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 Sé que aún estás ahí, Peter. ¡Ah! Sé que sí que está ahí. ¡Ah! 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 Y este haciendo tisto. MJ, ¿alguna novedad? ¿Cómo va todo por ahí? He encontrado a Peter, pero... Está dormido. ¿Eso es bueno? No. Voy a intentar despertarlo. Puedes detener a los cazadores un poco más. No me hagáis esto, Insomniac. En este momento me voy a poner a pelear, tío. ¡Para ya! ¡Ah! 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 ¡Que va! ¡Ah! Sabes, estamos armando un buen jaleo. La policía no tardará en venir. no creo que venga no creo eh no lo dudo la poli me parece a mi que se tiene que preocupar hostia tu puta madre que me matan eh por raro que parezca me pueden matar eh que ha pasado tío vamos a ver he esperado aposta a que me saliera en rojo para darle al círculo pero no se puede esquivar obviamente es un tiro vaya vaya tiraco de francotirador que me he llevado eh eso es bueno no voy a intentar despertarlo puedes detener a los cazadores un poco más lo intentaré eso ha sido una mala idea quien se ha peido ojo sabes estamos armando un buen jaleo la policía no tardará en venir todo aquí juntito vale vale no 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 81 golpes hay que llegar a los 100 se me ha cortado ¿por qué? si no me han dado que pesado el puto perro de mierda me muero, eh bien cuidado se ha matado estamos oh no la grúa no responde oh claro que no responde es una grúa aguanta aguanta ¿de qué? ábrelo cid despierta despierta quizá te escueza un poco mj corre ostias no pretendía hacerte daño quiero mirar quiero mirar escúchame donde ha comprado la pistola la chavara porque lo vea sirve para todo puedo salir la pistola hace más que Miles Morales espero que te apañes mejor que yo Miles hostia puta Miles Miles está tieso hemos registrado el túnel ha huido de momento pero muy pronto vendrá mi encuentro no 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 ¿Qué? Entiendo que es un sueño, ¿no? ¿Es un sueño de Miles? ¿Qué coño es esto? Ah, que simplemente... Por la puta cara, como quien se va de borrachera. Como si no hubiese echado la siesta del siglo. O sea, es... Como si te quedara con su pelota y yo me devuelve... Perdona, ¿te importa devolverme ya a Play Doh, tío? O sea, que quiero seguir jugando. O sea... Y además, ¿por qué oigo el audio del juego así? ¿Lo escucháis como embotellado? ¿Veis que escucho mucho los pasos y las voces de los personajes, pero poco la calle? Es por el traje, ¿no? Y obviamente, de repente, se ha dormido y no se acuerda de lo que ha pasado. O algo así. ¿O qué? Nuevo artículo de Mary Jane. Nuevo artículo de MJ. Espera, ¿lo ha publicado sin que lo leyese yo antes? Life. Es que lo pones a cámara lenta, miras las animaciones y te das cuenta de lo fluido que es todo, ¿eh? La transición entre animaciones es que no se ve, no se nota, tío. Eso tiene un mérito brutal, ¿eh? ¿Qué le pasa a Spiderman? Nos llega un informe de toda la ciudad del veterano trepamuros haciendo gala de un comportamiento poco digno de Spiderman. Daño material en lo da tiempo. Y este hombre empastillándose, ¿por qué? ¿Qué se va a morir? Eh, colega, ¿cómo estás? Necesito recuperar el traje. ¿Qué recuerdas de anoche? Ah, recuerdo sentirme cansado. Pete, no eres tú mismo. El traje te está cambiando. Este traje es la razón de que siga vivo. Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes un par de pastis si me cuentas cómo estás? ¡Eh, no! Me estoy partiendo el lomo intentando salvarte y esto recibo a cambio. He dicho que no. Vi tu historia. Intenté contártelo. Sí, pero no lo hiciste, ¿a que no? No puedo perder el trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Ya lo hice. Y la verdad es que yo soy el héroe, no tú. No. Pues como esto se sigue haciendo bola, no van a poder pararlo jamás, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué tal fue la visita con Harry? No se preocupe, Harry se pondrá bien. Te agradezco. Que seas su amigo. Os he visto a los dos crecer juntos. Eres casi otro hijo para mí. Estoy orgulloso del hombre que eres. Pero él no sabe que le tienes que dar el puto traje, tío. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, porque el Miles, la tocada de picha que se está pegando. Yo volví a casa anoche y no responde a mis llamadas. A ver, está envenenado y secuestrado. Estoy en la oficina. Dile que venga a verme, ya. ¿Por qué nadie puede apañársela solo? Siempre pringo yo. Pero no le vas a decir... Tío, esto no es un bug, ¿verdad? Esto es aposta. Que me haya cambiado el audio es por el traje, ¿no? Y porque como que percibo mucho más otro tipo de sonidos y eso. Entiendo que es por la evolución de Peter. Con el simbionte no es... Es un bug, ¿de verdad? Es bug, creo. Que no, que no. Que esto tiene que ser el traje 100%, señores. ¡Mira, mira! ¡Mortereta, eh! Tengo un puntito de habilidad. Miles dice... Te he estado llamando. Durante horas. Y nada. ¿Sabes que Miles quería cazar a Lee? Que lo encontraré. Veré en los espinos. ¡Que lo encontraré! Lo tengo todo controlado. Miles no deja de hablar de cómo ser mejor Spiderman. No del Insti, no de sus amigos. Solo quiere ayudarte. Ahora tienes que ayudar a Miles. ¿Cómo he llegado aquí? Y te la pela, ¿no? Anda, que el Kraven tiene menos luce, tío. Que un barco de vela. Vaya, meterte en una jaula siendo tu Spiderman. ¿Qué haces, tío? Hace así, la abro y a chuparla. Está bien protegido. A ver, también es verdad que ha puesto láser. Supera los láseres, vale. No ha funcionado. Tal vez otro sí lo haga. Ha funcionado. Ahora solo queda bloquear el resto. Vale. Eso es. He despejado un pequeño camino. Perfecto. ¿Dónde estoy metido? Hola. Esto es Scorpion. ¿Todos estos eran prisioneros? Aquí es donde guardaba el Kraven. A Scorpion, a Electro, a Vulture. A ti también. Al Lee. Estaba aquí. Está disco, ¿no? Estás en Valdivia, Chile. Hostia, por... ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pity, MJ? Pues ya estaría. En cuanto escuche un weón de fondo lo podremos confirmar, pero... ¡Uff! Tío, creo que pocas veces me he enganchado tanto en una historia en un mundo abierto y no me he puesto a hacer secundaria. Lo digo en serio, ¿eh? Es que me apetece seguir y seguir y seguir. Soy incapaz de luchar contra mis instintos básicos de ponerme a limpiar un puto mapa, ¿eh? Pero porque es que... Es la polla, tío. Tío, yo creo que me gustarían las películas. O sea, si me gustan los videojuegos de superhéroes... A ver, en realidad no tiene nada que ver. Pero si me gustan los juegos de superhéroes, ¿me deberían gustar las películas? Yo creo que no, en verdad. Estoy diciendo una tontería. Yo creo que me veo Avengers y puede que no me guste, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo de peli de superhéroes. Me gustan los videojuegos al final. Mira, aquí está el tigre. La diva, ¿no? Se llama... Tranqui. Vale, esto lo podemos hacer con sigilo, ¿no? ¿Cuánta gente hay aquí? Tienes razón. Ya no hay nadie. Los pequeños... Vale. ¿Tecnología de Oscorp? ¿Para qué la necesitan? Había tres y ya no hay ninguno. Mira dónde se ha quedado. Vale. ¿Por qué me encerraría aquí, Craven? ¡Junkey! Te necesito, tío. Sí, va a haber cobertura aquí por los cojones. ¿Qué es esto? Momento pelea. Momento pelea en un videojuego. Ah, momento escapar. ¿Veneno? Debo salir de aquí. Vale, aquí hay tres luces. Esos generadores tienen pinta de mover los ventiladores. Mejor, pero no bien. Mejor, pero no bien. Tengo que encender los demás. Así, sí. Uno más. Vale. ¿Cuál falta? Esa puerta parece la única salida. ¿Vosotros sabéis salir de aquí? Hola. Tú nunca saldrás de aquí. Ya, eso me parece a mí. ¡Pumaparrit! ¡Pumaparrit! ¿Y a qué viene tanta trampa? Prueba tu valía para mí. ¿Qué está ocurriendo? ¡Pumaparrit! Vuestro jefe está tirando la casa por la ventana, ¿eh? Siempre lo hace. Demuéstranos de qué eres capaz. Vale, me estoy quedando guajao, ¿eh? Vale, otro menos. No dejaré que me dé. Y me acabo de dar, ¿sabes? ¡Pumaparrit! Hay que esperar a hacerle barrio o algo, ¿no? Primero los minions. Vale, ahora este tío. Si le tiro esto, se la suda. Este es como el minibot de antes, ¿no? ¿Qué cojones? Muérete, coño. Pues ya están todos. Habrá alguna forma de salir de aquí. El jarrón se me lo he cargado porque me ha salido de la polla, así que no quiero ningún tipo de queja ni de pregunta. Este sitio es eterno. ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si... ¿A Ganky? ¿Para qué lo quieres tú a Ganky, tío? ¿Habrán cogido a mamá? Craven está pidiendo más drones garra arriba. Se lo debe de estar pasando bien. No suele jugar tanto rato con la comida. Vale. Si el modo fidelidad, el modo de 30 FPS, se nota mucho en temas de iluminación en los interiores, esto se tiene que ver increíble. Porque ya se ve que te cagas a 60. Vale, peligro, peligro y peligro. Craven cree que este será el definitivo. Me pregunto si tendrá razón. La electricidad está inundando el ambiente, sí. Han fallado tantos que parece imposible que nada pueda matarlo. Eso ya lo veremos. Vale, están todos en peligro, ¿eh? Ay, ponía sin peligro ahí un momento. No vayan a ir los dos, hijos de puta. Quédate solo, quédate solo. Quédate solo. Peligro. Peligro. Baja y tira la ulti, pero ¿nos apetece sigilo un poquito? Sin riesgo. Pone peligro. Peligro, peligro. Tira para acá. Peligro. Sin riesgo. No, no, son tontísimos los NPCs, ¿eh? Son tontísimos. Muy tontos. O sea, pueden marearlos un montón. Puedes hacer lo que quieras con ellos, vaya. Los llevas por el escenario a tu voluntad y te los cargas a tu voluntad. Han estado espiando a Pete. ¿Le habrán pillado? ¿Una grabadora? Todas las noches sueño con mis últimos momentos. Mi cuerpo yaciente bajo el cielo de mis ancestros. En un campo fertilizado con sus fracasos. Sus lágrimas caen desde las estrellas mientras me consume el fuego. Pues he hecho lo que ellos no pudieron. Solo un igual puede probar mi último aliento. Solo un igual. Podrá enviar mi alma a las profundidades del infierno. ¿Creíben está liando todo esto para tener una última pelea final épica con alguien que él considere que esté a su altura? ¿Por eso está liando todo este puto pifostio, tío? ¿Para pelearse con alguien igual de fuerte que él al final de su vida? Y ese último esfuerzo hacerlo con un enemigo que él diga Dios, qué guapo ha estado esta pelea. Pues por ahí si me lo marca todo, ¿no? Bajamos y tiramos la ulti con dos cojones. Dios. Dios, se ha reventado la cabeza contra el cristal, ¿eh? Dios, se ha reventado la cabeza contra el cristal, ¿no? ¡Ale! Vámonos Ya, pero no vamos a llegar a esa puerta Aquí se va a romper una pared o algo, tío He de averiguar por qué Kraven me ha traído aquí Solo tengo que salir de aquí Y llamar a Spiderman A ver si está bien Ese es Maldini de Mundo Maldini, ¿no? La luz natural me parece preciosa ¿Qué cojones? ¡Vale! ¿Qué está pasando? ¡Esto es! ¡Vale! Pof, te has equivocado de puerta en la escena de Twitch Así te dan el partner, ¿eh? Cuando me dieron el partner fue parecido El puto moto del mono Estás equivocado de habitación en la casa de Juan Tiene 67 amigos gitanos ¡Un coliseo! No hay escapatoria Lo he intentado Este tío se ríe viendo cómo se matan entre sí, ¿no? Te esperaba más pronto ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad A muerte O morid aquí juntos ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción Siempre hay otra opción ¡Qué guapo está este juego, tío! Saltas sobre ataques horizontales bajos Vale Ya me he cansado de pelear contra debiluchos No tendría que haber gastado la ulti, tío Te muestra que mereces mi vida Ah, ¿no he esquivado eso? Entiendo que quieras matarme Pero no puedo dejar que lo hagas ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui Espera tu momento, que tengo que pillar esto ¡Cuidado! Vale Vale No puedes escapar de lo que hiciste Los demonios internos El aliento del diablo El atentado del ayuntamiento No me mentes, mis pecados ¿Qué es lo que he hecho? ¡No tienes ni idea! Vale Debo ser marco Pero ¿cómo sé cuándo va a ser de abajo, tío? Ah, puede usar tilugios ¡Sí! ¿Te ha traído aquí Craven? ¿O ha sido algo voluntario? Uno Abórrate el consejo de superioridad Los dos estamos en esto Parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto Te equivocas ¡Pam! ¡Pam! Y ahora salto, ¿no? Él despierta algo el día ¿Qué cojones está pasando, tío? La puta cámara A veces me quedo ahí pillado Y no veo nada Vale, vale No es difícil Estaba yo esperando más a los ataques Pero si te pones agresivo Le bajas la vida rápido Ya me he cansado de pelear Contra debiluchos ¡Un segundo! Demuestra que mereces mi vida Entiendo que quieras matarme Pero no puedo dejar que lo hagas ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? Yo moriré como el hombre que fui No puedes escapar de lo que hiciste Los demonios internos El aliento del diablo El atentado del ayuntamiento No me mentes, mis pecados Sé lo que he hecho No tienes ni idea Uno Vale Atrás No quiero pelear aquí Si podemos pelear Más en el centro No dejes que tu presa Te acerque demasiado, araña ¿Te ha traído aquí Craven? ¿O ha sido algo voluntario? Ahórrate el complejo de superioridad Los dos estamos en esto Parece que la cárcel No te ha cambiado en absoluto Te equivocas Bien hecho Él despierta algo en ti, araña Tú en él Muéstrame más Entiendo que no será solo esta fase, ¿no? Venga Dame una oportunidad Atrás ¡Nunca me derrotarás! ¡Spiderman no mata! Nunca me derrotarás Nunca has luchado contra este Me siento... raro ¿Le ha hecho algo al veneno? No me puedo meter ahí Tío, espérate que no veo nada Hola otra vez, poderes de veneno Me he curado, pero vale Lo sale de abajo, pero no lo ha pillado ¿Cómo entro ahí dentro, tío? ¿Cómo entro en el escudo? Me siento... Me siento... raro ¿Le ha hecho algo al veneno? Demasiado lento Hola otra vez, poderes de veneno Eso es Vale con el veneno Ahora usa toda tu fuerza ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que te hiciera en el pasado Nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? ¡Pero pega, coño! Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste Joder, mal, mal por mi parte Perdón, eh Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón No Mi veneno no funciona Demasiado lento Perfecto Es rápido Necesito una abertura ¿Qué? Pero si aquí va Ahí, ahí, allá Cojones Me sale el indicador Le doy a esquivar Y me lo como Vale Me siento... raro ¿Le ha hecho algo al veneno? Es la única forma Sí De vuelta con el veneno Eso es Ahora usa toda tu fuerza No te muevas tú ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que te hiciera en el pasado Nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste Ah, eso era... Vale Quiero poder curarme, la verdad ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está! Y no le doy Es rápido Necesito una abertura Bien hecho Ah, eso es saltando Perdón ¡Sí! Por fin una batalla digna Esa energía negativa me hará pedazos No lo pierdas de vista, araña Te llevará lo que es tuyo ¡No te muevas! ¡Pare que sea rápido! ¡No cabrón! Lo siento, chaval ¡Hostia, qué hijo de puta! Cuidado Me siento raro ¿Le ha hecho algo al veneno? Venga, vamos ¡Qué decepción para mí! ¿Probamos mi nuevo veneno especial? ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que te hiciera en el pasado nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste ¡Ay, que no veo! Esta es la buena, ¿eh? ¡No te muevas tú! Me han cortado el ataque por la cara, ¿eh? La verdad ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Por fin una batalla digna! ¡No! Esa energía negativa me hará pedazos No lo pierdas de vista, araña Te llevará a lo que es tuyo ¡Es rápido! Necesito una abertura Intenta agibar ahí, pero no ¡Vamos! Olvida ¡Hola otra vez, poderes de veneno! ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¡Vamos! ¡No quiero tener que matarte! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado ¡Qué! ¡Pero si eso! ¡Adiós! ¡Ve, este ataque te lo cortan por la puta cara! ¡No te muevas tú! ¡Pero tío! ¡Pero por qué me cortáis los ataques, hijos de puta! ¡Mátame, cuervos! Me mata, ¿eh? Me va a matar, sí ¡No! ¡No! Esta será la última vez que le hagas daño a alguien ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Venga, dame una oportunidad! Me voy a morir, ¿eh? ¡Sí! ¡De vuelta con el veneno! ¡Su poder sobre ti se ha disipado! ¡Recupera el control! ¡Casi me muero otra vez! ¡No! 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 Hagámoslo a mi manera ¿Dónde estás? No es posible ¿Esto eres tú? ¿Qué coño? Tengo que mantener la cabeza fría En realidad no estoy aquí Nada de esto es real ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma Veo a un niño Que tiene miedo de quedarse solo De fallarle a su familia ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! ¡Sigue rayándome la cabeza! ¡No! 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 ¡Puedes! ¡Hacerme daño! Todo el mundo tiene un límite Hasta Spiderman Solo es cuestión de encontrarlo Y tengo todo el tiempo del mundo Para descubrir el tuyo ¡Qué guapo, tío! ¡Sal de mi cabeza, tío! De tu cabeza Aunque hay tantísimo que ver aquí Tanto dolor Tanto dolor Tanta duda ¡No estoy escuchando! ¿Dónde está? Miles ¿Ped? ¿No lo entiendes? A ver, lo intenté Intenté enseñarte Compartirte en un héroe Sabía que serías un segundón ¿Cómo? No has hecho más que decepcionar a la gente O poner a gente en peligro Son tus malos pensamientos, ¿no? Spiderman ayuda a la gente Tú solo les haces tanto Eso no es cierto Oye, no mates al mensajero Ni siquiera soy yo Aquí has decepcionado Dándote donde más te duele todo el rato Hola, ¿hay más enemigos? Por la cara Enfréntate a mí, tío ¿Quieres acabar con esto? Pues luchemos O sea No me molan los diálogos, ¿eh? No pegaba ahí un tío No, no pegaba nada Sé que eres tú, Lee Sí, claro que sí Siempre estoy aquí para ti Lo hago todo por ti No te escucho Ya, no me sorprende que digas eso Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? No haces más que pedir ¿Y tú qué haces, cabrón? Pones en peligro a Hailey ¿Y todo por qué? ¿Qué recibimos a cambio? Yo lo sé, estoy... Nos dejas atrás Eso es lo que recibimos O acabamos como fin Ganki Ganki Sé que dije que no era culpa tuya Pero... Supongo que me dabas pena No quería que te sintieras responsable Sobre todo después de... No Sobre todo después de que tu pap... ¡Cállate! Esto acabará cuando tú quieras, Miles Tarde o temprano me dejarás entrar Y hasta entonces, sigue luchando Vaya fumada, tío A pegarle a mi madre No Ya la ha pegado él No puedo seguir así, Miles Nunca estás en casa Siempre estás en peligro Lo sé Vas a conseguir que te mate Pero no ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles Nunca debí dejarte lo intentaras Solo ha conseguido que me sienta más sola Y ponerme más en peligro ¡No! Quiero protegerte Y lo haré Eso ya lo he oído Pero es que en parte tiene razón, ¿eh? No, de ti El día que él murió ¡Mamá! Tu padre me dijo Esa misma mañana Que todo lo que hacía ¡No! ¡No, no, no! Miles, por favor Te quiero Ya es suficiente, Lee Miles ¡He dicho que es suficiente! Tienes razón Es más que suficiente Tengo todo lo que necesito Necesito ¡Para de una vez! ¿Papá? ¿Qué tal, grandullón? ¡Cómo me alegro de verte! Han cambiado muchas cosas Desde que me fui Te has convertido en todo un héroe Pero no podría haberte salvado Ni a Finn Si Spiderman Si Spiderman no puede proteger a todo el mundo ¿Quién lo hará? Anda, venga Eres más que simplemente Spiderman Puedes intentar esconderte tras esa máscara Pero yo sé quién eres de verdad Y por lo que luchas He estado observándote ¿En serio? Y me duele ¿Qué has sido del chico al que críe? Eres un cobarde Una mancha En nuestra familia No lo dices en serio Sí O como todos Eres un fracasado, Miles Y siempre lo serás ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Ninguno de vosotros! ¡No! Por hora de darse por vencido Ríndete, Miles No ¡Ríndete! De eso nada ¡Ríndete! 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 ¡Flujo inverso! ¡Qué guapos son nuevos, eh! Se acabó, Lee No pienso seguir con esto ¿Quieres saber quién soy? Soy el chaval a cuyo padre mataste en el ayuntamiento Murió porque decidiste que tus problemas eran más importantes que la vida de toda esa gente Jefferson Davis era un héroe que salvó a la gente de ti ¡Dios! Miles ¡No! No voy a escucharte más Perder a mi padre No es lo que me está frenando Yo era el que hacía eso Pero eso acabó Y si ganas, el Kraven te deja escapar Lógicamente no, ¿no? Por favor Cuando salgas Busca a Spiderman No permitáis que escapen No permitáis que escapen Hijos de puta, tío Te dejan ahí, ¿sabes? Con toda la puta duda Nivel 30 Es que dan ganas de hacer otra y otra y otra y otra Es que no paras Hola Soy el doctor Connors Lo siento, Harry me dio tu número Es que Por favor Vuelve al laboratorio Tenemos que quitarte el simbionte Ahora, ahora vuelvo Se está adueñando de tu mente Y la cosa va a ir a peor Estoy ocupado Nadie escucha Ahora, ahora voy a que me lo quitéis Que tengo ganas de que me quitéis esto Otra misión por aquí A ver, un momento Trajes tenemos otro disponible Para Peter La de Iron Spider Qué guapo este traje, ¿no? La mezcla de Iron Man y Spiderman Me lo voy a pillar Y los estilos también Está guapo este, ¿no? Muy guapo Es que este es el mejor traje El del simbionte Y habilidades Tenemos dos puntos, ¿no? Ah, bueno, espérate Hay otro traje más No se puede cambiar el traje de Miles Durante esta misión El traje de Peter Sí se puede A ver, habilidades Tenemos dos puntitos Que deberíamos meter En aumentar el ritmo Al que se llena Lo del simbionte Y lo de veneno Esto es crucial Muy importante esto Y viene de puta madre En verdad, ¿eh? Vale, traje Eh... Traje... Ya está No sé por qué me sale Como que me falta algo, tío Eh... Arañita en el Empire State Vamos para arriba ¿Dónde está? No la veo Eh... Te he visto Tenerantes y haters De Danica Tengo noticias Vale Han visto a Spiderman Directamente aterrorizando Un barrio de cuerdos Un testigo de la zona Cuenta que se movía Como algo salido De una pesadilla Pero cállate, chivata Mirad Los cazadores son malos En serio Pero un Spiderman poseído Es una catástrofe Ha quedado guapo eso, ¿eh? Y aún peor El otro Spiderman Desaparecido en combate Tengo los comentarios abiertos Contadnos lo que sepáis Cualquier avistamiento Del joven Spiderman Quiero saber Tiene que estar bien Y yo Ya está, ¿no? Uy, mira Componentes Vale Señores Yo creo que por hoy está bien Son las cuatro y media Otra más Que esta es corta Que dura cinco minutos ¿Esto de verdad? Sí Más tecnología robada La siguiente dura poco Cabrones Son las cuatro y media De la mañana casi, ¿eh? Es muy tarde Y mañana y directo también Todo el día con el André Entonces Por eso lo digo ¿Es corta la siguiente? Si es corta la siguiente Le damos Pero el siguiente día Full secundarias Al principio, ¿eh? O yo fuera de cámara Farmearé algo de Aunque sea componentes Pero vaya Hay que hacer secundarias, tío Que no estamos haciendo nada, ¿eh? Esto no es propio de mí, vaya Mira, nos faltan aquí Todos los Spader Bots Tal Me falta solo una cosa secundaria Por desbloquear, ¿no? Un par Dos cosas secundarias más Y tenemos todas las misioncillas secundarias Y habría que hacerlas, tío Yo quiero hacer un montón Que llevamos de progreso global Solo un 43% O sea, quiero decir ¿Es corta de verdad o no? Es que si es corta la hacemos Si es larga, hijos de puta Seguro que me estoy diciendo que es corta Para que me metan la misión Dura 45 minutos Y aquí estamos una hora más, ¿sabes? Aquí había una caja Que la he visto, ¿eh? Yo he visto aquí una luz azul ¿Esto qué coño, eh? Se han olvidado de ponerle aquí... ¿Qué es esto, tío? Insomniac Este edificio se os ha olvidado, ¿eh? Dura 5, máximo 10 Confía Venga, voy a confiar Confío Lo mejor de mí se quedó aquí No estoy buscando pelea Craven Tiene al otro Spiderman Atrapado en una mansión Al este de la ciudad Él me salvó Quería que te buscase Y no encontré otra forma de hacerlo Ha sido buena gente Le debo mi vida Mucho más A lo mejor si... No Has hecho bastante Debes de estar orgulloso Me recuerda a ti Ah, vale Que esto es una cinemática Ni siquiera me conoce Ni a Miles Ayuda un poco Y ahora de repente Es un buen tío En cuanto Miles Esté a salvo Lee volverá a la celda Bien hecho Me parece bien Ahora no hay mejor Matad ¿Hace Spiderman Más mal que bien? ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién necesita Al viejo Spiderman? ¿Y qué es lo que tiene Tan bueno El nuevo Spiderman? Ni siquiera puede Con unos cazadores Acabaron con la EMF Y con mi vida Voy a perder la casa de me Y por su culpa Y... Craven Matar A Craven Dios Eso ya ha sido El simbionte 100% Ahí no había Nada de Peter No, no Esta de ir a la guarida De Craven Y tal Seguro que es larga De ir a la guarida Rescatar a Miles Además lo vamos a dejar Un punto buenísimo Tío Lo vamos a dejar Un punto ultra interesante La verdad De la historia Pero esta es larga Es corta Dura 5 minutos Mentira Es mentira No dura 5 minutos ¿De verdad es corta? Confirmadmelo por favor Es larga, ¿no? Es larga Alguien ha dicho que es larga Alguien ha dicho que es larga Dura menos que el anterior Todo falso Es larga Es larga Seguro, tío Es ir a por Craven O ir a por Craven No, a la guarida Tal No, no, no Ya está, ya está, ya está No No, 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 no No, 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 no Que es que si no Nos liamos, tío Nos liamos, nos liamos Y me dan aquí A las 6 de la mañana Para, 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 para Hay que hacer Un montón De mierda secundaria Un montón Yo no descarto Que fuera de cámara Haga algo No lo descarto Para nada Que yo haga así Pim, pim Pille aquí 4 fotos Pille aquí 4 Spiderbot de esto A lo mejor No todo Lógicamente Ni de coña Pero algo pillaré Algún día me apetecerá Echarme un ratillo Yo a mi puta bola Coño, dejarme Disfrutar un poco Yo sin cámara Aunque sea una hora ¿Sabes? Pero nos tenemos que hacer Un montón de mierda aquí Nos tenemos que hacer Un montón de mierda Me está flipando Me está gustando Mucho, tío Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho La historia Ha pegado Un subidón Muy fuerte Muy fuerte Ha empezado Medio lentilla Y medio Bueno Que parecía Que le costaba arrancar Pero No para, eh No para, tío No para Cada misión está más guapa Que la anterior Y te dan ganas de seguir 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 Muy, muy bien, tío Muy bien No, no Yo si hago algo secundario Fuera de cámara Nunca hago misiones O sea, yo si hago es Fotos Y arañas Pero yo no voy a hacer secundaria Tenemos un montón de secundarias Por hacer, eh No puedo abrir la aplicación Pero tenemos misiones De peña Eso no lo voy a hacer Eso sí que lo hacemos en directo Yo me refiero a pillar arañas Y hacer delitos Que es ultra repetitivo Me lo hago fuera Y me farmeo unos cuantos de estos Para gastarlos aquí, ¿sabes? Pero que no Tampoco creo que juegue mucho Porque mañana me levantaré tarde seguramente Porque es súper tarde ahora Después viene André O sea, que ya está el día completo El lunes tenemos lo del Call of Duty Entonces, día completo Así que con la tontería Capaz de no probar el juego otra vez Hasta el martes O sea que Señores Me piro a dormir Muchas gracias a todo el mundo Por estar por aquí Gracias a todos Eh Nos vemos mañana Con el Andresito Mañana tardecita de Cerveza Y Juegos de Miedo Vamos a hacer el capítulo 4 Del Fierce to Fadon Eh Vamos a probar Un par de juegos de miedo Tres que tengo por ahí instalados Y vamos a echar mañana El día con el André El lunes Reví al del trailer Del torneo de Black Ops 2 De los participantes Y nos pasamos la campaña Del Black Ops 2 El martes Spiderman Y después pues ya veremos ¿Vale? Gracias por estar Nos vemos mañana Y nada Que tengáis buena noche Queda poco de noche Pero bueno poco En verdad queda Yo me voy a sobar Mano voy a dormir como un niño Eh Grandes Muchísimas gracias a todo el mundo Por las suscripciones Y por estar por aquí Como siempre Nos vemos